Gafe, 4, 2, 3, ¿cómo andas? Muy bien, ¿y tú, carnal, cómo te encuentras? Bien, bienvenido a Creativo, carnal, mucho gusto. No, muchas gracias por invitarme, hermano, ahí estuvo un poco largo el viaje y ahí nervioso, todavía me encuentro un poco nervioso, carnal, pero aquí estamos. Oye, pues primero que nada, carnal, gracias por aceptar la invitación al podcast, ¿vienes tú de Guadalajara? ¿de dónde...? Sí, venimos de Ciudad de Guadalajara, venimos a hacer también una gira aquí en Monterrey, si lo vemos de esta forma, grabo contigo, si Dios quiere, el día miércoles estoy grabando con Adrián Marcelo, muy probablemente con La Mola, entonces ahí sacamos algo de contenido para estos días que estamos aquí en Monterrey. Adrián, ¿hace cuánto lo conociste? Vi que estuvo en tu podcast y luego vi que grabó él un radar contigo allá en Guadalajara. Como un mes más o menos que lo conocí, se dio chido y él el catorreo. Oye, pues digo, antes de empezar el podcast también me gustaría poner el pedo de que cualquier información que no quieras compartir con toda confianza, carnal, y agradezco mucho la invitación y pues la neta es el primer podcast de este estilo que hago yo, entonces me gustaría que la dinámica fuera mucho de alumno maestro, como te lo comenté antes de empezar, güey, y pues primero que nada me gustaría que te presentaras a la gente, güey, quién eres tú, qué haces y por qué estás enmascarado, vaya. Sí, ya, de repente la gente se asusta porque me ve enmascarado y muchas veces me preguntan, oye, pero tú por qué no das la cara, pues tiene el por qué, fíjate que yo era o fui un elemento que perteneció al ejército mexicano, pero también estuve dentro del cuerpo de fuerzas especiales, coloquialmente conocidos como GAFES, este GAFES, Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales. Entonces, anteriormente estas unidades, como bien lo dice su nombre, eran pequeños grupos, pequeñas unidades, hoy en día ya son batallones de 600, hay 6 en el país y pertenecía a una unidad de fuerzas especiales. Entonces, me salgo del ejército, me dedico a ser escolta y un día dije, voy a hacer mi canal de YouTube para contar qué es un elemento de fuerzas especiales, porque hay muchos videos en la plataforma que te decían lo que ellos creían, porque anteriormente el ejército era muy hermético, si lo ves por este lado, en lo que soltaba a la población civil. Entonces, tomé esta decisión de hacer mi canal arriesgándome también a tener alguna represalia en mi contra, pero lo de la balaclava o la capucha, como mucha gente menciona, ¿por qué la tengo? Balaclava. Balaclava. Ok. Este, es porque anteriormente era escolta de un político, entonces uno nunca sabe qué tanto puede llegar a crecer un proyecto, tú lo sabes hermano. Y dije, y si un día me llegara a ser famoso y yo estando cuidando o haciendo funciones de estar cuidando a mi principal, al político y que me reconozcan en la calle. Oye, gafé una foto, pues no es como que le puedas decir a mi jefe, espéreme, me voy a tomar una foto, porque pues no es profesional de mi parte, entonces. O sea, fue por esa parte de que estabas ejerciendo tú como escolta de un político y no querías que se volviera una distracción para que tú no hicieras bien tu trabajo. Exactamente, y puede ser hasta un 4, si lo ves de esta forma de que hay que pedir una foto y por acá le damos, le damos al patrón, al principal, al político. Entonces, por eso me puse la capucha, la balaclava y pues se quedó como personaje hermano, hoy en día me gusta porque puedo andar en la calle y nadie me reconoce, es una de las ventajas de traer esta madre. Sí, claro güey. Y sigue siendo escolta en este momento? No, ya en la actualidad ya me dedico 100% a crear contenido en diferentes plataformas hermano. Este, ¿y hace cuánto fue lo que empezaste el canal en YouTube? ¿Empezaste con un podcast? ¿Esto fue lo primero que hiciste? No. ¿O empezaste con testimonios de lo que habías vivido? Así es, al principio empecé con blogs, si lo podemos ver de esta forma. Tengo dos años que inicié mi canal en YouTube y yo le batallé mucho güey para entrar al ejército mexicano, no es como se suele creer de que en las películas, porque las películas influyen mucho en cómo vemos las cosas, porque tenemos como vecino a Estados Unidos y pensamos que todo es igual. Yo dije, al primer día que llegue me van a contratar y me van a rapar y nada de eso hermano, yo me tardé un año para poder causar alta dentro del ejército mexicano, pero no es porque fuera muy difícil, sino porque los elementos, los soldados que estaban en la entrada, yo llegaba y oye este, ¿hay vacantes? Entonces, no, no hay vacantes, vente la próxima semana, ¿qué día? El miércoles, y ahí va, el miércoles. Y te mandaban de miércoles en miércoles. Sí, o de jueves, y así se la llevaron, pero no es porque no hubiera vacantes, todo el año hay vacantes. El detalle es de que ya que entras, te das cuenta de que la guardia en prevención son elementos que tienen a lo mejor un mes, dos meses desplegados, andaban fuera en algún municipio, algún estado, pues conflictivo, llegan a su batallón y los meten de guardia en prevención cuidando las puertas. Y andan desgastados, hermano, andan cansados, entonces el hecho de pasar a un civil a querer causar alta es hablarle a un soldado que está dormido, que no sabes cuánto tiempo tiene sin descansar, y es molestarlo porque el civil no puede ingresar a un batallón sin tener un acompañante militar, entonces los soldados lo hacían para no molestar a sus compañeros que estaban desgastados, pero tardé un año más o menos en que tuve la suerte. Sí, güey, que un soldado me dijo, hermano, mira, cuídate esto, los dedos, quítate la perforación. Tuve esa fortuna, hermano, que me tocó este soldado y dije, cuando yo esté del otro lado, la voy a pagar de la misma forma, cuando la gente llegue, los voy a tratar de asesorar lo más que se pueda, porque he estado en aquella situación. Entonces, cuando hago mi canal, fue enfocado en ayudarles a las personas cómo ingresar al ejército, pero también qué hacer y qué no hacer, porque uno comete errores que no te das cuenta que está mal y te puede costar restos, te puede costar tu libertad. Entonces, encaminarlos por el qué no hacer, al final de cuentas, yo la regué y no quería que la demás gente la regara. Dice mi esposa, es que si las personas no cometen el error, nunca lo van a aprender, pero es que si yo sé que al caminar se van a tropezar, porque hay un agujero, ni modo de no decirle, hey, no hay un agujero, no puede ser de esa forma. Entonces, al principio se encaminó el canal a eso y también contaba experiencias que me habían pasado en combate contra el narcotráfico, pero llega un punto en el que es tanta la censura, hermano, porque me empiezan a hackear el canal, me queman un vehículo, fue tanta la censura. Por el canal de YouTube. Sí, por el canal de YouTube, porque hay cosas que yo decía que eran muy herméticas, porque en ese momento la Secretaría de Defensa Nacional estaba invirtiendo mucho en generar una imagen a la población civil de que era el ejército mexicano. Pagaba a youtubers, tenía a su soldado influencer, que era mi cabo Alexa Bueno, que era quienes mostraban la parte bonita del ejército, pero estaba tu servidor entre otros creadores de contenido que hacían lo mismo que yo, que decíamos lo que el ejército no quería que se supiera, las cosas malas, lo feo que se vive dentro del ejército, porque hay muchas cosas bonitas, pero también hay muchas cosas muy feas de estando dentro del ejército. Entonces yo decía lo bueno y lo malo, porque tú vas con una expectativa de qué es el medio y cuando llegas te decepciona, realmente sí te decepcionas lo malo que puede llegar a ser de repente. Entonces empiezo yo a hablar ciertos temas que toqué fibras sensibles al gobierno y me empiezan a censurar, me empiezan a hackear el canal, hubo mucha censura hacia mi parte. Entonces yo tenía un camaro y en una ocasión estaba dando un seminario de medicina táctica, me tenían investigado y me prendieron el carro cuando yo estaba dando ese seminario de medicina. Entonces ahí fue en el momento en el que dije creo que ya es el fue el detonante para decir ya no hagas este contenido y es cuando lo enfoco a llevarlo al podcast. Dije bueno, hay más historias que contar y las personas pueden ayudar de diferentes formas. Todos tenemos una historia muy padre que contar que a lo mejor a muchos de mis seguidores no les va a funcionar o no les va a ayudar porque son de la temática militar, pero habrá quien esté pasando por esa situación en ese momento que le puede ayudar. Entonces ver creadores de contenido como tú, como Gusgri, pues inspiran realmente, inspiran a crear un contenido y poder ayudar a las personas, hermano. Yo antes de ver un episodio que tuviste con el Darius, yo nunca había visto, nunca había conocido, un saludo al Darius, nunca había consumido, es más no conocía ni a Darius. Y de repente me enseñó un clip en Instagram, lo vi, estaba cagado de la risa y yo cuidando a mi patrón, estuve al político y yo riéndome, la neta, no los conocí a ninguno de los dos, sinceramente. Me mamó tanto ese clip que me puse a ver el episodio completo y fue como empecé a consumir el podcast. Entonces llevamos el contenido a ayudarle a las personas con diferentes historias. Se he traído desde sicarios, porque realmente he entrevistado a sicarios, ver el lado de el por qué ellos ingresan a este lugar, por qué hacen las cosas, hasta personas como Adrián Marcelo. He traído de todo, creo, en el canal. Entonces empezaste el canal en primera instancia para que, desde el punto de vista de tú más joven, para que no cometieras los mismos errores al aplicar al ejército. Y te empezaste a meter en problemas y lo empezaste a orientar más a testimonios, a intentar contar los dos lados de las historias. Y digo, me identifico con lo que dices y guardando todas las proporciones de riesgo, pero yo cuando antes hacía videos hablados o videos de crítica política, el nivel era completamente distinto a un podcast. O sea, los temas que tú puedes abarcar en una conversación en donde tú y yo estamos hablando y la cámara nos está espiando, es mucho más extensa. Ah, yo volteo a ver a la cámara y ejerzo la retórica para intentar convencer a las personas de tal y tal cosa. Entonces, me identifico mucho con esa parte de decir, en un principio, contando estos testimonios, pues había gente intentando censurarme o había incluso movías de más el tapete, güey. Sí. Y sí, güey, yo también pasé por una etapa similar, obviamente sin el riesgo que implica el ser un exmilitar, pero el podcast es muy permisivo en ese sentido, ¿no? Así es, porque realmente, pues uno lo hacía por amor al arte, porque tú sabes que cuando tocas ciertas fibras sensibles, te dejan de recomendar, el CPM lo traes muy bajo. Realmente no ganaba por hacer el contenido que estaba llevando a cabo, pero me estaba arriesgando, pero yo sentía que valía la pena el que las personas pudieran conocer el otro lado de la moneda y dijeran, ah, mira, el ejército es de esta forma. Entonces, decirles lo bueno y lo malo, porque hay personas que entran completamente ciegas y que, bueno, quieren llegar a descubrir, pero es lo que te decía hace un momento, ya cuando ves que no es lo que tú esperabas, se decepcionan mucho, hermano. Entonces, yo contaba lo bueno y lo malo y esto es lo que yo viví. Quizá tú vivas otra cosa totalmente diferente y tú veas el ejército de otra forma muy diferente a lo que yo la vi. Entonces, fue enfocado más que nada a crear un contenido de esta forma y pues hoy en la actualidad estamos ya con lo del podcast, trayendo diferentes historias, no nada más hablo de lo mío, he traído de todo tipo, hermano. ¿Y cuál era la ilusión que tú tenías del ejército cuando estabas empezando? O sea, me identifico, por ejemplo, cuando alguien quiere estudiar medicina porque vio Doctor House y lo tiene como muy hollywoodizado. ¿En tu caso qué era esa noción que tenías del ejército antes de entrar? Mira, hay personas que dicen que ser militar, muchos entran por hambre. La neta, muchos lo dicen. Es cierto, muchos entran por la necesidad, pero yo en lo personal entré por un sueño. De hecho, se escucha un poco tonto, pero a veces me siento como un alma vieja dentro de este cuerpo, que tengo gustos que no coinciden a mis tiempos. Por ejemplo, Pedro Infante no es de mis tiempos, güey, ni de mis papás. La neta, siento que eres un vato grande, pero eres de mi edad. Tienes como 30 años, ¿no? 30 años. Sí, somos de la edad. Entonces, sí, está bien cabrón, güey. Yo creí que tenías más, o sea, que tenías como 40 y tantos años, güey, por las experiencias que cuentas. Sí, güey. Y luego me encanta el tema de la Segunda Guerra Mundial en general. No lo malo, sino que siempre me ha gustado estudiar mucho este tema. Y digo, pero ¿por qué el tema de la Segunda Guerra Mundial? Entonces, por eso de repente me considero un alma vieja. Y desde que estaba en el preescolar, yo decía, quiero ser militar. No sé cómo salió esta idea, pero desde el preescolar yo ya veía documentales en The History Channel. A mí ya me encantaba este tema. Entonces, crecí con esta idea de ser un soldado, hermano. Desgraciadamente, hoy en día, pues ya es muy diferente, ¿no? Ya hay creadores como tu servidor y como otros tantos que están dentro de la plataforma. Un saludo a todos. Que ya te orientan qué es lo mejor para ingresar al ejército. En mis tiempos era nula la información de qué hacer para entrar al ejército mexicano. Bueno, si yo hubiera tenido un GAFE 423, un MC Razo, como los tienen hoy los jóvenes, me hubiera metido al colegio militar. Porque dentro del ejército mexicano existe mucha discriminación por ser soldado. Vale más una persona que fue al heroico colegio militar cuatro años y salió como subteniente que un soldado que ya tiene 10, 15 años y ya ascendió a subteniente. Vale más un elemento que acaba de salir, que tiene cuatro años, que terminó sus estudios simplemente por ser egresado del heroico colegio militar. Entonces existe mucha discriminación en las fuerzas armadas. A ver, platícame de esos rangos, porque yo no tenía noción, o sea, yo no sabía eso. Escuché que habías dicho que te arrepentías de no haber estado en la escuela heroico. El heroico colegio militar. El heroico colegio militar. Cuando no entras por la escuela, entras a ser soldado. Y si entras por la escuela, te gradúas y eres subteniente. Así es. Mira, para entrar al ejército hay dos formas. O entras a algún plantel militar, algún plantel educativo, o entras directamente como la gente coloquialmente los conoce como soldados rasos, que es empezar desde lo más bajo del escalafón jerárquico. Entonces tú puedes ir ascendiendo, sí, pero vas a ascender de soldado a cabo, de cabo a sargento segundo, sargento primero, subteniente. Hay militares que desperdician toda una carrera de 20 años y no pasan de cabos o de sargentos. Es muy difícil ascender dentro del ejército mexicano. Y no te lo garantiza nada. No te lo garantiza. Yo en el tiempo que estuve, por eso me fui a fuerzas especiales. Porque yo al culminar el curso, pude ascender a cabo en automático. Pero es muy difícil. Dirían por ahí varias personas de grados altos. El grado más difícil dentro de todo el ejército mexicano es ser cabo. Y muchos van a decir, oye, pero es el siguiente grado en el escalafón jerárquico. Sí, pero no depende del soldado ser cabo. Para que puedas ascender a cabo hay de dos. O el cabo más viejo que ya tiene 20 años no se quiere ir de retiro y te van a ascender. En cuanto él se vaya, tienes que esperar a que este cabrón cumpla sus 20 años. Y ya que se vaya, puede existir las dos formas para ascender. O una de dos. O van a ascender al soldado más viejo de todo un batallón de 500, 600 elementos. O si el coronel dice, no, lo correcto es que se haga un examen, pues ahora sí entra el que mejor puntaje tenga. Pero se ocupa ir a un cabo de retiro. Y son 20 años. Sí, güey. Hay unos que duran hasta más de 20 años para cumplir sus 30 y les dan más porcentaje en dinero. Entonces, para ser sargento segundo ya no depende de que alguien deje la vacante. Depende que te pongas a estudiar y compitas y si estudias, te preparas, puedes pegar a la escuela de sargentos. Y así se va la cadenita. Sargento primero tienes que estudiar. Entonces, ahí depende de qué tanto le eches. Acá depende de que una persona suelte el grado. Pero cuando tú entras al colegio militar, puedes entrar desde la vida civil. Uno de los requisitos es tener la preparatoria y pasar todos los exámenes de admisión. Y tú terminándolo, sales, después de cuatro años sales como subteniente. Que es soldado, cabo, sargento segundo, sargento primero, subteniente. Si te saltas bastante. Te saltas bastante. Y tienes... Y son cuatro años de estudio. Cuatro años de estudio. Y tú puedes entrar como soldado y puedes decir, no sabes qué, siempre no me salgo. Entro al colegio militar y luego regreso como subteniente. Claro, tienes que durar un año, dos meses con la antigüedad de soldado. Y hacer los mismos exámenes que va a hacer el civil. Te vas a ir al Estado de México, vas a hacer todos los exámenes. Y si pasas, causas baja como soldado, pero causas alta como cadete. Entonces, es una ventaja. Sales del colegio y eres egresado del heroico colegio militar. Vales más para el ejército. Tú vales como oficial. Entonces, puedes llegar, porque también dentro de todo eso existe la discriminación de que aquel que es egresado del heroico colegio militar, el grado que más... Al que puede llegar es a coronel, un comandante de batallón, que es subteniente, luego sigue teniente, capitán segundo, capitán primero, mayor, teniente coronel y el coronel. Ya después de eso siguen los generales. Lo más que puedes llegar es hasta coronel, hermano. Si eres egresado del heroico colegio militar, si vienes desde soldadito y has ascendido, así hasta llegar a... Lo más que puedes ascender es teniente coronel, uno antes del coronel. Hasta ahí te trunca. O sea, no puede haber un coronel que no tenga educación en el heroico colegio militar. Exactamente. Que de acuerdo al reglamento militar, el soldadito puede llegar a ser hasta secretario de la defensa nacional. De acuerdo a lo que dice el manual, las reglas no escritas... La práctica no es así. Exactamente. Pero si quieres llegar a ser general, tienes que ir a la escuela superior de guerra, que es otro plantel donde es todavía más selecto y ya es algo que realmente yo te desconozco el tema porque es muy hermético. O sea, ¿cuántos estudian en esa...? No sabría decirte. Es algo muy hermético los diplomados. Son los que de repente dice D.E.M., Diplomado de Estado Mayor. Ellos son los señores del ejército mexicano. Ellos sí pueden llegar a ser secretarios de la defensa nacional, generales. Ellos sí lo pueden hacer porque vienen de la escuela superior de guerra. Entonces, si yo hubiera sabido todo este rollo, hermano, yo me voy directo al colegio militar y quizás seguiría en la actualidad de militar. Pero saliendo como estás, realmente es una discriminación muy fea hacia el elemento que viene de tropa. ¿Y es caro estudiar en el heroico colegio militar? Es caro, sí. Ojo, no te cobran por estar en el colegio. Sales con una licenciatura en administración militar, algo así. Sales como licenciado. Pero hay cosas que, por ejemplo, muchos imparten materias militares. Hay personas que imparten materias civiles. Los que imparten materias civiles son profesores que nada tienen que ver con el ejército. El problema es los que imparten lo que vienen siendo las materias militares. Porque quizás el teniente te puede decir, a ver, cadete, ve, tráeme una coca o ve, tráeme unos tacos. Y el cadete, ¿qué tiene que hacer? Ir a comprarle la coca y los tacos. Y si no tienes dinero, pues vas a ir a pedir fiado. Pero llega un punto en el que tienes que pagar lo que debes. Entonces, sí es caro porque te piden muchas cosas que están fuera del reglamento militar, pero te lo piden porque es parte de la tradición del colegio militar. Entonces, sí terminas gastando. O sea, ¿es parte de la tradición del colegio militar como esta educación estricta, esta educación mamona de cierta forma de decir, oye, ve por una coca y no tengo dinero? ¿O a qué te refieres? ¿A eso? Sí, a eso. Lo vives desde que entras al ejército. Si seas un soldadito, el sargento te dice, a ver, soldado, hay que barrer, no sé cómo lo hagan, pero vayan y compren escobas, fabuloso, y te empiezan a pedir una infinidad de cosas. Ahí coopérense. Las cooperaciones dentro del ejército están prohibidas. El reglamento marca que hay problemas si tú pides cooperación, pero lo no escrito es que la secretaría baja un recurso económico para cada batallón en todo el país, para comprar hojas para la computadora, tóner, tinta, te bajan recursos para todo, pero esos recursos no bajan a lo que viene siendo el personal de tropa. Me explico ya, tú quieres ser escribiente, va, te voy a ser escribiente, pero tú tienes que pagar hojas, tú tienes que pagar tinta, entonces es una corrupción muy grande dentro del ejército mexicano, realmente sí lo es. El que está, no creas que los 12 mil pesos que gana son limpios, hay que invertirle para también estar dentro del ejército. ¿Te cobran el uniforme, te cobran todas estas cosas? Te dan un uniforme al año, de repente sí te dan los dos, cuando estuvo Calderón con el general Galván, te daban tres uniformes con tres botas, te los daban distribuidos en lo que viene siendo el año, pero últimamente desde que entró el general Cienfuegos, nada más te daban un uniforme y un par de botas, y de repente vas a la sierra a quemar hierba de la verde, pues terminas todo gediondo, vas y destruyes un laboratorio, que los químicos de verdad, lo correcto no es que entras con tu uniforme, sino con un traje especial, y tienes que terminar tirando el uniforme, porque lo dejaste súper penetrado a químicos, te puede hacer daño para la piel, a tu familia, entonces terminas tirando esos uniformes. Y compras otro. Y tienes que comprar otro, tienes que comprar otras botas, entonces eso ya no te lo da el ejército, tú tienes que pagar lo de tu bolsa. ¿Y cómo ves tú esta educación tan dura? Porque entiendo la parte de la corrupción, que pues está ojete, está la chingada, pero también la educación dura, pues también te sirve para tratar con gente que es brutal, ¿no? O sea, ¿cuál es tu lectura de todo esto? Mira, todo tiene un porqué, desde cómo te tratan es como si hablamos de fuerzas especiales, cuando tú te vas, tienes un trato inhumano, pero si tú lo ves por el lado de que el sicario no te va a venir a hablar bien, o algún trajero en el puesto de control, no te va a decir, oiga, señor soldado, y eso te estoy hablando de en el 2009, 2010, no te respetaban en la actualidad, ya ni se diga. Entonces, sí te tienen que formar un carácter, ojo, yo respeto mucho a la marina, pero en la marina los adiestran, o los capacitan como al estilo de Estados Unidos, porque tienen toda la escuela de Estados Unidos, entonces ahí sí no le puedes gritar a un marino, no le puedes hablar feo, o como nos hablan a nosotros, porque rápidamente es, le voy a levantar un parte, es como te metes en un problema legal si le hablas mal a un marino, pero tú como su superior. Así es, tú no le puedes hablar mal a un elemento, le tienes que hablar por su apellido, a ver marino Martínez, venga y le tienes que hablar con todo el respeto, en el ejército, qué esperanzas de que te hablen así, de a ver, mierda, venga para acá, entonces sí te van formando un carácter, y cuando sales a la calle, pues traes ese carácter, me explico, y el marino sí podría ser un poco más sumiso, por este lado, pero pues tiene sus pros y sus contras, ser marino y ser militar, tiene lo suyo, pero sí de repente sí entiendo el por qué, a mucho de este trato, nada más lo de la corrupción, pues no, no me cabe que tengas que invertir tú de tu bolsa, porque una persona se está quedando el dinero, eso sí no es bueno pues. Y es muy diferente el camino, si quiero ser marino en lugar de soldado, o son similares, o sea, ¿por qué escogerías uno en vez de otro? ¿Cómo son de diferente los caminos? Pues ahora sí es, muchos lo hacen por tradición, tradición familiar, otros porque, siendo sinceros, de repente la marina se puso mucho de moda, en el sexenio de Peña Nieto, porque para tú era marina, marina y, y era como que yo quiero ser marino, pero el ejército también tiene lo suyo, de que pues, a lo mejor vas a aprender más, de lo que es la vida real, y no vas a vivir como en una, en una burbuja de, que cuando la truenes vas a salir a la realidad, y te va a, lo vas a sentir feo, pero si lo es por el lado económico, la marina te paga más, la marina sí te da uniformes, la marina es lo que marca, esa es la realidad, que la marina, si marcan el reglamento, que se te tienen que dar tres uniformes, te los va a dar, si el reglamento marca, que te tienen que dar, inclusive calzones, te los va a dar, y en el ejército, es, ahora si quieres ser militar, pues, te aguantas, te chingas. Y por, o sea, por qué se da esa distinción en trato, en los dos, ahorita me platicabas, de que tienen esta escuela, muy americanizada, pero, pues del dicho al hecho, hay mucho trecho, no, por qué si se implementa, en uno y en otro no. Ahora si vienen siendo los mandos, que están dentro del ejército, que han ido metiendo esa doctrina, de que, así es como funciona el sistema, y, y así es como lo debes de seguir haciendo, entonces, yo no vengo a cambiar la mentalidad de las personas, pero si, siempre aconsejo a, a la gente que, que está en mi comunidad de, hey banda, cuando ustedes sean oficiales, no sean así, está ahí, son, acuérdense que en algún momento, estuvieron en este lado, entonces, trata uno de, de irlos orientando, por el lado de cambiar, ese, ese chip del ejército, que tanto daño le hace, pero dentro de la marina, si llevaron como una doctrina de, hay que hacer lo que es, hay que, pagarles más a los marinos, hay que, uniformarlos bien, que sus uniformes duren, entonces, va más encaminado, a la doctrina, la verdad. Y en cuestión de funciones, chocaban algunas veces, o sea, cuál es la diferencia exacta, entre las funciones del ejército, y la marina, y la policía local, cómo era ese trato con otros cuerpos. Mira, las funciones de la marina, van más encaminadas, a la costa, a menos de que ya se, se les pida el apoyo, para entrar en algún punto, por ejemplo, Monterrey, que aquí no tiene su costa, pues ya es otra, otro tema. Pero pasa. Sí, sí pasa, sí pasa, hay muchos lugares, donde hay presencia militar, pero eso lo pueden pedir, desde los alcaldes, o el gobernador, ya es tema de, de ellos, pero normalmente, su función es, este, salvaguardar las, las costas, pero el ejército, pues sí puede tener presencia en, también en cosas, inclusive, entonces, aparte que hay más, más elementos del ejército mexicano, que elementos de la Secretaría de Marina, entonces, sí está más. ¿Muchos más? Sí, muchísimos más. O sea, más o menos, ¿cuántos más? Ah, militares, este, la última vez que me quedaron, como 300 mil, elementos del ejército, creo que de la marina, no llegaban ni siquiera, a los 100 mil, y de esos 100 mil, pues no todos son operativos, porque hay escribientes, hay de todo, y aparte están los operativos, entonces, si es, es menor el efectivo de la marina, entonces, como el ejército tiene más personal, pues si te llevas una, una friega en, en operaciones, porque tanto el ejército tiene que ir a erradicar, ciertas, este, pues, como la hierbita verde, para no meterla a la palabra, entonces, o ir a destruir laboratorios, puestos de control, instalaciones de Pemex, instalaciones de la luz, el militar, no nada más es lo que ven patrullando, sino que tiene muchísimas funciones el, el soldado, ahorita te puedes estar, puedes estar patrullando Tamaulipas, y dentro de un mes, puedes estar cuidando una instalación de Pemex, es muy variable. Sí, y bueno, regresando a la historia, entras, por fin te, te pelan, te dan tus cintas, te dejan pasar, ¿cómo son tus primeros días como soldado? Ay cabrón, justamente me acordaba de eso, este, el día de ayer, estaba acostado en mi cama, y recordé ese día que, que por primera vez dormí en una litera, si es un, es un sentimiento de, hice lo correcto, y de repente era como que pepito al grillo, no de nada, oye, le batallaste, ahora disfrútalo, entonces, pues era un sueño, pero al final de cuentas, yo en ese momento estaba casado, y, mi hija venía, apenas estaba en el vientre, entonces, si fue como que, ay, después de tantos años, apenas voy a tener a, a mi primer bebé, y es cuando me estoy retirando, entonces, es, vives con el miedo, de que los soldados te dicen, ay, ya te vas a ir a tu adistramiento, se llama el casir, ya te vas a ir a tu casir, y no, no te vas a graduar, yo trabajé en una carnicería, güey, entonces, cuando yo me iba, que le dije a mi patrón, sabes que, muchas gracias, a ver, pero explícame lo que te decían los soldados, ya te vas a ir a tu, a tu adistramiento, y por qué no te vas a graduar, porra chinga, güey, y a eso, te van a romper ahí, sí, güey, y a eso regreso a la carnicería, porque estando en la carnicería, cuando le dije a mi patrón, ¿sabe qué? pues ya, muchas gracias, ya causé el tan en el ejército, y todos, no, no va a durar ni el año, sí, güey, les voy a demostrar que sí voy a durar, y el único que apostó fue el que era mi patrón, no, van a ver, cabrón, es que sí, sí va a aguantar más de un año, ¿y ahí cuántos años tenías, perdón? Uy, apenas acababa de cumplir los, tenía una semana que había cumplido los 10, ah, no, o sea, iba saliendo de prepa, no, no estudié la prepa, ah, no, porque no te metiste a la, exactamente, eso fue una razón por la cual no te metiste al colegio militar, porque te pedían la prepa, porque me pedían la prepa, pero yo de cualquier forma lo desconocía el dato, pero si lo hubiera sabido, me hubiera puesto estudiar aunque sea la prepa abierta en ese momento, entonces ya estando en ese, en ese momento de que no, no voy a aguantar, madre, si voy a aguantar, ya cuando me fue al adiestramiento, si sientes lo que es amar a Dios en tierra de indios, ay, yo no quiero nada, o sea, nunca te habían tocado una chinga ni similar, no, no me había tocado una chinga de esa forma, de que bajé muchísimo de peso, muy ojeroso, todo quemado, entonces, de por sí soy polarizado, terminabas, terminabas de la fregada, todo malnutrido, entonces, son tres meses así que yo decía, y esto es el adiestramiento, todavía no salgo operaciones, no, ya no quiero nada. ¿Cuánto dura el adiestramiento? Dura tres meses, la primera fase, y después de eso, que es la, la primera fase es el adiestramiento que reciben todos los militares en general, desde enfermeras y demás, ya después de esos tres meses, por ejemplo, las enfermeras como son servicios, pues ya se regresan a, a sus hospitales y demás, y ahora sí viene tu adiestramiento que es especializado en lo que tú eres, un soldado de guerra, como decimos nosotros, infantería, caballería, artillería, entonces, a eso le sumas. Pero el adiestramiento inicial, su objetivo es ponerte en forma, el adiestramiento, o de qué se trata. El adiestramiento inicial, es cambiarte de la vida civil a la vida militar, más que nada enfocado a eso, dejar todos los hábitos y costumbres que tenías, y te enseñan a ser un soldado, desde cómo marchar, cómo utilizar tu arma, cómo limpiarlo, etcétera, eso es más que nada el adiestramiento de la primera fase, cómo saber utilizar tu brújula, lo básico de primeros auxilios, ya la segunda fase, pues ya es cuando te enseñan tácticas, de acuerdo a lo que tú eres, de infantería, caballería, ya va más encaminado al combatiente que vas a ser a futuro, porque el adiestramiento del ejército no está enfocado en narcotráfico, el adiestramiento del ejército mexicano está enfocado a una guerra convencional, una guerra con otros países, entonces, ese es el adiestramiento del militar, entonces, te avientas otro mes ahí, y sales a los cuatro meses, ya todo fregado, y todavía es ir a combatir contra el narcotráfico, ir a andar en la calle, si eran actividades muy pesadas, que llegó un momento en el que dije, ya no quiero nada, ya me voy de baja, pero, y como que esas vocecitas de, no me duérame el año, mínimo el año. O sea, eso fue un factor muy importante, esas vocecitas de no querer fracasar. Exactamente, fue un factor muy, muy importante, entonces, despuésito le empecé a tomar como que ese, ese gusto, ese aprecio, estar dentro del ejército mexicano, y me aventé más de ocho años, este, dentro del ejército, entonces, ese fue el inicio como tal de, de entrar al ejército mexicano. Llega un momento en el que nosotros había un enfrentamiento, y fuimos nosotros a prestar el apoyo para neutralizar, o dar de baja a estos, a estos sicarios. Desde afuera, nos tiraban, no nos dejaban ni siquiera acercarnos a estos, los sicarios, entonces, de repente llegan los gafes, sabían, yo sabía que era un gafes, porque había escuchado como que, los gafes son los de fuerzas especiales, y son lo, lo más top, y llegan a prestar el apoyo a los gafes, y llegan, y en menos de cinco minutos, revientan la casa, y matan a todos los sicarios, yo dije, verga, yo quiero ser de esos güeyes, y le pregunto a mi cab, oye, ¿cómo entrar? Ah, bueno, y lo intentes, te vas a madrear, y no vas a poder culminar el adiestramiento de fuerzas especiales, mejor aquí quédate, te vas a lastimar tus rodillas, entonces, siempre que se hablaba del ejército mexicano, era como algo, te vas a lastimar tus rodillas, te vas a madrear, si te madreas, la realidad es que si te madreas, por las dinámicas que te ponen a hacer, los ejercicios, por todo lo que haces, pero esto, ahí tú eras soldado raso, sí, eras soldado raso, perdón que te interrumpa, pero el adiestramiento inicial, ya me lo platicaste, y luego hay otro adiestramiento, orientado más al narcotráfico, no, no, el adiestramiento de los cuatro meses es el general, o sea, el adiestramiento general del ejército mexicano, y luego, tú puedes escoger otro tipo de especialización, o de tipos de adiestramiento, o, no, mira, el adiestramiento general es como soldado, enfocado a la guerra convencional, una guerra con otro país, y dura cuatro meses, dura cuatro meses, ya si quieres ser otra cosa, o tener más adiestramiento, ocupa ser un operador especial, el ejército mexicano, no está adiestrado, para combatir contra el narcotráfico, y se vio reflejado, en una de las operaciones que tuvo en Ciudad Juárez, que la gente decía, soltaron a los perros, porque la violencia, la brutalidad, con la que actuaba el militar, era, como de zona de guerra, como de zona de guerra, lo hacías como si fueran soldados, güey, entonces, la gente hasta el día de hoy, no entiende, que el soldado, no está capacitado, para funciones públicas, eso es chamba, de la policía municipal estatal, o en este momento, ya de la guardia nacional, que al final, la guardia nacional, es copia y pega, de lo que hace el ejército mexicano, nomás vestidos, con otro uniforme, entonces, eso es lo que la gente, no entiende, que no están adiestrados, para labores de seguridad pública, están adiestrados, para labores de seguridad nacional, güey, entonces, es muy, es completamente diferente, el adiestramiento, o sea, pero te refieres, a labores públicas, a que no tienen tacto, o a que no tienen manera, de lidiar con, o sea, a qué te refieres con eso, mira, por ejemplo, siendo policía, en la academia, lo que le llaman, la academia de policía, te van a, a empapar, no te digo que en su totalidad, pero mínimo, te empapan en, en el marco jurídico, güey, te enseñan, qué es lo que no debes de hacer, en la calle, y qué es lo que sí puedes hacer, y el militar, te va a parar en un puesto de control, y una revisión, y no falta el abogado, de que no, que en el artículo, el militar no está preparado, el militar, si no ve cámaras, es bájate, pero como ahorita, hoy en día, hasta el bebé saca del teléfono inteligente, pues ya el militar, ya no sabe qué hacer, realmente no es tan papado, en tema de marco jurídico, no sabe cómo actuar, cuáles son los protocolos, y realmente, cuando te dicen, el elemento del ejército mexicano, sí tiene conocimiento en derechos humanos, tiene conocimiento en marco jurídico, hermano, es una, pues no sé, algo de dos horas, si acaso, y ya piensan que eres un crag, y que dominas el marco jurídico, cuando nada más te dieron una embarrada, pero esa embarrada, es para darte un papelito, y que si la cagas, digan, él ya tiene conocimiento en marco jurídico, chingatelo, cuando tienes una hora y media, dos horas, entonces el militar, no sabe cómo actuar, en temas de seguridad pública, algo que el policía, se supone, que sí tiene ese tacto, sí sabe cuál es el protocolo a seguir, ¿me explico? Y eso no se ha cambiado hasta la fecha, o sea, tener el adiestramiento, que se están impartiendo ahorita, no existe todavía ese. No, no existe, ha bajado muchísimo, inclusive el adiestramiento hoy en día, tengo un camarada que acaba de salir de, de su adiestramiento como soldado, y me dice, güey, la neta, deja ya mucho que desear, ya no te quieren adiestrar, ¿por qué no quieren estar adiestrando los militares? Porque, creo que el ejército, el ejército teme, el gobierno teme, de que adiestres a un militar, lo capacites bien, y al rato este cabrón va a meter su baja en menos de un año, y se va a ir a vender contra el narcotráfico, se va a ir con ellos, entonces, creo que por eso han bajado mucho la calidad todavía, en vez de aumentarla, han bajado, se ha mermado mucho la calidad de, de adiestramiento de las tropas, entonces, todavía se merma, y no estás viendo mucho del marco jurídico, los protocolos a seguir, el actuar, derechos humanos, pues sacas unos elementos, que no están preparados, todavía para, para estar haciendo labores de seguridad pública, ¿y tú entiendes un poco esa decisión? o sea, había muchas, muchas personas que hacían eso, yo no entiendo el por qué lo hagan, realmente es, creo, a lo que yo siento es, es por esto, pero no voy de acuerdo, que se esté llevando a cabo, al final, si vas a, no te puedes arriesgar, decir, no voy a adiestrar a 10 soldados, porque no se me vendan al narcotráfico, no wey, tu obligación es adiestrar a esos 10 soldados, y, meterles esa doctrina militar, y ese sentido de pertenencia, para que sientan el amor al uniforme, que, si quieres más adelante, tocamos este lado, que creo que es por eso, que los policías, tienden a venderse un poco más, que el militar, porque al menos al militar, se le da todavía como un cariño más, te cuesta más ganarte un uniforme, y al policía muchas veces, nada más es, ponte el uniforme, y hay un patriotismo más involucrado, en el tema del militar, ahí existe todavía ese patriotismo, hacia, hacia lo que estás haciendo, hacia ayudarle a la gente, hacia tu bandera, existe, se encierra mucho, pero, creo que si se lo inculcaras más, escucha feo, pero creo que si le hicieras todavía, un mejor lavado de cabeza, tienes a tropas leales, entonces tienes esta experiencia, ves a los gafes, y dices, no mames, yo quiero ser, yo dije, quiero ser un elemento, de fuerzas especiales, entonces, la antigüedad mínima, que era, eran tres años, en ese momento, para poder estar, poder hacer el curso, nada te garantiza, que lo termines, tres años siendo soldado, para poder hacer el curso, de fuerzas especiales, tres años de antigüedad, hay un curso, de fuerzas especiales, existen, o a ver, otra pregunta, o sea, tenías que estar, tres años siendo soldado, para ir a este curso, te piden esta antigüedad, para que estés, por así decirlo, más maduro, sepas lo que quieres, porque en su momento, sabes de los Zetas, los Zetas fueron, los fundadores de los Zetas, fueron 20 elementos del GAFE, fueron los fundadores, entonces, para evitar la deserción, y que te vayas al, al narcotráfico, por eso se te piden, tres años de antigüedad, para que sepas, en verdad, si quieres estar en el ejército, que seas voluntario, y que aguantes la capacitación, que no todos aguantan, entonces, yo esperé a cumplir mis tres años, y me fui a presentar voluntario, pero hay dos formas, de ser de fuerzas especiales, una, es, que te vayas voluntario, a un batallón, yo vivía en Guadalajara, yo me fui hasta Temamata, al Estado de México, a tocar puerta a un batallón, y decir, quiero hacer el curso, de fuerzas especiales, a ver, cuál es tu nombre, no, pues, fulanito de tal, nosotros te hablamos, estás en lista de espera, y de repente te llega, pero aunque te interrumpa, en estos tres años, estabas en ching, en todo el país, te mandaban a todos lados, y cuando tú, porque me metí en una entrevista, que decías que tuviste como 19 días, nada más libres, ¿no? En el 2013, en el 2013, ahí era cuando eras soldado, o ahí era fuerzas especiales, ahí todo era soldado, o sea, agarrabas ese tiempito que podías, y ahí te fuiste al Estado de México, al Estado de México, a aplicar, a aplicar, en un tiempo de vacación, vacación entre comillas, vacación entre comillas, bueno, eran 19 días seguidos, haz de cuenta que yo salía dos, tres meses, y de repente te daban tres, cuatro días de franca, un mes, y de repente tres días, o tres meses otra vez, y otros cinco días, hasta que llegamos a los 19 días. Pero ahí, estás en, pues de repente estás en Tamaulipas, y luego te mandan a, a otro Estado, duermen en, en cuarteles militares, ¿cómo se llaman donde duermen? ¿Tu día a día cómo es? ¿Qué tanta ropa traes, güey? ¿Qué tantas pertenencias tienes? ¿Cómo viajas? Todo ese pedo, ¿cómo es? Ha cambiado mucho, hoy en día, ya duermen en batallones, o ya te permiten, por ejemplo, llegan, el, el que trae el mando de la tropa, y dice, va a la Casa de la Cultura, aquí en Monterrey, oye, me puedes prestar, la Casa de la Cultura, o tienes alguna instalación, una casa que nos puedas proporcionar, para que las tropas se alojen, y el alcalde va a decir, sí, tengo tal, tal lugar, y abastécelos, y díales, este, gas LP, y te dan todas las comodidades, cuando yo entré en el ejército, estaba prohibidísimo, dormir dentro de un poblado, era entre más lejos, mejor, no tienes que tener esa cercanía, con, con las tropas, con la, con la población civil, cuando, yo, yo entré, se manejaba operaciones de alto impacto, ibas una vez, a una operación de alto impacto, al año, que era, ir a apoyar a, a unidades, que tenían el crimen organizado, a tope, por ejemplo, Monterrey, me tocó venir a Monterrey, cuando no había ni policía, güey, no sé si recuerdas esos tiempos, de que, las unidades de policía, las traíamos los militares, pixeladas, entonces, me tocó ir a Tamaulipas, tres meses, así es como te la llevas, bueno, operaciones de alto impacto, regresas, y de repente, te vas a un destacamento, como Pemex, o algún lugar a cuidar, o estás dando seguridad, a tu propio estado, es muy difícil la vida del militar, pero cuando vas a operaciones de alto impacto, sabes que vas ahí, te dicen, sale en una semana, nos vamos a Tamaulipas, tres meses, ya preparas todo tu equipo, y te preparas mentalmente, para decir, a lo mejor no vuelvo, y también preparar a tu familia, porque sabíamos que en esos tiempos, los Zetas, pues te tiraban a matar, era muy diferente, de cártel del Golfo, o cártel de Sinaloa, que los Zetas, los Zetas si nos tiraban, entonces, era una experiencia muy cabrona, estar ese tiempo, desplegado, y llegar, y todavía decir, me dieron tres días, pero voy al Estado de México, y me voy a aventar casi, o sea, terminan los tres meses, por ejemplo, en Tamaulipas, en tres días, y luego tenemos que estar, en tal estado, en tal lugar, te presentas a tu batallón, ok, que tu batallón está en Guadalajara, estaba en Guadalajara, cuando era soldado regular, o soldado convencional, como se les dice, entonces, de los días que me daban de franca, o de franquicia, los aprovechaba para decir, voy al Estado de México, a presentarme voluntario, porque no nada más fue una vez, fui cuatro veces, ok, entonces, ir a tocar, hey, quiero estar en fuerzas especiales, ah, lista de espera, y pasaban dos meses, tres meses, y nada, pues ni pedo, en cuanto baje de esta operación, vamos otra vez a Tamaulipas, hasta que de repente, me llegó el cambio, me dijeron, sabes qué, con fecha de primero de septiembre, causas baja de tal batallón, y alta en tal batallón de fuerzas especiales, y yo así de, por fin, ya pertenezco a un batallón de fuerzas especiales, pero no tengo el adistramiento, esa es una de las formas, para hacer fuerza especial, y la otra, que llegue el curso, y hagas el adistramiento, y si lo pasas, causas alta, dentro de un batallón, pero ya causas alta, como un boina verde, ya eres graduado, la peor, es como yo causé alta, porque como yo llegué a un batallón, de fuerzas especiales, cubro un número de fuerza especial, pero no soy fuerza especial, soy convencional todavía, no tengo el derecho, de tener una boina verde, porque no he hecho el adistramiento, de fuerzas especiales, entonces, si se siente ese de, no ese odio, pero a ver, chunco, porque se refieren a ti, como chunco, chunco, es una palabra, en un dialecto de Oaxaca, que significa, hermano pequeño de la familia, pero de bonito, no tiene nada, la palabra, porque te dicen, a ver, chunco, venga para acá, mierda, y arrastrese, y haga, y te están gaseando con gas lacrimógeno, entonces, te ponen a exigencia tu cuerpo, y tu mente, te llegas a unos límites, porque tienes que estar, haz de cuenta, yo cuando llegué, cuando yo llegué, perdón, el curso de fuerzas especiales, tenía 15 días, que había empezado, entonces, yo no me podía subir al curso, porque ya había empezado, tenía que esperar, a que comenzara, el siguiente curso de fuerzas especiales, que eran 6 meses, entonces, yo tenía que estar 6 meses, aguantando de todo en el batallón, porque no tenía derecho, ni a entrar al comedor, no tenía derecho de dormir en una cama, tenía que dormir en el suelo, te mamá, te hace muchísimo. 6 meses, 6 meses, 6 meses dormiste en el suelo, dormí en el suelo, cuando me tocaba dormir, o sea, te aceptan ya, si se que puta, pues empezó hace 15 días, ni pedo, 6 meses, 6 meses, y ahí, en, o sea, en ese batallón, o sea, porque no te mandaban, por ejemplo, a otro lado, y ya regresas, o sea, porque te quedas ahí, porque tú ya perteneces a ese batallón, ya no te pueden mandar a otro lugar, porque ya no, ya no eres de ellos, ya no eres de otro lugar, más que de fuerzas especiales, pero para que te manden operaciones, para que hagas actividades, que hace un fuerza especial, tienes que ser un fuerza especial, mientras tanto, te traen ahí, haciendo muchas actividades, el primer, por ejemplo, el primer día que llegué, llego a las 5 de la mañana, y yo ya sabía cuál iba a ser el tato, tenía más o menos una noción, perdón, y llego al batallón, y me dicen, sale, chunco, usted va a tal compañía, va, cuando llegan todos a las 6 de la mañana, uniformarse, armarse, me ven, que traigo mi playerita verde, porque esos, los convencionales, traen playeras verdes, debajo del uniforme, y ellos traen playeras negras, y me ven, y, comandante, usted chunco, y yo, sí, pague mierda, y en, cuando te dicen pague mierda, es, eh, te ponen a hacer 50, 60 lagartijas, te ponen a hacer abdominales, cualquier güey que tenga camiseta, te puede decir, pague mierda, pague mierda, te pueden mandar a mojar, que, te empiezan a enseñar, lo que debes de hacer, todos los días, tú no puedes estar seco, de tu uniforme, te tienes que ir a mojar, abre la regadera, o vas a la alberca, y te metes a la alberca, hace muchísimo frío, en tu mamatla, si quieres que le baje la alberca, no, es, ya sobreviste te mamatla, me ofendes, o sea, pero cualquier vato, con camiseta negra, te puede, en cualquier momento, decir, pague mierda, pague, y te pone a hacer lagartijas, abdominales, lo que ese güey se le hinche, pero una de las reglas es, no puedes ponerle a hacer, algo, a alguien, algo que a ti, no te hayan hecho, tú tienes que hacer algo, no de que, ay, pues se me ocurrió esto, no, en algún momento, alguien te lo debió de haber hecho, esa es una de las reglas, de las fuerzas especiales, entonces, sabes, que todo el tiempo, tienes que andar mojado, que tu uniforme, esté escurriendo de agua, y el frío que hace allá, es impresionante, güey, te deshidratas, apenas te está secando, te tienes que ir a mojar otra vez, o sea, si alguien te va a seco, es vete a mojar, no hay necesidad, güey, que te digan, vete a mojar, tú sabes, o sea, te metes en pedo, si no estás mojado, y te gaseando, todo el tiempo, todo el tiempo, tienes que estar mojado, pero, ¿por qué nada más para que estés incómodo? Para que estés incómodo, porque todo, todo lo que te empiezan a hacer, cuando hagas el curso, te lo van a hacer en, en la escuela de fuerzas especiales, o el centro de fuerzas especiales, te van a hacer todo, o sea, lo estoy conectando, a lo mejor estoy muy pendejo lo que voy a decir, pero pues en las películas, siempre ves a un soldado, y ves que él se mete a un río, con su ropa, y disputa, te vas a tener calcetines mojados, y ahí pues ya, ya veo de dónde viene ese entrenamiento, de decir, no mames, pinches calcetines mojados, es lo menos que voy a estar pensando, estuve seis meses mojado, cagándome de frío, es el cambio de mentalidad, yo el primer día que llego, me recibe mi coronel, me dice, a ver, este soldado, ya se fue de vacaciones, y yo, no mi coronel, ¿por qué no se ha ido de vacaciones? ah, porque estaba, comisionado en el contingente, que estuvo en el desfile del 16, ahí en el Zócalo, se quiere ir de vacaciones, y yo, como usted ordene mi coronel, estoy preguntando, que si se quiere ir de vacaciones, vacaciones, sí mi coronel, el primer día que llegué, sale, háganle su oficio de vacaciones, y regresas en un mes, porque por ley, es un mes de vacaciones, y ya llego, antes de irme, en cuanto abro la puerta, de mi compañía, dice, el sargento primero, el chunco, se va de vacaciones, y viene llegando, y todos, ah, pinche chunco, ya te vas de vacaciones, y vienes llegando, y yo, pues, sí mi sargento, porque, como la película de Seth Forrest, sí mi sargento, y a ver, pague mierda, para que le queden ganas de volver, empezaron como a la 1, 12, 1 de la tarde, güey, barras, este, hacer ciertos ejercicios, que rosarios, puros ejercicios, para reventarme las piernas, güey, que, luego te digo como son, si que ya terminemos, güey, y terminaron como a las 6 de la tarde, sin parar, poniéndote ejercicios, poniéndome ejercicios, y si no puedes, que, que pasa, ah, no, no puede, ah, cuando esté allá, va, va a pedir su baja, maldito, y si regresa, le va a ir peor, si sientes que esto no, ya no puedes con esto, mejor no te subas al curso, porque te vas a, te vas a desertar, y si bajas aquí al batallón, si no terminas tu curso, te va a ir peor, mierda, entonces te juegan con lo psicológico, de, si esto está feo, que me espera, si no termino el curso, y me vuelven a regresar aquí, entonces juegan con este lado, cuando me dicen, ya váyase a su casa, chunco, y aquí lo esperamos dentro de un mes, güey, me fui a la central del norte, allá a la ciudad de México, cuando iba bajando las escaleras, me aventé como una hora y media, para llegar a la central del norte, ya cuando iba bajando las escaleras del metro, ya senté que mis piernas, como que no respondían, güey, me subo al camión, eran las 12 de la noche, güey, y cuando abrí los ojos, haz de cuenta, me subo, cierro los ojos, y cuando los abro, ya estaba en Guadalajara, güey, sigue, no mames, y me despierta una señora, me mueve, y yo, ya llegamos a Guadalajara, y yo, gracias, me quise levantar, güey, no pude, ya no me respondían, me agarré del asiento, y como pude, me levanté, güey, arrastraba las piernas, güey, y para llegar al, hasta el chofer se me quedó viendo como este, güey, qué pedo, cabrón, llegué con mi papá, me estaba esperando afuera, con el carro, me dice, ¿qué te pasó, hijo? Y yo, me dieron la bienvenida, ay, hijo, ¿para qué te ibas? Me dice mi papá, yo, quiero ser de los mejores, papá, subo mis cosas al carro, yo en ese momento todavía estaba casado con la mamá de mi hija, güey, cuando me faltaban días para que se me acabaran las vacaciones, yo lloraba, güey, se me salían las lágrimas, porque decía, eso fue un día, que me esperan seis meses, güey, no voy a poder, y todavía aparte de seis meses estando en el batallón, son seis meses estando en el curso de fuerzas especiales, literal, es un año de chinga, y nada más llevo un día, ya no quería regresar, güey, pero dije, no puedo perder mi antigüedad dentro del ejército, y también hubo un momento en el que mis compañeros, cuando supieron que me fui de voluntario, me decían, ¿para qué te ibas? Aquí estabas bien, güey. Los soldados. Sí, los soldados, los sargentos, me decían, ¿para qué te ibas, güey? Aquí andabas bien, ya eras antiguo, ya tenías tres años, ya valías dentro de, porque existe eso de que el reclutita, ya reclutaba ya esto, y es el nuevo, güey, y ya estaba dentro de tres años, güey, entonces cuando llego me dicen. O sea, dentro de los soldados, pues tú ya tenías antigüedad, entonces ya te trataban con más respeto, pero como que era cualquier soldado, cuando iba con los gafes o las fuerzas especiales, también les iba como les iba a los chuncos. Exactamente, güey, todos pasamos lo mismo que pasé yo, todos lo pasan, no soy yo algo especial, todos han vivido hasta cosas peores, güey, yo me siento afortunado de lo que me tocó vivir, entonces cuando se llega el día de regresar a mi batallón. Pero a ver, para nada más ubicarlo bien en el tiempo, ¿te aceptan en las fuerzas especiales, en tu primer día te dicen, ¿te quieres ir a vacaciones? Sí, bueno. Si hubieras dicho que no, ¿qué hubiera pasado? O sea, ¿por qué dirías que no? Por el orgullo de decir, no, yo me voy a quedar aquí siete meses entonces. Pero ellos se meten en un problema, porque están obligados legalmente a darme las vacaciones. Me la hubieran podido dar en ese mes. Pero están obligados legalmente a darte las vacaciones, ¿cada cuánto? ¿O por qué un mes? ¿Por qué no nada más unos días? Marcas se supone que una vez al año, en un solo periodo, si es de 30 días, los que son administrativos como escribientes, enfermeros, doctores que están en hospitales, por ponerte ejemplos, a ellos se los dan en dos periodos, cada seis meses le dan un periodo de 15. Pero como nosotros somos operativos y ocupan gente que quiere ir a morir a la brevedad a Tamaulipas, pues dicen, mándale un mes. Y ya lo tenemos todo el año. Y ya lo tenemos todo el año, Entonces, está muy cabrón ese pedo, güey. Y tú sabías perfectamente que eso, o sea, que ibas a hacer 11 meses lo que te dijeran que hicieras, ¿no? Sí, güey. Entonces, ya cuando regreso al batallón, es de, todos me voltean a ver y, ah, si volvió el chunco, y venga para acá. Pero esas vacaciones fueron las primeras vacaciones que tuviste desde que empezaste siendo soldado. No, cada año te mandan, güey. Yo ya tenía tres vacaciones. Cada año te mandan un mes para hacer. Para, así es, para que te vayas franco en ese mes, güey. Sin contar, por ejemplo, que en el 2013 tuve mis 19 días, 30 de vacaciones y 19 días para ir a mi casa en todo el año, güey. Las vacaciones no las contamos, lo que nos pesa. Son los días, los inter, esos son los chidos, güey. Que dices, verga, perdón por la palabra, salí tres días de franquicia. Esos son los que cuentas, porque sabes que bien o mal las vacaciones ya las tienes ganadas. Y luego también me imagino que te, y lo comentabas al principio que te pones en los, en los zapatos de los soldados que te estaban recibiendo cuando tú querías a soldado y dices, no mames, pues si están bien jodidos, están bien cansados, güey. Sí, güey. Vienen de una vergüiza tanto en el campo de batalla o en el batallón, en cualquier lado y pues van a, esa etapa lo usan para descansar. Para descansar, güey. Sí. Y aparte de eso, a lo mejor ni te tocaba estar en la guardia. Sí, sí, sí. A lo mejor llegó un sargento que con, sí, güey, llega con el sargento con todo su pelotón, hey, a ver, aquí unos francos, sale, nos están pidiendo de 200 por cabeza, me quiero ir, ahí le van 250 si quiere. Entonces llega el sargento y le dice al encargado de los días de franquicia, oiga, pues le doy, hay unos 2 mil pesos, pero mándenos francos. Y a lo mejor a ellos les tocaba estar en la guardia, échamelos. Y ven que vienen llegando los otros güeyes de una operación y sale, están de guardia, oiga, pero venimos de dos meses, están de guardia. Y no puedes decir, yo no quiero, estás de guardia, entonces a ese grado llegas y pues entiendes el punto de que los que están en la entrada no quieren molestar a los que están en la guardia, porque no sabes ni qué actividades tengan, solo el que está en la entrada sabe la chinga que se han llevado en lo que viene siendo el año, no nada más en un día, un mes en el año, entonces sí está muy cabrón ese tema. Y luego regresas de tus vacaciones y cómo te recibieron. Pues te digo que me voltean todos a ver y ya, volvió el chunco, si le gustó y pague mierda y ya sabe, váyase a mojar, entonces. ¿Pensaste en no volver? Sí, sí lo pensé varias veces, en mi casa decía ya no quiero volver, cuando se acercaban los días era ya no quiero regresar, estoy muy cómodo, ya mejor me dedico a la vida civil pero volví por el orgullo de decir quiero ser un boina verde, ya cuando llegas pues vuelve el mismo trato que te dicen sale chunco vaya y trapeé la compañía, la forma de trapear la compañía no crees que era con el trapeador, no güey, te empapabas completamente empapado y te pones a rastras a trapear con tu uniforme, el baño, todo güey, toda la compañía que puede ser el tamaño de una casa de una compañía para 100 personas, imagínate y tienes que trapear de esa forma, ya le diste la primera pasada, ahora le echas fabuloso y con el uniforme también, llegan a ese punto de si lo ves por este lado humillarte al máximo, lo más que pueden para tronarte tu cabeza, entonces empiezas a a entender la jerga del fuerza especial, por ejemplo a mí la primera vez me dicen a ver chunco quítese las botas, y esta historia la he contado varias veces pero para que lo entiendan tu público aquí en Creativo me dicen chunco a ver quítese las botas, yo me quito las botas y me quito los calcetines güey, y dice el sargento ay chunco trae hongos en los pies y yo por dentro dije no no tengo hongos y saco una cuerda güey, me dice este es el remedio este se llama mi conazón este es el remedio para los hongos ponga sus piecitos tú pones las plantas de los pies los pegas en los pies te revienta y creo que todos por inercias te agarras no chunco que hizo ya se llenó sus manitas de hongos ponga las manos para darle mi conazón y ahí vas pone las manos en la mano en la palma y ahí es la única vez que entiendes que no te debes de agarrar los pies por más que te arda porque te vas a llenar las manos de hongos entonces empiezas a entender ah ok o sea si tenías hongos en los pies no güey no tenías ni más en los pies es algo nomás como para golpearte para hacerlo más divertido pero realmente esa lección no es una lección nada más es no te agarrar los pies porque te han metido un vergazo porque lo único que era golpearte pero para hacerlo más divertido te dicen tienes hongos y este es el mi conazón es como la pomadita pero es una cuerda entonces al tocarte es como si los toqué ya me embarré mis manos de hongos venga pendejo puede meterte las manos entonces empiezas a entender todas las cosas que no debes de hacer te dan lecturas y como es hay varias me imagino te dicen a ver chunco vamos a leer el libro de cómo ser un fuerza especial y se sienta el sargento en su silla bien cómodo y tú te tienes que parar de manos y poner la cabeza en el suelo y los pies arriba y aquel que se caiga ahorita están relajados los vamos a poner en posición mortero tú ya sabes cuál es la posición mortero que es la frente en el suelo con la cadera erguida y con las manos en la cadera estás recargados de cuenta pies en el suelo y frente apoyando también el suelo entonces eso sí es muy doloroso y es muy cansado entonces tú prefieres estar relajado de cabeza a que te pongan así con todo el peso en la frente y eso nada más es ladilla eso es para reventarte psicológicamente y así son seis meses seis meses de puras mamadas si lo ves por este lado hasta que se llega el día que vas a hacer el curso de fuerzas especiales ya tienes seis meses que te han tratado de lo peor tú ya vas pero no había manera en el que tú te evitaras esos seis meses o sea si hubieras llegado quince días antes tú lo hubieras evitado sí güey pero pues para saber que es que ellos te mandan el el cambio no es como que tú lo pidas pero tú no podrías decir no sabes que pues estos seis meses que me voy a dar la chingada a lo mejor la aguantamos no me pagues y yo llego justamente cuando te mandan a la verga no te mandan a la verga tú ya eres soldado ni pedos tuviste mala suerte dirían por ahí eres caquino dirían en el ejército que te gustan porque aquí no te ven y te tocó los seis meses porque había cabrones que llegaban y a los quince días se iban a su adiestramiento y nomás les tocaba chinga de quince días ahí me tocó la mala suerte que seis meses entonces ya subes al curso y es cuando empieza el adiestramiento de un fuerza ahí si ya te vas a adiestrar como un fuerza especial la primera semana se le llama fase cero que es que es un fuerza especial solo para definirlo bien es lo mejor de lo mejor del ejército mexicano los que más capacitación tienen son los que te liberan secuestrado es como un rambo en México así como los Navy SEAL así como los de la Delta Force el SAS aquí son las fuerzas especiales que es el GAFE o el FES de la Marina es lo más top en cuestión de adiestramiento en México son a los elementos que más más nos invierte la nación en hacer un elemento de fuerza especial que bien lo puedes utilizar para valga la redundancia bien lo puedes utilizar para el bien como bien lo puedes utilizar para el mal y ya vimos que 20 gafes que hicieron su cártel de los Zetas voltearon a todo un país de cabeza nada más 20 cabrones si pues son soldados super capacitados por eso me imagino que esto de que tengas que estar 3 años antes en el ejército es una medida relativamente nueva para hacer fuerza especial o llevaba rato no fue nuevo porque anteriormente aquí es donde el ejército si entendió que no debería de hacer esto esa información no se la puede dar a todos esa capacitación lo malo que anteriormente cuando se crea el GAFE no era como que vamos a mandar a los mejores elementos al cuadro de honor si lo ves por este lado mandaban a todo lo peor no digo que todos para que no se ofendan los que yo si me portaba bien y me mandaron pero la gran mayoría si eran así que tenían un mal comportamiento dentro de sus batallones y el ejército no te corre eso es un hecho el ejército no te va a correr que es lo que hace si ya no te quieren te arrestan 45 días en todo el año porque lo más que te pueden dar son 15 días y a la siguiente semana cumples tus 15 días y te meten otros 15 3 periodos de 15 y ya te vas a la prisión militar un año ya entonces que era lo que hacía el coronel a ver este elemento vamos a meternos una chinga pero pues salían ultra capacitados ya no lo lidiaba el coronel le decía a ver el GAFE 423 es un soldado borracho faltista es de lo peor pero no se va no lo podemos correr que hacemos y entra se forma el famoso GAFE hey pues están pidiendo voluntarios para el GAFE manda el GAFE 423 y allá que lo lidien que lo aguanten si no aguanta la distramiento se va a desertar y muchos si se desertaron pero otros se aguantaban se aguantaron y con todas estas malas características de faltante y aparte los haces una máquina de matar pasó eso con los Zetas que ojo los Zetas se dice se escucha que no fue tanto por este lado pero si fue algo como de que el gobierno sabía que porque supuestamente estos Zetas fueron comisionados con toda la intención conocía el Cárdenas Guillén aquel mando militar que los comisionó conocía el Cárdenas Guillén sabía que él era un narcotraficante pero ellos les mintieron a estos 20 Zetas o 20 Gafes les dijeron ustedes van a ir a cuidar a un empresario y estos güeyes militares van y cumplen órdenes cuando revienta el pedo pues resulta que no era un empresario resulta que era el líder del cártel del Golfo y acá pues ya estaban acostumbrados a traer billete mujeres y todo lo que les daba así el Cárdenas Guillén dijeron adiós ejército yo ya soy del cártel del Golfo pero a raíz de eso para no decir hubo corrupción y se comisionó a estos 20 ¿saben qué? pues fue porque fueron las peores lacras que se fueron para allá entonces a raíz de esto se toma la decisión que para ser de fuerzas especiales el primer requisito es ser voluntario tú si quieres ir y tienes el deseo de ir a fuerzas especiales no es de que mi coronel me mandó yo quise venir a pertenecer a la fuerza especial pero es el principal requisito y ya después vienen que los 3 años de antigüedad no tener arrestos en toda tu carrera militar ya viene lo lo que le sigue pero el principal es ser voluntario órale wey que cabrón es un tema muy cabrón entonces ya cuando inicias tu adistramiento como militar lo que le conocen la fase 0 que es la la fase más difícil donde depuras al personal que que no va a servir en la fuerza especial que no te enseña nada más que puro desgaste en las primeras semanas para separar a los que si pueden terminar el curso y los que rápidamente van a desertar pero a ti los 6 meses que te tocaron eran al nivel de esa semana 0 si ya estás acostumbrado a la chinga no no fue ese nivel era menos era más era más la semana 0 todavía está más cabrón que ser un chunco si si porque ahí sigue siendo chunco pero ya estás haciendo el curso o sea cuando entras tú primero como soldado raso te meten una chinga que nunca habías vivido en tu vida y luego cuando eres chunco te meten una chinga peor que soldado raso peor wey y luego la semana 0 peor todavía peor que hasta dices no mames con soldado raso la traiga chido es que ahí te hacen conocer tus límites de capacidad física y mental en la fase 0 te hacen ver a qué límite puede llegar tu mente más que nada wey porque se te enseña que el el lema de las fuerzas especiales es la fortaleza del hombre radica en el dominio de su mente eso lo que le sigue pero eso es lo más importante de nuestro lema la fortaleza del hombre radica en el dominio de su mente entonces te das cuenta que si dominas este pedo puedes dominar un chingo de cosas y la fase 0 justamente es ver qué tanto dominio tienes en tu cabeza porque en toda una semana no comes wey en toda una semana no duermes nada llega un punto en el que bien puedes alucinar al tercero o cuarto día pero empiezas a tener alucinaciones ¿cómo evitan que duermas? es que no te dejan dormir todo el tiempo estás corriendo todo el tiempo estás en actividades lo más relajado que tienes en el día es cuando estás izando la bandera a las 6 de la mañana ahí es cuando ves elementos que están saludando y de repente se caen que se quedaron dormidos y nomás el instructor está saludando a la bandera y ah traen sueño malditos ahorita van a ver y ya pues vas y levantas a tu compañero y ahí es en el momento en el que aprovechas para medio pestañear parado entonces no es como que te permitan dormir porque todo el tiempo estás haciendo actividades en la fase 0 las actividades que haces es tienes una caminata de 30 kilómetros con 25 kilos en tu mochila sin contar agua este que tú quieras llevar tú sabes el agua que quieras llevar pero en la mochila tienes que tener 25 kilos en equipo de cuántos kilómetros perdón 30 kilómetros 30 kilómetros la caminata entonces empiezas tu caminata el primer día fresquecito el muchacho me pedo pero ya después de que haces la caminata te llevan al comedor y tú dices bueno que no te dejan comer esperan a que todos se formen ah pero esta caminata es en ayunas 30 kilómetros caminando con 25 kilos no lo sientes tan pesado la primera vez porque vienes del domingo nada más puedes tomar agua nada más puedes tomar agua es lo único que puedes consumir es lo único y no lo sientes el primer día o el desayuno y la comida no lo sientes tan pesado porque vienes del domingo que sabes que hay que comer lo más que se pueda porque en toda la semana no vas a comer entonces el lunes no lo sientes tan pesado te meten al comedor si andas bien sobrado de comida todavía tienes algo dirían por ahí en el ejército y pues comes hasta hay gente que vomita comiendo para darse más colchón no wey agarras mañas te vas a ir a esas mañitas pero en ese día todavía tienes para cagar wey tú te cagas ese día ya los otros ya no hacen ni madres entonces el primer día te digo que te pasan al comedor y nadie se puede sentar es una orden todos están alrededor de las mesas porque son mesas circulares que les caben 10 elementos y al principio éramos 500 bueno 497 y todos paraditos en firmes ahí en la mesa en las mesas y el instructor te dice choncos sentarse ya y todos al mismo tiempo se sientan en cuanto apenas estás pegando las naleguitas levantarse ya y te tienes que levantar y hay de ustedes malditos que vea alguien que está comiendo para que lo saquen lo que se cenaron ayer y tú dices no lo hago pero no falta porque tú ya ya estuviste como chunco seis meses ya sabes que no es bueno jugar con con lo que te están diciendo pero no falta el que viene de la convencional directamente a hacer el curso que a lo mejor pellizca y donde te sorprendan ah vengan y te traen haciendo como rodaditas en la cancha de fútbol hasta que vomitas todos vomitados pero te sientan en el comedor mientras todos los demás comen y tú estás nadie come nadie come no agarras la comida se escucha feo porque sabemos como hay hambruna pero agarra la comida y la pasas tienes tu comida ahí y estás sentado y no si nomás te ponen el ansia te ponen la muestra de lo que te podrías comer todos los días a los siete días los siete días ya para el sexto día ahora si estás bueno viene siendo los primeros cinco días porque sábado y domingo pues ya te dejan ir a descansar pero los primeros cinco días así es que no te permiten comer entonces después de esas actividades te mandan a hacer algo que le llaman prueba de liderazgo pero de ahí cuántos cuántos no la no la completan esa fase cero esa fase cero puede variar pueden irse doscientos trescientos elementos en un en tres días dos días y de cuántos total nosotros empezamos quinientos porque hacen una este o sea se pueden ir la mitad si güey se queda la mitad de esa fase cero y de chingo es más y más considerando que es un que raza que ya ha pasado por un chingo de mierda y todavía son soldados son soldados es raza que está acostumbrada a aguantar vara cabrón y todavía a ellos la mitad se van exactamente y aquí ya si son para estos quinientos ya si es un concurso de los mejores porque van mil personas a hacer el curso y de esas mil personas solo agarras a los mejores quinientos los que hicieron más abdominales porque lo mínimo es sesenta lagartijas en un minuto sesenta abdominales en un minuto te ponen todas estas pruebas y los de mejor puntaje son los que se van a quedar entonces ya tienes a los mejores quinientos de mil y todavía ese día a nosotros nos tocó a ver chuncos ya mañana empieza el curso están a tiempo de quién quién se quiere ir y tres güey levantaron la mano oye yo no quiero todavía no empezaba bueno vamos a empezar con cuatrocientos noventa a ver y si te sales te regresas a ser soldado o sea te vas a o qué pasa si eres convencional te regresas a tu unidad convencional un pobre mortal como yo me hubiera regresado al batallón de fuerzas especiales y me hubiera ido peor ya te hubieras regresado al batallón si pero si ya no ibas a ser fuerzas especiales porque tuvieras te ibas o sea ya no ya no ibas a aplicar qué hubiera pasado contigo te vuelven a mandar al curso es que no te pueden correr de fuerzas especiales hasta que no cumples un año o dos meses en la unidad por leyes militares pero ya no podías regresar a donde estabas antes y ahí ya ya se cerró esa puerta te mandan a otro batallón a lo mejor yo era de Guadalajara después del año o dos meses que vieron que yo no terminé este los dos cursos en los que me mandaron te mandan a lo mejor un batallón allá en no sé güey en Baja California o en Chiapas no sé donde se les antoje te mandan pero ya no regresas donde estabas anteriormente y ya pierdes todo el prestigio que habías ganado allá güey y pues aparte llegas y es de que no pues este vato no pudo con ella el bullying militar es que mal pedo cabrón sí güey porque hay un riesgo también muy grande en ese pedo pierdes mucho sí pierdes mucho de hey tú ¿por qué te mandan de cambio? no pues es que no pude terminar de fuerzas especiales y existe ese bullying de eh pinche culón el bullying militar güey entonces a mí me hubiera ido peor porque como quiera los que son convencionales ellos sí regresan a su batallón porque nada más van a hacer el curso ya pero yo que ya pertenecía directamente a un batallón yo ya no podía regresar a a mi primera unidad porque yo ya era de un batallón de fuerzas especiales porque llegaste los seis meses exactamente y me iba a ir peor güey era el miedo de bueno aquí como quiera ya estoy pagando pero un día más es uno menos sí y allá pues nada más es mamuquiza de a gratis y tortura de a gratis güey aquí ya le estoy pagando ya estoy abonándole a al cochinito entonces esa es como que tu moral de qué me pueden hacer que no me hayan hecho allá abajo tortura ya me lo han hecho de todo sí güey gas lacrimógeno yo perdí una ceja güey me quemaron con gas lacrimógeno entonces sí es una experiencia muy cabrona pero el primer día te digo pasas esta marcha y después haces una marcha forzada que es de prueba de liderazgo te dan un camión de esos militares apagado y todos tienen que echar sus mochilas de 25 kilos a ese camión ¿qué traen los 25 kilos? ¿son pesas? uniformes botas todo lo que te piden en una lista platos y demás y si no completas los kilos pues échale piedras el chiste es de que sean 25 kilos y cuando tu instructor te pese a ver chunco te faltan 2 kilos a ver tráeme esa piedra y que hace el instructor para que no le mientas te firma la piedra le pone su firma y sabe que no lo estás engañando así se cabrones son entonces ya en la caminata te dicen sale este camión lo tienen que mover a 10 kilómetros de aquí apagado ¿cómo lo muevas? sí güey y empiezan a surgir los líderes con las cuerdas y agarramos un tronco y vamos empujando y empiezan a surgir 10 kilómetros mueve el camión 10 kilómetros y en terracería no es como que un caminito no es pura terracería y ya vienes de los 30 kilómetros de la marcha entonces ya vienes bien reventado ya vienes desgastado pero dices bueno es el primer día llegas y ya cuando llegas sale gas hacer a este saltos ahí te están haciendo ejercicios de desgaste no tanto de fortalecimiento sino de desgaste físico se dan las 10 de la noche y te dicen sale van a hacer una camilla improvisada corten esas ramas con unos costales los van a abrir en la parte de abajo los meten y pueden hacer una camilla y te ponen 100 kilos en costales de arena y cada 4 elementos en una camilla con tus 25 kilos de peso y te tienes que mover de 10 a 15 kilómetros moviendo la camilla de 100 kilos de 100 kilos en la noche y ese es el primer día al día siguiente es el mismo pero pues ese primer día es eterno porque no duermes o sea no duermes si ya estás desgastado pero que tantos breaks hay entre esas actividades ninguno nada o sea desde que termina esta actividad y ya te ponen la que sigue así la semana la semana es una actividad de otra una actividad de otra esas son las 3 actividades principales ya el relleno como naruto pues ya es puro gas lacrimógeno arrastra ese es el relleno para sacar el día y eso es toda la semana bueno de lunes a viernes o sea el gas lacrimógeno lo disfrutabas a comparación del otro era lo más tranquilo es que es una experiencia mintadora pero pues no hay o sea que que era la actividad que tú decías aparte lo de la bandera que mencionabas había otra que decías bueno esta es de las más nada 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 como que de que bushi ven el gas lacrimógeno sientes que te mueres pero no te mueres no sé si alguna vez te han gaseado no estoy bien así la neta es una de las peores experiencias pero te enseñas agarras mañas para no ser gaseado tan drásticamente un dulcecito una piedra algo que que tengas en tu bolsa que te genere saliva para cuando la garganta se cierre traga saliva y abre la garganta aunque sea un poquito pero ya le entró aire y el chiste es respirar de a poquito porque cuando no tienes ese callo mamaste pero es y hasta que ya no puedes respirar y y tragas poquito gas entonces vas agarrando esas esas bañas de hecho en un directo de la plataforma morada me gaseé en directo te gaseaste si wey por un reto pero con gas lacrimógeno y vas a decir ay como sabes si era no mames me veían los ojos porque en directo nomas me pongo el cubrebocas entonces me veían los ojos que no paraban de llorar entonces esto es la primera semana el día 2 ya empiezas a sentir el sueño el día 3 ya empiezas como que cierras tus ojos si sientes que todo te da vueltas empiezas a ver ciertos colores gente ya empieza a alucinar yo en lo personal no aluciné hubo un sargento segundo que vio extraterrestres y gritaba que ovni si wey ya su alucinación ya estaba muy muy grande que lo trasladaron al hospital central y de ahí en qué día fue como en el tercero o cuarto día pero lo trasladaron al hospital central militar y de ahí lo pasaron al área de psiquiatría y lo dieron de alta hasta los 15 días pero ya no ya no causó ya no siguió en el curso porque después de 3 días de ausencia ya es baja permanente entonces yo no llegué a ese extremo pero si veía muchísimos colores aunque no porque muchas personas dicen no creo porque no se han exigido a ese punto yo no lo hacía por gusto nadie se va a chingar por gusto era porque tenía que hacerlo entonces yo hubo un momento en el que caminé 200 metros dormido con una camilla cargando el cuerpo eso es su chamba no mames y tú no te acuerdas yo no me acuerdo yo de repente íbamos en una subidita y se ve pues la terracería y todo y como a 200 metros estaba el área donde era es como un poblado que existe para la intervención para simular liberaciones de secuestrados cuando abrí mis ojos ya estaban en el poblado yo de no mames como llegué aquí pues caminando yo no me acuerdo y ahí me da risa porque digo así de chingona es la mente que no suelta la camilla y sigue caminando pero vas dormido ya a los 5, 4 meses y medio más o menos este ya las actividades bueno a lo mejor me adelanto pero corriendo me quedé dormido iba corriendo hasta que como que ya no no pude seguir la vueltita en la curva y me fui derecho y me caí me esguince de segundo grado entonces después de la fase cero que te digo que los días y no te dejan no te dejan bañar en la semana en la semana tus días de bañar es sábado y domingo por 6 meses apestas la gente llega un momento en el que si bien cabrón que tú ya ni te das el olor pero de 300 instructores apestan chuncos apestan y yo decía es parte de lo del lo del ecotorreo no así apestabas ya cuando me gradué y a los meses vi a nuevos chuncos haciendo el curso puta eres de la verga todo el tiempo estás mojado porque también todo el tiempo estás mojado ahí arriba hay un tambo esos de los de gasolina que lo llenan de agua que es famoso porque se le llama el tambo del chavo del 8 entonces lo llenan y sale a mojarse y todos los veces en el lirita se meten al tambo sale uno y entra el otro para mojarse para mojarse y cuando quieren ser más cabrones nada más por la intención de chingarte ese tambo está en un lugar que se llama el chuncódromo que hace chuncódromo fíjate las babadas pero es donde estacionan los vehículos ese es el estacionamiento es el tren de transporte se le llama entonces ese tambo está ahí el famoso tambo del chavo del 8 y a veces este nada más por la dilla sale vamos a ir a la joya que es el lugar donde entrenan la intervención que está como a 10 kilómetros te hacen llevarte el tambo así ese nivel lo tienes que cargar con alguien le toca a alguien entre varios se cargan el tambo y hay veces te dicen sale te va bien cuando el tambo está lleno porque entre varios lo están cargando y se lo llevan nada más por chingar la madre lo malo es cuando te dicen tienen el agua y allá lo llenan allá lo llenan es regresar y estarlo llenando consiguiendo el agua para estar llenando el tambo para que tengas en que mojarte entonces todo el tiempo estás mojado y si no consigues como llenarlo no si consigues pero que hay ríos no está el baño que está por el tren de transporte se llena el chuncódromo ahí vas y llenas tu anforita y con la anforita cuando quieren chingar chingan y esa agua está ahí para todos los chuncos si y está ahí toda la semana toda la semana es la misma agua el día uno o sea ya estás quedado pero es que cada que te metes te llevas agua entonces hay que llenarlo pero se va vaciando todo el tiempo se está llenándose pero imagínate con uno que se meta de estar cristalosa está muy cabrón ese tema entonces esa es la primera semana carnal esa es la primera semana que no te dejan dormir ya cuando sales sales con un chingo de hambre entonces se termina la primera semana y luego sales de ahí hambriado obviamente vas a comer todo wey si Temamatla es un pueblo muy chiquito que vive del militar la gente haz de cuenta que a lo mejor el 60-70% de la población es militar la familia de los militares el militar solterón que vive en ese pueblito muy pequeño o sea la familia de los militares también está ahí si en el pueblito de los militares te refieres a los que están en fuerzas especiales pero a cargo de impartir el curso a quienes se imparten los cursos es que dentro de Temamatla está el campo militar 37b ok que allí es la casa de las fuerzas especiales allí hay 5 batallones del primer Temamatla Temamatla Estado de México 37b se llama es un campo militar campo militar 37b es aquí así es ok todo este pueblo vive de los militares si es un pueblito y en ese pueblito está el el cuerpo de fuerzas especiales que es el ese campo militar que es el 37b ok es un pueblo muy muy pequeño y te digo que la gran mayoría de personas que viven en ese pueblo son familias de los militares o militares que están solterones y el otro porcentaje es gente que vive del militar de que pero como que militares que están solterones si como compañeros que aún no se han casado y no tienen esposas no tienen novia y ahí viven embregándose haciendo novias ahí en el pueblo en el pueblo si güey esa es la vida del militar entonces el otro porcentaje es gente que vive del militar güey que venden artículos militares este pero tú ahí en los seis meses dormías adentro del batallón pero hay unos que viven en el pueblo ya cuando es que mira cuando tú te vas a causas alta en cualquier batallón nada más de fuerzas especiales lo mismo en la marina hay de dos o eres una rata cuartelera se le llama ratas cuarteleras aquel que no quiere pagar una renta afuera y vives en tu compañía y no hay pedo la única bronca es que si sale algún servicio que van a ir a hacer un patrullaje a tal lado y no hay personal porque salió de improviso ey tú despiértate uniformate eres militar los 365 días entonces eso es lo mismo que pasa en un batallón de fuerzas especiales yo cuando llegué como chunco en esos primeros seis meses antes de hacer el curso yo en la primera semana me salí a rentar güey para que no te agarraran así no me dejaban dormir chunco usted no tiene derecho a dormir a ver y los sargentos agarraban turnos de dos horas sale te toca hermano y ya se relevaban y yo sin dormir y haciendo ejercicio entonces rápidamente entiendes que no te puedes quedar a dormir y ya cuando te gradúas ya no te molesta pero si había chuncos que se quedaban ahí no es que les llevaba la chinga no los dejaba nunca no cuando te dicen franco a las seis siete de la noche yo me tardé eso en lo que conseguí quien me dejara vivir en un lugar entonces yo nada más era la chinga de estar ahí de seis de la mañana a cuatro cinco de la tarde seis de la tarde que me dejaban ir a lo mejor no era mucho pero ya dormía más tranquilo en los primeros seis meses que estaba en el batallón ya cuando te vas a fuerzas especiales perdón al curso de fuerzas especiales ahí los dos días que estás franco tú sabrás a dónde te vayas pero ya ya estás franco entonces bien te puedes quedar ahí eso sí no te van a molestar porque son tus días de descanso ahí sí ya te permiten ir a dormir una de las de los alojamientos porque pero en el curso de esta semana ahí sí dormías dentro del batallón y te estaban vigilando todo el tiempo o cómo hacían para que no comiera alguien si es que se iban a otro lado no ahí ya no hay pedo ya no hay problema perdón lo que pasa que haz de cuenta que están los batallones lo que tú viste ahí y es un cerro en la parte de arriba del cerro está el cuerpo de fuerzas la escuela de fuerzas especiales ok hasta arriba del cerro está la escuela exactamente lo que le llaman la escuela o el café entonces ahí está el área de distramiento en toda la semana no duermes en cama en toda la semana duermes a la intemperie esté lloviendo esté como esté el clima tú duermes a la intemperie pero el sábado y domingo pues no hay quien te esté cuidando porque se supone que tú estás franco si existe un alojamiento donde tienes tu tu gabinete y tienes tus cosas ahí te puedes dormir en el alojamiento de la escuela o del café que es el centro de distramiento ya te puedes dormir porque estás en tus dos días libres pero la gran mayoría sale franco y al mes ya se les olvida que están en curso pues se van a embriagar y hacer su desmadre a Chalco que es un poblado un municipio muy cerca pero pues yo en lo personal como yo era local yo pertenecía a un batallón pues yo ya tenía un departamento donde dormir entonces la gente que te digo que vive del militar o vende comida o vende artículos militares que camisas playeras calzones lo que sea pero te venden algo que parezca de soldado entonces las personas no son nuevas así como pasé yo han pasado cientos de miles de militares que han hecho ese curso entonces el pueblo ya está adaptado para eso ya sabe que los peloncitos porque los los chuncos que están haciendo el curso andan pelones a navaja entonces ya saben que los peloncitos que huelen feo son los que están haciendo el curso y ya saben que se quedan dormidos el primer día me sirvieron de comer comí poquito porque hasta eso no alcancé a comer mucho cuando me quedé dormido en la mesa ya también son conscientes me dejaron dormir como una hora y más o menos hasta que ya no me han querido nada más así muy ah no perdón ah es que ya tienes rato dormido ah discúlpame ya a lo mejor terminas el bocado te vas y te duermes son las dos tres de la tarde y te despiertas hasta el día siguiente a las dos tres de la tarde te aventas todo un día durmiendo ya te levantas porque te da hambre porque sabes que tienes el compromiso te levanta tu cuerpo más que ya vas y te pelas otra vez a navaja y así es cada fin de semana hermano cada fin de semana te pelas a navaja si te pelas a navaja ya después de esa fase cero llegan los instructores y les dicen se escucha mal pero te dicen a ver chuncos aquí se separan ya separamos a los hombres de las mujeres ahora si va a empezar el curso de fuerzas especiales tú sabías que la fase cero nada más era el punto para depurar los que no podían estar en ese curso y ahora sí es cuando ya inician tus actividades tu adiestramiento como fuerza especial que te puede decir que el 50 60% del adiestramiento del fuerza especial mexicano del básico porque eso es el básico la puerta para hacer los demás cursos de fuerzas especiales el 50 60% del básico está encaminado a la guerra de guerrillas te enseñan a ser un guerrillero porque estamos conscientes que como país no tenemos el recurso para sostener una guerra por ejemplo al vecino y ocuparíamos que quizá otro país interceda por nosotros y mientras tanto nosotros tenemos que librar nuestra propia batalla como ejército no les podríamos durar cuánto le duró ir acá a Estados Unidos y era una potencia mundial realmente estaba entre los primeros 10 ejércitos con una buena fuerza aérea carros de combate y demás México no lo tiene y Irak le duró un mes como tal hasta que pasaron a ser guerrillas México cuánto le podría durar entonces para eso está el fuerza especial el que va a enseñar a Roberto Martínez al Adrián Marcelo a ser guerrilleros a ver así es como vamos a operar vamos a hacer emboscadas incursiones sabotajes dominar la propaganda te enseñan a dominar el arte de ser un guerrillero el 60% de ese adiestramiento entonces llega un punto en el que todo lo practicas en el café y llega un punto en el que te vas a la Mujer Dormida y ahí es donde vas a poner en práctica que es una fase en la que tú ya vas a juegas como a ser guerrillero me explico los enemigos son las otras patrullas patrulla es como un grupo de personas puede ser de 100 y se van mermando porque van metiendo su baja mi patrulla empezó como de 100 personas más o menos y terminamos como 17 elementos en mi patrulla después de los 6 meses que no aguantaron de los demás no aguantaron a ver explica esta parte que platicas de lo del guerrillero o sea México se dio cuenta que su mejor manera de si llegara a estar en un conflicto es mediante las guerrillas así es una guerra de guerrillas y como como es como se distingue a otro tipo de adiestramiento ya de guerra de operaciones especiales por ejemplo ya vas más encaminado al buceo al combate urbano para queidismo este medicina táctica ya llevas otro otra especialidad muy diferente a la guerrilla me explico ya te enseñan el arte de cómo combatir en un poblado te enseñan el arte de cómo este combatir en espacios reducidos por ejemplo llegar y hacer una redada a esta casa nada más es llegar y tumbar puertas tiene un arte de cómo despejar habitaciones pero eso es ya cuando pasaste el 60% de adiestramiento de guerrilla o sea la diferencia entre guerra y guerrilla la guerra la guerra es guerra convencional y guerra irregular la guerra convencional es lo que estamos viendo por ejemplo conflictos como este y bueno ya ni tanto pero algo así como Ucrania Rusia es una guerra convencional Estados Unidos cuando son dos fuerzas similares exactamente que son dos ejércitos una guerra irregular puede ser ejército contra un personas que son guerrilleros que están vestidos de civiles como lo que hacen el crimen organizado no les dicen que son guerrilleros o terroristas por no meterte en otros temas y dicen son cárteles pero utilizan la estrategia de la guerrilla pero esa es la diferencia que puede ser un ejército como lo vimos Estados Unidos en Irak que gente vestida de civil te ponía bombas y empiezas a hacer como una guerra de desgaste empiezas a desgastar al ejército contrario acabando con quizá con la aceptación política si lo vemos como en Vietnam Estados Unidos perdió la guerra de Vietnam porque no había una aceptación que la sociedad aceptara esta guerra entonces ellos eran guerrilleros el Vietcom eran grupos guerrilleros no era un ejército como lo estamos viendo ahorita el ejército ucraniano y el ejército ruso esa es la diferencia de una guerra convencional a una guerra irregular pero para hacer una guerra irregular tienen que haber dos fuerzas que son dispares o sea un ejército contra por ejemplo el ejército de Estados Unidos contra el mexicano como hay una diferencia muy considerable de fuerza México adopta esta estrategia de guerrillas pero que tal si hay dos los dos bandos adoptan esta misma estrategia que es que pasa o sea por el crimen organizado y el ejército los dos agarran la estrategia de guerrillas o como es no aquí en México no puedes agarrar una estrategia de guerrillas porque ellos no se les considera como tal guerrilleros si puedes poner el ejemplo de Estados Unidos con México aunque sean dispares en cuestión tecnológica y personal y demás sigue siendo una guerra convencional porque al final de cuentas sigue siendo una guerra de dos ejércitos que están uniformados y combaten mediante un cierto estilo de estrategia militar ya sea guerra relámpagos guerra de trincheras y demás pero cuando por ejemplo México llegara a ser invadido y perdemos como tal el ejército pierde neutralizan como tal al ejército y los sobrevivientes y los que tienen la capacitación de ser como guerrilleros como tu servidor puede enseñar a personas civiles a ser guerrilleros Roberto sabes que vamos a hacer una emboscada que es una emboscada un ataque sorpresivo sobre fuerzas enemigas en movimiento y te empiezo a enseñar lo teórico y después lo práctico para que tú hagas un efecto multiplicador y le enseñes a otras 3, 4 personas y podamos quizá rescatar o hacer que el país no caiga como tal en manos de Estados Unidos hasta que quizá Rusia diga hey yo voy a apoyar con tropas o de esta forma ok nunca había entendido eso entonces la función de esto es evangelizadora en el sentido de que si todo llega a salir mal tenemos las personas necesarias para capacitar a civiles a participar en esta estrategia a distraer a Adrián Marcelo a Roberto Martínez a que sean guerrilleros esa es nuestra chamba de a lo mejor de enseñarnos a ser guerrilleros en ese 60% de adiestramiento ya cuando sabemos cómo se lleva la táctica y la guerra de guerrillas ahora si vamos a la especialidad ya de una guerra convencional hablando ya de fuerzas especiales que ya empiezas a ver que el combate urbano que la intervención y ya todas las especialidades que puede llegar a tener el elemento de fuerzas especiales y estos o sea cuánto dura el curso completo perdón seis meses y los seis meses son orientados a eso o cuando llegan estas especialidades que me puede llegar a los bueno las especialidades llegan después del curso pero cuando tú terminas tu etapa o tu fase en la mujer dormida bajas regresas nuevamente a Temamatla porque esos 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 15 días 20 días un mes depende cuánto te manden a listas igual ahí vas a estar combatiendo con tus otros compañeros porque veámoslo como una patrulla es un equipo de fútbol y otra patrulla y todos en ese momento dejan de ser amigos porque tu misión es chingarte al equipo 2 porque estás en una situación de guerrilla y aquí ya no hay amigos es la vida real entonces traes este puedes traer armas de gocha puedes traer este salvas si llegas y te chingas agarras el equipo contrario los agarras dormidos los golpea les robas sus botas hay quien trae hasta galletas ahí escondidas te encargas de sobrevivir del enemigo te avientas así te digo 15 días un mes hasta que llega la fase de prisionero de guerra lo que le llaman el PG pero si quiero entender bien entonces pasa la semana te vas allá a la mujer dormida no pasa la semana y te avientas dos meses dos meses y medio todavía en Temamatla ok en la escuela es más teórico eso es teórico y práctico teórico práctico después de esos dos meses dos meses y medio de teórico práctico te mandan 15 días 20 días depende cuánto sea la orden a listas igual ok tú ya vas ahora si vamos a poner a prueba todo lo que te dijimos ahorita en una situación exactamente lo más cercano a lo real a romper madres ahora si es 15 días ahí tú tienes a tu propio que es como se llama escuadrón patrullas patrullas y son equipos que están y hay ganadores o sea hay un ganador o qué pasa cada patrulla trae a instructores uno o dos instructores que están monitoreando que las actividades se estén haciendo bien porque ellos te dan la orden sale te dan un como un sector que ya no te puede salir de ahí y te dicen sale de aquí no se salen y ustedes distribuyan se jueguen a las escondidas y dense la madre y ya te dan la orden saben que patrulla 1 vaya y busque una patrulla enemiga y hágale una incursión y una incursión es cuando tú vas en busca del enemigo una emboscada es cuando el enemigo viene hacia ti y tú te lo chingas eso es una emboscada y es con gochas eso puede ser con gochas con unas balas que son o cartuchos que son como pintura son americanos pero te revienta te revienta la piel te mete un putazo como tal no es gocha pero son cartuchos militares que te traen de Estados Unidos y si te dan uno de esos te inhabilitan o sea te sacan por así decirlo eres una baja porque todo el tiempo traes un instructor que está monitoreando que las actividades se estén haciendo tal y cual marcan entonces el instructor te permite hacer lo que sea pero o sea imagínate que tú tú llegas por atrás un güey que tiene gocha que le metes un putazo o hasta dónde llega la simulación o le dices de que ya pues ríndete o no güey es como animales si se escucha feo pero es te lo van a hacer ellos a ti ellos tampoco te van a tener piedad entonces tampoco lo tengas tú o sea estás tú así vigilando llega un vato por atrás y te mete un putazo y te inhabilita y te sacan del juego bien a lo mejor nada más hay dos y te llegan diez cabrones te van a zapatear te van a amarrar golpear sacas como que todas esas frustraciones ese odio ese coraje que traes del curso si güey si lo llegas a sacar cabrón si es muy cabrón porque te metes tanto en que ellos te lo van a hacer a ti entonces tú la ganaste porque fuiste mejor o sea como me lo estoy imaginando son estos como dijiste que se llaman los grupos patrullas distribuidos en distintos lados y de repente los que están a carro dicen oye ahora tiene que pasar esto con este y juntan a dos y empiezan a hacer estas dinámicas dinámicas que duran dos semanas así es ok y para eso lo mejor quedan poquitos huecos pero tú desde que inicias el curso te ponen alguien que es tu sombra tu sombra es el que hasta para ir a hacer del baño va a estar al lado de ti para todo él tiene que estar siempre a tu lado y tú al viceversa lo mejor me dicen Roberto Martínez va a ser tu sombra en el curso hay cabrones que si te toca una sombra culerón y dices puta madre es que tú no sabes yo en lo personal tengo la dicha de decir mi sombra estuvo conmigo desde que iniciamos hasta que lo terminamos había personas porque siempre tratan de ponerte en misma estatura siempre no puedes traer un minion porque cuando te toque cargarlo no te va a poder cargar a ti entonces siempre los minions los ponen en estatura los monos los ponen en otra yo tuve la dicha que si desde que inicié mi curso hasta que lo terminé fue mi misma sombra aquí lo difícil de todo esto para que entiendas el cómo no te tienes piedad ese güey es tu hermano es tu hermano ese cabrón lloras con él lo poquito que duermes duermes con él hay puntos muy cabrones pero se turnan uno dormir y uno no si siempre va a ser si nada más hay dos porque puede dar una emboscada exacto porque si te lo hacen los instructores cuando estás durmiendo tienes que adoptar una patrulla y formaciones por si te quieren emboscar porque a veces te dejan dormir una hora hora y media en el día perdón en la noche si te portas bien porque si no te traen dando vueltas en el chuncódromo gritando una vuelta dos vueltas y estás toda la madrugada hasta que amanece entonces vuelvo lo de la sombra para que entiendas lo de las patrullas ese güey llega a un punto en el que no mames yo quiero un chingo Roberto Martínez a lo mejor puede que llegues a quererlo más que ni un propio hermano y cada viernes hay algo que le llaman comite que es una pelea de box que la primera haz de cuenta es para para desahogar el güey que las te cae todo el tiempo a ver este te toca tu número yo era el 25 ya cuando te toca el 25 a ver con quien quieres pelear con ese güey pero tienes que pelear no es de que no no quiero no peleas güey con guantes si con guantes pero es a sacar tu frustración ya peleaste con él se meten unas verguizas si son unas verguizas y si no te la metes hay un equipo de choque que no se están pegando de verdad llegan en los instructores te ponen una madriza para que entiendas que es de verdad la pelea entonces ya me tocó mi pelea y a lo mejor nadie me pide pues ya la libré no después de que pasaron todos los chuncos en el viernes porque ponen sus antorchas en la noche así algo muy muy místico llega el punto en el que te dicen a ver 25 y 26 sombra 25 y 26 pásele al ring y es darte con todo con tu sombra güey con ese güey que te ha estado ayudando o sea te tienes que pelear sí o sí al final con tu sombra es la última pelea la que te pides eso está bien cabrón y la de tu sombra güey ni pedo no es de que ay sombrita tírale sombra matame no hay pedo pero porque si no te va a ir peor a los dos sí güey a los dos nos van a poner una pega mega putiza entonces y te peleaste al final con tu sombra cada viernes güey ah cada viernes cada viernes durante seis meses es el comita entonces llega un punto en el que te deshumanizan de esa forma imagínate ni ese cabrón con el que casi te has tragado su vomitada porque hay momentos en los que te están torturando de diferentes formas que vomitas y ah vomitó la comida sale tráguense la vomitada entre todos porque te hacen comerte la vomitada de todos a lo mejor de todos es una experiencia muy cabrona ser fuerza especial ahorita me río pero en el momento no mames güey si es una experiencia muy cabrona imagínate y en el Istasigua hace muchísimo frío que ahorita es marzo ya está un poquito menos de la mitad de la nieve pero en enero febrero la nieve está casi hasta abajo del volcán del Istasigua de la mujer dormida entonces como eres un guerrillero y estás en teoría estás jugando a la vida real que es un guerrillero no puedes dejar ni sobras de de comida ni heces fecales no güey cuando quieres hacer del baño tus necesidades como diríamos aquí los mexicanos del 2 tu sombra te pone una bolsa ahí en el ya y este güey sale el churrito cierra la bolsa y te la mete te lo mete en tu bonchila pero por por cuál es la razón detrás porque no puedes dejar rastro porque no puedes dejar rastro como los gatos que tapan pero aquí es como que ah mira aquí alguien escarbó ahí excremento hay un grupo guerrillero aquí entonces te metes muy muy machín en muy fuerte en en la película que estás jugando en ese momento la vida real entonces ya cuando termina esa fase pues ya vas y tiras en el baño todas esas heces pero fíjate lo que llega a ser tu sombra güey que estás está helando güey porque tu agua inclusive hasta se llega a congelar y sale el vaporcito y tú no mames sí güey es tu carnal y estarte golpeando con él cada viernes tú qué crees que le vas a hacer a las otras patrullas que sí son tus antigüedades del curso pero no son lo mismo no representan lo mismo que tu sombra chinga su madre quítale botas y es la vida real güey ellos no van a tener piedad cuando terminas esta esta semana de guerrilleros le llaman algo o entra la fase del prisionero de guerra que esa es una de la verga está de la verga pero antes de de que te hagan el prisionero de guerra te hacen una algo que le llaman el bautizo que entras como en un este como en unos túneles como un tipo acueducto está heladísima al agua entras en puro box eres todo un ritual ponen antorches tú vas a decir un distintivo que es como un apodo y ya este entras por ese ese acueducto y ya cuando sales te avientan unas unos botes de agua unas cubetadas y grita tu distintivo no pues este fulanito fulanito y lo gritas tres veces y muy bien fulanito a partir de ahora eres hermano de las fuerzas especiales bienvenido y te agarran la mano y te sientes bien chingón pero apenas va empezando el curso llevas tres meses pero ya te pueden decir por tu distintivo ya no eres un chunco ya no eres eres chunco pero ya te dicen por tu distintivo a ver chunco fulanito de tal chunco cuatro veintitrés venga y vas ahí vas en chinga entonces cuando te metes a esa agua y ahí agarras tú tu distintivo cuál fue te lo voy a decir en exclusivo porque estamos con Roberto Martínez si no quieres no vas a ver en exclusivo con Roberto Martínez nunca lo he dicho mi distintivo fue LEMI ok LEMI porque porque era el apodo que le decíamos a un compañero que falleció LEMI entonces en honor de él me quedé como como LEMI cuando era soldado cuando era soldado ya entonces por él me puse LEMI y que fue algo muy difícil porque yo tengo un niño en paz descanse que falleció a los seis meses de gestación y se llama Joshua Joshua y tengo una hija que empieza D.A entonces yo me quería poner Yoda por las primeras dos letras pero dije no creo que el distintivo el apodo de mi amigo y va de cajón entonces ese era mi distintivo dentro de las fuerzas especiales entonces cuando entras al agua está aladísima que tus oídos hasta se destapan caen en hipotermia y te ponen así en fuego y es todo un rollo cuando te están bautizando y pobre de aquel que por ejemplo está el Roberto Martínez ah que el Roberto Martínez y ya hay otro Roberto Martínez fórmate otra vez y vuelves a pasar todo el desmadre de estar a rastras meterte al acueducto como si hay otro güey que se llama igual si tiene un distintivo si agarra el mismo distintivo de otro cabrón que un instructor ya conoce hace como dos años conocía otra vez a la verdad otra vez fórmate pero para eso y te tocó ver a ese que no y hay un güey que se llama Carlos si vete hasta atrás hubieras escogido algo más raro si te toca yo por eso ojalá no haya otro que le digan así pero aquí lo curioso es de que antes de que empezara esta fase había un un chunco de mi patrulla un compañero que era el típico bromista güey el chunco chunco gracioso le decían güey entonces este era algo que a pesar de como estuviera la situación te hacía reír ya viste te hacía reír güey entonces en una ocasión los instructores nos dicen a ver chuncos fuera situación porque cuando dicen fuera de situación es como pausa güey todo se puede todo es válido todo se puede en este momento pueden decir todo entonces un instructor dice a ver chuncos fuera de situación que les está pareciendo el curso y mi antigüedad el chunco gracioso ah pues está y dijo la palabra güey que la palabra mágica dijo kikiri no está bien kikiri porque kikiri güey era su forma de decir como que está bien culero pero él lo dijo broma era el chunco gracioso güey todos lo volteamos ahí nos empezamos a reír porque lo dijo en broma y había otra instructor en la parte de atrás y lo vio así como diciendo hijo de tu ah está kikiri y fue y le dijo a los otros instructores hay un chunco que dice que está kikiri el curso y tú ah ¿quién es? no pues ese chunco gracioso pero al día siguiente cuando nos iban a bautizar iba también empezaba después del bautizo empieza la fase de prisionero de guerra este güey de hecho era de aquí de Monterrey es de aquí de Monterrey ese cabrón está grandote ha sido peleador de artes marciales mixtas y todo el pedo entonces antes de que empezara la fase del bautizo este nos dicen a ver los instructores por ahí supimos que un chunco anda diciendo que el curso está bien kikiri a ver mierda ¿quién es? y se para oh mi instructor pero estábamos fuera de situación estabas fuera de situación con el otro instructor yo no estaba fuera de situación te vamos a matar chunco acá sí sí y el otro así como no mames nos están intimidando cuando llega el momento del bautizo que nos hacen caminar kilómetros para ir a ese ecueducto le empiezan a poner una putiza en el suelo fue el último lo empiezan a golpear a dar con las eslingas las cuerdas y el güey gritaba y tú escuchabas que le estaban dando una madriza entonces nos bautizamos y todos nos echaron pero se le pasaron de verra porque estaban en un break ¿estás de acuerdo? sí se pasaron de verra la neta no marcaba no marcaba esa madre pero al instructor le caló entonces dijo hasta aquí que vas a ver y lo trajo lo puso en chinga entonces de ahí nos metemos al acueducto nos bautizamos y a este güey todos los siguen golpeando ¿cuánto duró ese pedo? como unas dos horas pero dos horas pegándole al bate sí golpeándolo dos horas sí pero no fue nada güey no fue nada porque cuando le dicen sale vas a bautizar y cuando llegan ah ¿cuál es tu incentivo? fulanito no no me gustó regrésese y otra vez lo regresan a rastras porque la dinámica era rastras como 50 100 metros luego meterte el acueducto en el agua fría como tres veces le hicieron hacer lo mismo y ya en la siguiente le dice a ver ¿cuál es su incentivo? y tenía que cambiar el incentivo sí bueno ese incentivo no me gusta es más dicen su incentivo va a ser kikiri ah se la pusieron sí güey no mames ¿cómo? kikiri grítelo kikiri ¿cuál es su incentivo? kikiri chingón al día siguiente era la fase de prisionero de guerra entonces nos sientan a todos y dicen a ver chuncos la fase de prisionero de guerra consiste bla 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 no quiero que corran porque no te dejaban correr porque ya había pasado que dos chuncos se habían muerto de hipotermia porque corrieron sí güey corrieron y no los encontraron y se quedaron dormidos porque la hipotermia te hace que te quedes hasta dormido en esta capacitación han muerto chuncos y se han muerto entonces se quedaron metidos como en un como en un tipo de desagüe grande como en una alcantarilla lo podemos decir de esta forma se quedaron allá abrazaditos y murieron murieron ¿hace cuánto fue eso güey? pues cuando yo lo hice el curso ya tenía como unos 10, 15 años que había pasado eso entonces siempre nos decían no corran déjense golpear pero no corran porque si no se van a morir pero si corres o sea porque murieron se corrieron y se escaparon porque antes la dinámica era que los instructores se tenían que encontrar ah ok y nunca los encontraban igual los encontraban ya bien fríos güey es que se toman en las cosas muy en serio güey los instructores también están jugando también se están divirtiendo te están adistrando pero a su forma se divierten pero güey estos bates que murieron ¿qué pasó después? se hizo un pinche se hace el pues se da como que en adistramiento fallecieron que son imprudencias güey y es abuso de autoridad ese tipo de cosas entonces pero desde ahí no han fallecido más chuncos esa situación no chuncos no que yo sepa no han fallecido han fallecido en otras etapas de cursos como en selva en buceo ahí si han han fallecido ya elementos de fuerzas especiales por diferentes situaciones imprudencias o descuidos de ellos mismos o de de otra persona pero si se ha dado entonces a partir de eso la dinámica era corran los encontramos son prisioneros los golpeamos y a partir de eso era de aquí ya los agarramos ya nos ahorran la corretiza y la buscada entonces el instructor dice a ver bla 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 y empieza con su dinámica y que la fase de presión de guerra consiste bla 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 y se le pone a Kikiri de frente y yo veo a mi instructor porque yo estaba a un lado del Kikiri y lo veo lo veo el instructor que se me queda viendo y dice a partir de ahora comienza la fase de presión de guerra y se avienta yo lo vi como fotograma por fotograma así yo lo veía dije no mames me va a ver no güey fue por Kikiri lo agarra todo fue en cámara lenta pero a ver cuando dice eso todos tienen que huir es que nadie tenía que correr hacer como no puedes correr a más de cierto lugar para que no para que no pasara pero el instructor se avienta y yo todo lo veo en cámara lenta pero eventualmente te van a atrapar si es un hecho que no te no te lo vas a escapar no te les escapas pero el se avienta hacia el Kikiri y yo lo veo sin cámara lenta y dije no mames y cuando lo veo Kai todo era fotograma por fotograma Kai y este güey pues luchador de artes marciales mixtas inconscientemente le hizo una llave al instructor y le cerró guarda y todo así de yu-jitsu sí el güey estaba macizo el güey entonces le cierra guarda y todo y yo no le grito no y como que reacciona y verga es el instructor y abre la guardia abre las piernas y todo y putazo y lo empiezan a verguear y en eso pues todos estaban empezando a correr y uno de los instructores grita chuncos fuera de situación y era como que no me acuerdo como se llama este codo de niños que cuando te dicen congelados y todos así güey fuera de situación a ver vengan para acá y nos reúnen a todos y al güey ya lo tenían allí amarrado a ver chuncos escuchen lo que escuchen no quiero que vengan y lo rescaten el que lo rescate baja un automático del curso y todos no mames sale ¿podría rescatar gente? pues es que ellos en su porque si lo pensamos de hecho si lo pensamos en rescatarlo güey porque ellos han de haber dicho si los chuncos creen que estamos todavía en el juego lo van a venir a rescatar entonces aclararon fuera de situación no lo pueden rescatar este güey sale váyanse a sus búnker porque tenías búnker que habías hecho hacías como un hoyo en la tierra y hacías un búnker entonces dice váyanse a sus búnker hagan lo que tengan que hacer hasta que nosotros les hablemos y nos fuimos güey que te gusta unos 200 metros y se escuchaba ¡ah! ¡ah! y lo golpeaban güey o sea el vato si le llevó la verga si güey gritaba ya no quiero nada quiero mi baja y el juego es de que cuando tú dices quiero mi baja en automático baja del curso en automático pero como este güey había dicho su mamada era pedo casado con él no mames no le dio una retroverguiza y yo era de los que decía vamos a rescatarlo y todo no es que pues dijeron que fue de situación y yo no quiero mi baja yo si era de los que era del lado de si vamos a rescatarlo pero también me hicieron caer en cuenta de güey es que para cómo se le ocurrió decir esa mamada si ya sabe cómo son los instructores cómo se le ocurrió entonces al final nadie lo rescató porque esa fue la orden y en la noche cuando uno lo regresa no mames lo dejaron bien puteadísimo güey puteadísimo y en la noche es cuando empieza el juego te prenden una fogatísima enorme porque vas y traes un chingo de madera y leña y todo el pedo y ya haces tu pinche fogate sale chuncos y empieza el juego güey tenemos la la información de que un grupo de guerrilleros está mezclado con el personal este civil y bla 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 y sabemos tenemos información que el comandante de la patrulla guerrillera es un tal Kikiri si güey todos así que no mames todavía siguen bien clavados con él y dice a ver firmes ya y tú no estás en firmes tú estás en modo normal pero eres soldado güey pero si estás bien metido en el pedo que hace el militar cuando firmes se pone firmes ah esos son soldados traiganlos para acá güey se llevan un todos no güey algunos si reaccionaron si yo había un subteniente a mi lado y me voltea así como diciendo ya la cagué porque el subteniente si se puso firmes güey así como diciendo no mames te están leyendo el cotorreo de que ya estás en situación de prisión de guerra pásenle para acá al confesionario y tortura güey agua no 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 empieza empieza una tortura literal entonces ¿quién es tu comandante de guerrillera? no pues no sé ¿quién es tu comandante de guerrilla? no güey y empiezan a torturar a la raza tarde o temprano te va a tocar a ti a ver y te dan agua güey yo estoy velludo estoy como este el buen Alex Montiel peluche en el estuche no mames a mí me metieron casi en el fuego güey se me achicharró todos los pelos de ¿quién es tu comandante de guerrilla? y no sé pero ¿qué respuesta puedes decir tú güey? no sé nada no hay respuesta correcta te va a llevar la verga te va a llevar la verga porque te van a torturar aquí lo que no puedes decir es este el nombre o soltar la información que tú estás diciendo porque ya estás cayendo en que ya estás delatando entonces ya fuiste una baja en el curso entonces tú tienes que siempre no sé no sé no sé porque o sea ahí lo o sea ¿qué es lo que no puedes decir? lo que ellos te están preguntando por ejemplo y decían tenemos la información que el comandante de guerrilla se llama Kikiri o sea lo que te está preparando es que si eventualmente estás en esa situación no puedes no puedes soltar la información no puedes soltar la información no si tú sabes si te dicen ¿quién es el Kikiri? señálalo no sé aunque lo estés viendo tú estás en el juego porque si tú dices ¿es ese güey? baja del curso porque ya lo ya lo delataste entonces baja del curso baja del curso y hubo raza que en la tortura baja del curso baja del curso a la verga si hubiera estado la tortura no mames era agua fuego ¿qué más? era agua fuego golpes lo que se les ocurrió a los instructores ¿y golpes así? no reales o sea ¿qué porcentaje? 80% reales un putazo si es un putazo ellos a un chunco que hizo el curso antes que yo lo llegaron a lastimar de la columna lo lesionaron de la columna de la madriza que le dieron entonces las cosas son muy en serio al final de cuentas son instructores pero no dejan de ser cafés y todavía más adistados tú eres un pinche chunco son señores que tienen 20 años y son lo mejor de lo mejor del ejército porque dentro de fuerzas especiales existen las divisiones los básicos como fui yo yo fui un básico que no fui un CASFE o COIFE CASFE son los sargentos de fuerzas especiales COIFE son los oficiales de fuerzas especiales son los instructores ese es otro curso que dura 6 meses y a lo mejor nada más se gradúan 10 son lo mejor de lo mejor de las fuerzas armadas la capacitación por ejemplo del combate uno contra uno eso te lo dan siendo soldado o eso también están aquí en fuerzas especiales cuando te enseñan a pelear a defenderte cuando eres soldado te enseñan pero cuando eres fuerzas especiales ya te enseñan quizá este yujitsu muatai depende del insulto depende de los instructores que te toquen en ese momento es lo que se te va a impartir entonces los instructores es lo mejor de las fuerzas especiales entonces no dejan de estar tocados siendo sinceros no dejan de estar tocados ellos se toman muy en serio el que te están enseñando entonces los putazos son en serio te digo que a mi me quemaron todos los pelos del pecho y es una situación traumante pero tu sabes que de ese día no va a pasar pero por ejemplo el kikiri aunque quisiera ya no lo iban a bajar del curso no porque lo traen pidió su baja y no se la dieron no se la dieron y de hecho cuando nadie lo nadie lo delataba o sea ese güey realmente si estaba preso si porque digo de hecho cuando nadie o sea ese vato si estaba preso y nadie lo delataba no había nada que podía hacer y nadie lo delataba y le dicen a ver venga para acá usted es el kikiri no yo nadie usted es el kikiri pero ya me pegaron cállese y pum pum lo traían de encargo no lo dejaban quiero mi baja baja ver verga lo traían a putazo y putazo te estaban torturando y tú decías no mames me está yendo bien de tan feo que veías que lo golpeaban para mí ese güey es un dios una madriza y al final de cuentas es es que no tenía ya de otra ya había pedido la baja y no se la dieron no se la dieron pero después de que terminó la fase de prisionero de guerra regresas nuevamente a temamatla y en cuanto llegas te mandan franco sábado y domingo el lunes regresó güey ahí ya él ya pudo haber no regresado y regresó y regresó y cuando lo vieron que regresó pues lo traían al pedo otra vez pa 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 a golpes y a él y a su sombra pero pues es como el ejército es como como la grilla aquí afuera güey como el chisme alguien más la cagó y se les olvidó el kiki y el kikiri quedó entre los dioses de los chuncos así como que no mames kikiri kikiri ven para acá tomas el mando porque güey aguantó la putiza ah o sea ya después si güey se ganó el respeto de los instructores que cabrón porque aguantó la putiza entonces alguien más la cagó pues ya se fueron con el que la cagó ya después de que bajas de esta fase de prisión de guerra y de la mujer dormida ahora si es cuando se te da una embarrada de todo combate urbano este intervención ya se te da una embarrada de todo ya es lo que terminas haciendo rapel bajando de los helicópteros te los encuerdas eso es lo más tranquilo del curso ¿no? o no está tranquilo con todas las comidas del mundo pero pues después de una putiza y parece que te estuvieran secuestrado pues es que todas ahí creo que podría ser otras actividades ya de mucho riesgo porque hay un cabrón disparándote a centímetros de tu cara cuando bajas en una cuerda yo por ejemplo cuando inicié el curso me aventé como 70 lagartijas más o menos en un minuto era más de un era un putiza en un putiza las lagartijas barras me aventé como 15 cuando terminó el curso no mames yo no podía hacer ni 20 ni 20 lagartijas yo no podía hacer barras y no nada más yo todos estábamos en la misma situación porque no era como que cada día te estás haciendo más fuerte cada día te estás mermando y ya terminas todo todo flaco todo acabado ya no trae la misma condición que traías cuando hiciste las evaluaciones la intención más que fortalecerte es llevarte el límite exactamente y sales como si estuvieras saliendo de un lugar de la verga y cuando bajas de un helicóptero con una soga como lo ves en las películas estás cargando tu propio peso tu mochila tu arma si traes una metralladora la metralladora la escopeta entonces ocupas muchísima fuerza tanto en los pies más que nada en los pies porque es con lo que vas frenando pero si no traes fuerza te puedes hasta tronar las piernas las rodillas porque ya estás bien desgastado ya no traes fuerza entonces si es una etapa en la que da mucho miedo y más a mí en lo personal porque yo soy miedoso para las alturas no mames si wey y entre las pruebas la primera de las primeras pruebas para pasar la evaluación era saltar de una fosa de 10 metros y a mí me daban pánico me dan pánico las alturas pero cuando brinqué mi no sé si has visto lo he dicho muchas veces has visto no se aceptan devoluciones de Eugenio Derbez si si la vi hay una parte en la que la niña se cae a la alberca cuando es una bebé y este wey está y luego dice ni madres y se avienta por la bebé y la saca de la alberca entonces yo me imaginé algo similar dije mi hija está ahí en la alberca cuando te querías lanzar cuando me quedé en la evaluación para hacer este el curso de fuerzas especiales era una de las de los requisitos muy aparte de la corretiza lagartijas abdominales y todo el pedo era saltar se le llama el salto de decisión entonces 10 metros 10 metros pues para mí era como de 100 metros yo lo veía así y dije ahí está mi hija has visto el video del salto más alto de la historia de clavistas has visto ese pedo el de red bull no no era red bull es un wey que salta a una alberca nunca has visto ese video no wey es un wey que en los 80 se aventó un clavado el video dura como 20 20 segundos como un minuto si dura un minuto pero wey calate este pedo ahí empieza el vato pero ve ve nada más la altura wey ve la altura la que se está saltando ese vato que son sepa la chingada ve ese pedo wey ahí en el estadio abajo no a la verga me imaginé que iba a terminar hasta donde se ve el agua y esta es su esposa valiendo verga por la viralidad no no hasta parece falso ese pedo no el vato ahí valiendo verga yo lo hubiera aventado ni de pedo digo un salto de 10 metros si caes mal también te puedes lastimar de la verga uno de mis compañeros se zafó el brazo el hombro perdón si porque no pego bien el brazo y con la fuerza se le levanto y tru ve ese pedo wey a la verga y caes así de paradito no o como caes tu si caías parado 10 metros pero de hecho aquí son 52.5 metros el record mundial no ese es un chingo yo no me había aventado digo 10 metros sigue siendo un merro ya estás hablando del 20% del record mundial yo digo que con 10 metros yo me cagaba si está mi hija no me puedo cagar tengo que aventarme porque mi hija se está ahogando y fue la forma en la que salté y de todo porque no es una vez cada jueves mientras estás haciendo el curso tienes que saltar y tienes que saltar y tienes que saltar y todas las veces estaba miedo y todas las veces me daba miedo pero muchas de las veces me echaba papel papel higiénico o algún chicle algo me echaba a la boca para engañar de esta forma mi cabeza mi mente de que todo estaba bien yo lo escuché por esta forma no me acuerdo donde vi esto de que los animales cuando están pastando se sienten seguros cuando escuchan alguna algún depredador dejan de comer y y levantan las rejas continuan entonces ellos comen cuando se sienten seguros y yo escuché que si tú comías que tu tu cerebro también dice todo bien yo echaba papel higiénico estoy comiendo aviéntate pero lo que me motivaba más era que si no me aventaba era baja del curso pero solo de un chingo de saltos que hice tanto en el básico los instructores sabían que te daban miedo si a todos nos da miedo pero esa era la actividad que más miedo te daba pero no decía me da miedo porque cuando dices me da miedo te hacen que te vuelvas a aventar dos tres si se habían enterado que realmente era lo que más estaba miedo te hacían me agarran de su de su quiquiri sáltele sáltele entonces era parte del engaño y te digo de todos los de todas las veces que salté porque no no fue uno fueron cientos en el curso en todos en todos los cursos saltas entonces de todos nada más una sola vez caí bien chingón caí así paradito recto porque ahí en más o me desviaba poquito caía de cara sí cuando hice el curso de paracaidismo ya me fui muy muy a en el futuro pero cuando hice el curso de paracaidista no caí bien caí como un poquito sentado que hasta sentí que me entró agua por ahí me dolía pero me ardía porque yo hasta sentí que cuando salía en todo escupió agua ya fue un madrasazo pero ahí ¿me escupió agua tu columna o qué? no el el de atrás el de atrás salió agua del culo sí del culo es que sentí caí casi sentado yo me lastimé tirándome paracaidismo el culo justamente el culo y cómo se siente de la vera yo me he tirado una vez y fue porque me invitaron un programa y el instructor me dice no pasa nada tú caes y caemos sentado así resbalando yo le hice caso y me metí un putazo y esto fue en Puebla fue el programa y regresando en el avión me dolió un chingo y me dolió como 6 meses el golpe pudiste quedar hasta para México nunca me fue cheque ya no me duele afortunadamente pero me dolió 6 meses es el putazo para que hayas justamente es un madrazo son madrazos entonces yo cuando pasa todo esto carnal pues llega el momento en el que te gradúas te avientas combate urbano te avientas un chingo de cosas pero llega el momento en el que se hace esta ceremonia donde donde te haces un fuerza especial donde te quitas tu playera verde la avientas al fuego y la avientas al fuego es catártica la verga y agarras tu gorra o tu tocado como se le dice ahí lo quemas también porque todos están es en la noche hacen como el como el símbolo de las fuerzas especiales que es un murciélago son alas de murciélago con un helicóptero entonces haces como este símbolo con fuego y todos hacen como esta ceremonia de quitarse la gorra o el tocado lo avientas al fuego y avientas la la playera verde porque en ese momento estás dejando de ser un convencional y pasas a ser un fuerza especial y ahí es donde adrián marcelo si lo está viendo donde te ponen tus alas de murciélago y te golpean te encajan las alas y en ese momento te encajan las alas así el pin si te agarran y te dan unas putas así te quitas de la piel porque te atraviesa y te quedan tus marcas de las alas de murciélago te digo a adrián marcelo porque se las regalé ahí le va las alas hasta mi esposa cuando se las así me dice porque lo hiciste y yo pues me nació me nació entonces saludos a adrián marcelo entonces y se las clavaste no se las di no estás bien lo del chesman me la metí en una polémica entonces ahí es en ese momento cuando te gradúas y te en vez de tu gorra o tu tocado ya te dan tu boina verde y tu playera negra y en ese momento ya eres un elemento de fuerzas especiales en ese momento ya eres un graduado termina el curso y regresas a tu batallón ya con tu boina verde entonces este de ser malos ya no son tan malos güey porque tienen que pasar tres generaciones para que te dejen de llamar chunco con boina a ver chunco con boina ya no eres el chunco ya eres el chunco con boina pero ya no es ya eres como el ejemplo hay nuevos chuncos y a ver pero tu como chunco con boina tratas mal a los chuncos tienes que güey si no los tratas mal te chingan a ti te chingan a ti o sea te esperan que trates así a los chuncos que hagas como que esta réplica cuando no te ven los instructores o el que te está poniendo a hacer dale salido yo fui de esta forma de así ponte relax hermano porque a mi no me gustaba ese trazo pero hay quienes si se divierten yo en lo personal una sola vez si me pasé de lanza con los chuncos pero porque me arrestaron güey perdón me mamuquearon a mi por ellos me pusieron una chinga por culpa de ellos entonces ¿por qué? porque estábamos en el desfile del 16 de septiembre del 2017 y uno de esos chuncos un sargento le dice a ver vi a hablarle al cabo Lemmy y el chunco pues no no le dieron ganas de ir a buscarme porque no sé que estaba haciendo y va y le dice al sargento que ahorita viene habíamos llevado una chinga de práctica porque te avientas un mes y medio de prácticas para el desfile en el zócalo capitalino entonces yo estaba dormido eran como las 8 y media 9 ya me había ganado el sueño y de repente veo que el sargento me habla a ver güey ven para acá y yo que pedo güey porque ese cabrón había hecho un curso conmigo éramos hermanos pero como dirían podemos ser amigos sin dejar de ser militares no hay que confundir la amistad cuando se trata de chamba y me dice a ver cabrón somos antigüedas y todo pero por qué me mandas a la verga y yo de qué me hablas paga en automático si me dice pagas él es sargento pum pum a mí me estuvo mamuqueando una hora hora y media y no sabes por qué pero habías hecho curso con él cuál el de operaciones anfibias y en selva porque después de que te gradúas puedes hacer varios cursos exactamente yo hice paracaidismo operaciones en selva operaciones ribereñas este paracaidismo medicina táctica ya fueron diferentes cursos y ahí es cuando puedes tomar especialidades pero la puerta de eso es el básico y cualquier superior te puede decir paga y tienes que tú incluso ya no siendo chunco tienes que pagar un superior inclusive hasta si es del mismo grado que tú pero es más antiguo que tú en curso lo mejor él lo hizo en el 2010 yo lo hice en 2014 él es superior que yo en curso aunque tengan el mismo rango aunque tengamos el mismo grado respetamos mucho la antigüedad porque las fuerzas especiales es de lo más bonito en las fuerzas armadas como la convencional te decía hace un rato el teniente el subteniente que viene del colegio es literal no les gusta hacer nada está bien así se les enseñó su doctrina se lo ganaron son oficiales pero ellos desde que tienen el agua a ver soldado sírveme agua a ver soldado dame de comer quítame el plato ellos no hacen nada y el oficial de fuerzas especiales es todo lo contrario existe esa hermandad porque el curso no nada más lo haces con soldados o con cabos lo haces yo tuve hasta mayores capitanes que se graduaron y llega un momento en el que es una de las reglas de que en el curso nadie tiene grado todos son por así decir los soldados todos son iguales y es es difícil para ellos dar como ese salto de yo ser teniente capitán mayor y que un soldado me ordene porque tú los ordenas también porque todos los días ahí se cambian los comandantes de patrulla los comandantes del equipo mañana en el curso de repente alguien puede estar arriba que tú aunque en la vida real exactamente por ejemplo hoy estamos el Roberto Martínez que es el 7 yo soy el 8 y mañana está 9 y 10 pero a lo mejor tú y yo somos soldados y tenemos capitanes tenientes sargentos en la patrulla ellos tú y yo somos los que traemos el mando de ellos y ellos tienen que hacer este caso porque uno nunca sabe si el teniente pueda morir en una operación y te deben de enseñar a que tú tomes el mando entonces es muy importante de que sepas obedecer y se crea esta hermandad dentro de las fuerzas especiales al principio para ellos es difícil ya después llega un punto en el que ellos oye antigüedad antigüedad es algo muy muy hermoso esa palabra dentro del ejército es como decir este güey es mi mi hermano este cabrón tenemos la misma sangre pero lo amo el cabrón la antigüedad es esa de que yo te diga hey antigüedad ven para acá vamos oficiales mayores tenientes ya te dicen antigüedad entonces este sargento era mi antigüedad de un curso pero él estaba enojado porque yo no lo había hecho caso y aquí él se quita lo de antigüedad y ya se está poniendo su grado de por qué me mandaste a la verga paga pum 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 yo no sabe ni qué pedo y leíste no sé qué pedo el ejército también tiene esto de que dudas y aclaraciones hasta después de pagar hasta después de la chinga y ya cuando terminé o que él se enfadó me dice si sabes por qué pagaste y yo no mi sargento ah te pones digno ya no soy tu antigüedad pues tú te estás poniendo digno le dije yo al sargento me dice por qué me mandaste a la verga pero en qué momento te mandé a la verga te mandé a hablar con uno de los chuncos con quién no te habló le dije no no me habló yo estaba dormido donde me sacaste y yo estaba ahí mándale a hablar al chunco le iba a hablar al chunco y llego a ver chunco ven para acá yo ya casi matando los golpes todavía ni llegaba con el sargento porque ah no es que quería hablar por teléfono mi sargento aquí está el chunco no te dije que la hablar al cabo sí pero y por qué me dijiste que ahorita venía es que si lo iba a buscar pero se me olvidó y empezó a poner sus paros tontos yo no te voy a hacer nada haz lo que le tengas que hacer tú sabes qué tanto pagaste tú sabes lo que le quieras hacer no se me mató el diablo fue de las pocas veces que yo puse así literal la violencia fue esa y otra que nosotros éramos ya cabos estábamos cortando el pasto con machete porque es tradición del ejército cortar el pasto con machete chingas con machete para que se entretengan y tengan algo que hacer porque el soldado no está haciendo nada está pensando puras pendejadas entonces todos los de fuerzas sargentos y estábamos macheteando pero me dieron a mí el mando cabos tomas el mando estábamos platicando y también ellos de grillos ah mira los chuncos a toda madre debajo del árbol platicando y nosotros chingándole ah pero como al cabo el emis bien blandengue un pan de dios y si me emputé porque dije oye ya ni uno que una cosa es que sea relax otra cosa es que se pasen entonces les dije a ver posición cual a todos y la posición cual es subirte un árbol de cabeza ah no mames si wey ahí tengo una foto de ese pedo entonces fueron las las únicas dos veces pero violentamente fue esa de que me pusieron a pagar le hice exactamente lo mismo que a mí pero yo no era como de por cualquier cosa ponernos a pagar entonces ya de ahí termina mi adiestramiento después me voy a selva que te podría meter otro podcast de 12 horas pero a ver termina termina el adiestramiento y te empiezan a mandar a otros lugares o en qué momento tomas los demás cursos o adiestramiento o sea cómo cambia tu vida después de que te gradúas de ahí regreso a Guadalajara terminan mis días de franquicia me dieron como tres o cuatro días por el curso regreso yo era soldado me toman la fotografía para ascender a cabo de forma inmediata porque en las fuerzas especiales solo hay de cabos para arriba entonces ya de ahí me mandan a operaciones en fuerzas especiales es no creas que todos los cursos son seguidos bien puedes estar en Tamaulipas tres meses regresas y te mandan o se abre un curso a ver está el curso de paracaidista ¿quién quiere ir? no pues nadie quiere no pues yo voy va te anotan a paracaidismo entonces es como se van abriendo los cursos cuando agarras un curso la neta es porque también te quieres poner hasta un cierto punto relajado de salir de operaciones vas y le chingas físicamente pero sabes que vas a estar fin de semana franco pero si te vas que a Tamaulipas de Tamaulipas casi no salen las fuerzas especiales Tamaulipas y Sinaloa es donde más presencia tienen las fuerzas especiales y tu rol o tu día a día a diferencia de siendo soldado ¿qué tanto cambió? no si cambia mucho porque si tú estás en el batallón un ejemplo vienes de una operación por lo regular tardan en mandarte un mes a una operación nuevamente entonces tu actividad es de que te levantas desde muy temprano vas a nadar vas a correr vas a mamuquear pero tú lo haces por ti porque sabes que si te pesan sabes que si no das los parámetros te pueden correr de fuerzas especiales hay ciertos parámetros que no puedes salirte que no puedes salirte que es peso peso porcentaje de músculo y poder hacerlo el requisito mínimo siempre 60 lagartijas en un minuto ese es el requisito entonces mientras tú des esos parámetros todo bien que está bien cabrón o sea llegar a 60 o no o sea digo si está pero en tu en tu experiencia cuánto ha sido lo más que has llegado a 70 como 70 72 en un minuto pero en mis mejores tiempos ahorita cuántas haces no wey ahorita ya tengo un rato que no hago ejercicio desde que andaba con el político luego soy chico pandemia pues ya no me dejó ya ahorita ya ando en otro pedo pero si le vamos a empezar a pegar pero es lo mismo como tú decías de que corrías cuando estabas en la uni ya no da los mismos parámetros y aparte te vas vas envejeciendo y ya no los puedes dar pero mientras que sigas en el en eso o seas constante que llega a 60 o 59 pues va te la damos válida pero si ya das 30 te van a decir hay morros que van a dar 70 más van a dar las 70 75 y pues tú ya das 30 gracias por participar te regresan a una unidad convencional oye y en el tema del adiestramiento para hacer fuerzas especiales ya estando en el mundo real lo agradeces o sea se te hace la única forma de hacerlo no si lo agradeces porque te prepara realmente porque por ejemplo te dicen que necesidad de que no coman tantos días o que no duerman tantos días ya la vida real siempre estás con este chip de que me que puede que me pueden hacer que no me hayan hecho no manches ahí en la mujer dormida se ha más frío he durado una semana sin comer siempre estás como que me he ido peor te dan una referencia muy cabrón de ganarle en una operación en Guadalajara justamente me tocó ir a operar a mi tierra buenos nos tiraron en el cerro llegaron el helicóptero nos baja además llevamos dos huevos hervidos y una lata de atún para quién cuántos días quién sabe y todo tu equipo tu mochila con 25 tu ametralladora y vas caminando en el cerro porque vas en busca de un malandro y no te puedes meter en vehículos porque los vehículos siempre hay un un equipo ahí muy cabrón de halcones o los chismosos que andan viendo entonces es más fácil que te detecten en camionetas a que te detecten que andas en el cerro y más cuando estás caminando de noche caminas de noche descansas de día llevas muy poco alimento consérvalo entonces si llegas a aplicar muchas cosas en la vida real entonces si si te sirve para mucho carnal o sea el día a día del soldado es ir a lugares que son zonas de conflicto estar ahí cuidando si hay algún pedo pues obviamente intercede pero tú como fuerza especial ya te llamaban cuando ya había un si cuando ya había vamos a buscar atrapar este huello vamos a buscar hacer esta cosa ya te mandan a eso así es porque por ejemplo vas a Tamaulipas y llegas en fuerza especial llega a dormir un batallón de convencionales entonces tú estás ahí se tiene información que quizá haya gente del narcotráfico secuestrado si sale fuera especial es súbanse al helicóptero y vayan a hacerla a liberar al secuestrado vayan por el el señor malandro entonces esa es tu chamba cuando eres convencional estás a lo que caiga si encuentras el pedo pues chingón le atora si no pues estás relajado el fuerza especial no busca el fuerza especial ya va directo al pedo va a los putazos en serio no mames y te gustaba más así o sea te gustaba más la vida de fuerzas especiales o la de soldado me gustaba porque imagino que hay más riesgo cuando ya eres fuerza especial de ir a un lugar es bueno ya sabemos que aquí realmente si va a pasar algo o no es que en realidad por eso estaban fuerzas especiales entre que fue un sueño entre que me acostumbré a a un estilo de vida muy cabrón yo entro en el sexenio del presidente Calderón no digo que es es el mejor porque yo tengo mi punto de vista negativo y positivo de cada sexenio yo no lo veo desde el lado político yo lo veo desde el lado del ciudadano pero en este sexenio se combateó mucho al al crimen organizado por estrategia porque el pan ya no le iba a ganar ganar como sea pero los militares lo enfrentamos entonces había como que esta carta libre con derechos humanos no puedes dar resultados en el ejército o en la policía de haciéndolo todo mediante el protocolo de que orden de aprehensión y no güey porque ellos no están jugando bajo esas reglas si tú juegas con esas reglas te pones una desventaja brutal y muchas de las veces ojo no digo que yo para que digan ah una declaración no el primo de un amigo me contó que muchas de las veces tenías que arreglar la escena para poder dar resultados que agarraste al malandro reventaste una casa liberaste a un secuestrado y no puedes decir reventé la casa lo encontré aquí afuera ingresando al domicilio lo vi con un arma larga en la espalda y aquí lo sometimos antes estaba más fácil porque oías digo un bebé te saca un teléfono inteligente y te está fotografiando entonces desgraciadamente tenías que violentar derechos para poder dar resultados ojo no era como que vamos a violentar los derechos de un ciudadano que nada está haciendo que ni la está cagando literal era contra la maña ese era el pedo contra esas personas entonces yo entro en un sexenio donde estaban los putazos al cien estaban los chingadazos al cien o sea cuando te gradúas de fuerzas especiales que año era ya fue en el sexenio de Peña Nieto tú eras soldado con Calderón y luego fuerzas especiales ya eras con Peña Nieto ya era Peña Nieto entonces con Calderón te pongo un ejemplo la compresora este Torreón Coahuila un video que se me hizo muy famoso de el equipo del Santos este que la gente invade la cancha porque se escuchan los granadazos ya no pudieron seguir ocultando como estaba la comarca lagunera en ese momento que pasa se hace viral este pedo porque salen hubo granadazos afuera del estadio si no se si te acuerdas de ese pedo no me acuerdo salió en pleno en pleno partido de fútbol del Santos no se contra quien este tú nomas ahí pones granadazos su enfrentamiento afuera del del estadio del Santos que la gente invadió la cancha porque empezó una ventaja hubo un enfrentamiento muy fuerte afuera de del estadio del Santos ok y tú estabas ahí no yo no estaba ahí pero 2011 cuando pasa este pedo torreón coahuila y gómez palacio durango torreón era de un cártel ah ya me acordé si de esto gómez era de otro cártel nada más los divide un puente que se llama el puente plateado cruzas ese puente ya estás en torreón coahuila te regresas estás en gómez palacio entonces de un lado eran los chapos del otro lado eran los setas durango era de los setas de este torreón era de los chapos estaban los putazos al cien entonces cuando pasa este pedo y el gobierno ya no pudo ocultar de que torreón estaba fuera de control porque ya salió a nivel nacional mandan al ejército y cuando yo llego a la operación este laguna era un campo de guerra torreón coahuila y la gente que nos está viendo que lo ponga ahí nosotros llegamos a una unidad que se llamaba la compresora y en esa unidad deportiva que está en torreón coahuila había un pequeño cerrito ojo no como el cerro de la silla de un cerrito que daba muy bien a lo que era la cancha de fútbol en ese cerrito tenían emplazada una ametralladora calibre 50 antiaérea y lo peor de todo era que los me molesta porque me acuerdo los cabrones le tiraban a los niños que salían los que se animaban a jugar de repente fútbol le tiraban a los niños para que se fueran si wey las casas tú las veías todas plomeadas todas bañadas en putazos no había hombres adultos no había jóvenes puros niños y mujeres porque para seguir sosteniendo esta guerra contra el cártel rival llegaban reventaron las casas los de la maña se llevaron a los hombres y a los jóvenes y los unieron al cártel y ya no regresaron muchos perdieron la vida entonces tuvimos que agarrarnos a putazos ahí en la compresora contra los de la maña nos agarramos a chingados para liberar la compresora para que para que la gente tuviera otra vez esa tranquilidad y si hubo violaciones a los derechos humanos no lo sé pero que hubieras hecho tú a tu público que nos está viendo que hubieran hecho si te das cuenta que esos cabrones le tiraban a un niño a niños que querían jugar fútbol con una metralladora antiaérea y veías las casas era una tristeza ver la situación en Torreón Coahuila que había enfrentamientos de repente íbamos nos tiraban y la gente en automático ya sabía cómo aventarse al suelo ya sabía cuál era el protocolo a seguir la gente estaba tan acostumbrada a esa situación que te empiezas a volver como adicto a vivir ese estilo de vida hablo por el militar uno venía a Monterrey íbamos a Tamaulipas y sabías que ibas no sabías que regresabas todo el tiempo vivías con con la adrenalina al tope qué pasa en el sexenio del presidente Peña Nieto se acabó el narcotráfico se acaba el narcotráfico de plano era la orden es en cuanto agarra al presidente Peña Nieto y agarra al secretario sin fuegos llega una orden por el radio y a partir de este momento se acabaron las persecuciones se acabaron los enfrentamientos si se meten en pedos están solos no era como que nosotros ya tenemos que ir a buscar vamos a buscar mañosos ya no podías hacerlo si te disparan pues disparale si no hazte pendejo entonces te quedas acostumbrado a vivir un estilo de vida de andar en chinga y cuál fue mi forma de cubrir esa esa necesidad que sentía mi cuerpo en ese momento que era andar todavía en los chingadazos irme a fuerzas especiales cumplía mi sueño pero sabía que estando allá estos güeyes se iban directo a los madras o sea lo de la compresora fuiste tú siendo soldado si siendo soldado y termina el sexenio de Calderón el narcotráfico baja y para tú seguir con ese estilo de vida similar fue por eso que optaste los esfuerzos exactamente y no baja el narcotráfico simplemente nos atan de manos porque tú puedes traer una metreadora de lanzagranadas MK19 o una metreadora calibre 50 y te decían si te disparan no tires con esa nada más es para efectos de disuasión no les tires pero ellos si te podían tirar entonces tú nada más y esa restricción empezó con Peña Nieto empezó con Peña Nieto y antes si la podías usar si antes te tiraban de hecho las policías pero para no meterse en pedos de derechos humanos en el con quien Peña Nieto quería un sexenio hoy en día como es conocido el sexenio de Calderón como el sexenio más violento de la historia y el de más sangre Peña Nieto quería quitarme quería quitarse ese pedo y decir conmigo no hubo violencia cuando la violencia estaba escalando a niveles muy cabrones pero no querían que el ejército se entrometieran en ese pedo entonces fue muy difícil el actuar dentro de ese sexenio porque estabas atado de manos y literal para dar resultados tenías que hacer ciertas cosas y si te decían a partir de ahorita están solos mucha gente violentó los derechos humanos de los sicarios si lo hicieron y muchos pasaron a la cárcel porque cuando entra Peña Nieto Calderón era como que aguantaba a derechos humanos y no los dejaba hacer su labor porque sabía que muchos militares y policías podían ir a parar a la cárcel por hacer su chamba entonces llega Peña Nieto y dice chingas están solos y muchos güeyes del ejército de la marina de la policía se van a la cárcel porque les abren carpeta y a ver en tal año se tiene información que hiciste esto vamos a empezar a darle un seguimiento resulta que si eres culpable prisión militar y si cometiste delitos en la vida civil sale te vas a pero por violentar los derechos de sicarios se empezaron a ir militares a la cárcel sigue pasando sigue pasando en la actualidad por eso mucho por eso también dan la madre la moral de todos los militares imagínate ahorita lo que está pasando en Tamaulipas que yo voy de acuerdo por un lado por otro no respecto a lo que pasó en Laredo pero si te termina tumbando la moral que dices estoy haciendo mi chamba platícame lo que pasó en Laredo en Laredo hay información lo que suelta Sedena Sedena es muy hermética cuando la caga siendo sinceros cuando sabe que la cagó trata de ser lo más hermético posible cuando lo hace bien ábrele que todo mundo sepa que es lo que pasó y si no hasta la inventan dragones y demás para que se escuche más chida la historia que pasa hay unos militares haciendo un recorrido nocturno en la madrugada en Laredo Tamaulipas ellos escuchan manifiestan que escuchan una detonación los soldados van y revisan cómo está el pedo hacen un este un van y explotan la información a ver qué era lo que estaba pasando y al llegar al área donde se escuchó la posible detonación ven un vehículo tipo silberado chillia en color blanco sin placas luces apagadas que cuando ven a los militares aceleran y se les dan a la fuga a los soldados qué pasa pierden el control se estampan en un poste y los soldados empiezan a dispararles porque según los soldados escucharon una detonación y empiezan a abrir fuego el oficial le dice a ver párenle no a ver vamos a revisar resulta que eran como siete elementos siete cabrones ahí en el vehículo y creo que fallecieron cuatro o cinco en ese momento y los demás quedaron heridos pero resulta que ninguno trae armas ni equipo táctico qué pasa al día siguiente si llega llega forense se lleva los cuerpos y los militares no los mismos ojo esta es la confusión que tienen las personas no son los mismos militares que dispararon en contra de ellos llegan otros militares a llevarse en una grúa ese vehículo que estaba ahí y los familiares de las víctimas empiezan a golpear a los soldados llegan unos morros de 16 17 años y pégame soy menor de edad pero incitando el desmadre contra los soldados qué es lo que pasa ya se les van a dejar ir a los golpes y un teniente o un oficial no sé qué grado tenga pero es un oficial porque trae pistola nada más los oficiales de su teniente para arriba pueden traer pistolas o de fuerzas especiales pero fuerza especial no era el oficial saca la pistola y les dispara al suelo a los moros y corre la gente esto lo hace como efecto de disuasión qué pasa se siguen enardeciendo las personas y empiezan a golpear a los militares y los soldados están utilizando sus armas como efecto de disuasión y son unas imágenes tan brutales que ve soldados como los están golpeando los civiles y ellos es que eran eran inocentes y demás pasa todo este pedo y la gente se enardece de que cómo es posible que los soldados mataron a jóvenes en un vehículo ya sobre el peritaje resulta que estos jóvenes pues no eran tan inocentes porque si pertenecían a un cártel allá en Tamaulipas si eran sicarios traían equipo táctico y demás porque salen en sus fotos pero aquí es donde yo les digo a las personas y de hecho ayer tenía un debate con mi esposa con este tema aquí el problema es que no venían armados no traían equipo táctico no traían armas muy probablemente vieron a los militares se asustaron como diciendo nos van a revisar nos van a encontrar pedos vámonos drogas drogas a lo mejor no sé o porque traían la camioneta pudo haber traído este reporte de robo alguna situación y los militares les disparan y aquí es lo que yo no voy de acuerdo y ojo fui militar y ya viste todo lo que le sufrí y amo mis fuerzas armadas pero el militar no puede tener o darse el lujo del yo creí yo pensé yo me imaginé no existe margen de error porque son vidas humanas afortunadamente para la opinión pública eran sicarios pero donde hubiera sido una familia y aquí es donde me dice mi esposa pero es que para qué le dan tú no lo puedes ver o tú no lo ves desde tu punto desde tu perspectiva tapatía que tú vives muy tranquila y dije en Tamaulipas no saben si el vehículo es clonado si son militares con tenis marinos con tenis tú no sabes y la gente es muy común que trate de darse a la vida cuando ve un retén porque ha pasado que pensaban que eran soldados los bajaban se llevaban al esposo o los hijos adultos para meterlos a pelear la guerra contra otro cártel o se llevaban a los niños los secuestraban y a ver me vas a conseguir 100 mil pesos pero no tengo estupedos si no te lo regreso en pedazos pasaba y como se lo dije a ella en una ocasión yo estaba en Tamaulipas y un subteniente que venía saliendo del colegio pusimos un puesto de control yo no estaba en ese puesto de control como tal pero yo pertenecía a ese batallón y estaba desplegado en otro servicio ¿qué pasa? viene un vehículo ve el puesto militar en la noche y piensa que son maña aceleran el subteniente abre fuego y pues los soldados dicen a huevo disparan los soldados neutralizan la amenaza cuando abren las puertas resulta que es una familia no te puedes dar el lujo es como le dije mi esposa la gente le pisa porque pueden o piensan que son ya no saben en quién confiar y ellos no saben cómo distinguir y ahí hay videos que hasta el ejército salía a sacar sus spot de cómo distinguir un militar de un sicario el militar traía esta arma güey ¿tú crees que la persona se va a acordar que era un G3 y que era un entonces porque pasaba se daba mucho entonces estás en Tamaulipas tierra de nadie no te puedes dar el lujo de yo creí yo pensé disparé afortunadamente para la opinión pública eran malandros pero donde hubieran sido este familia entonces ¿cuál es la diferencia de un sicario o un militar? se supone que tú estás adiestrado o que estás adiestrando Sedena en estos momentos que tus elementos no tienen la capacidad de saber cómo llevar la situación y controlar esa situación no puedes estarte poniendo disparar a lo pendejo porque no sabes quién viene ahí eso es en lo que yo no estoy de acuerdo a mí no me interesa en la vida de esos güeyes porque al final eran sicarios lo que a mí me molesta es que no te puedes dar ese lujo porque son vidas humanas y ya me ha tocado ver que han matado familias por un error humano entonces la gente empieza a manifestarse porque estos soldados los procesan ojo arreglan las cosas para que el oficial no se fuera a la cárcel porque el oficial manifiesta que él él les nunca les dio la orden de disparar al final de cuentas el oficial también estaba ahí él lleva al mando de las tropas no puedes él dice que él les había dado la orden de no disparar pero no es cierto porque ni siquiera saben cómo estaba el pedo no es como que hey un vehículo no vayan a disparar no güey se dieron las cosas los militares dispararon pasó el pedo él también estaba en la bronca pero para librarse el pedo dice yo les ordené fue de desobediencia porque yo nunca les ordené que dispararan entonces arreglan las cosas para que el oficial la libre y los soldados se van al bote pero la gente se empieza a manifestar de es que ve como los golpean no son situaciones muy diferentes para mí lo que hicieron los soldados cuando los están golpeando estuvo bien porque puedes llegar a utilizar tu arma de fuego por disuasión e inclusive algo que te decía derechos humanos no están muy capacitados en derechos humanos creo que fue por ahí del 2015 2016 en Puebla creo que un policía militar mató a un sicario porque les mataron a unos elementos y el policía militar él lo remata lo grabaron y ese policía militar se va a la cárcel después sale ese militar porque un activista de derechos humanos dijo no es que yo entiendo el soldado por el estrés y se le dio válida esa misma mujer que fue la que estuvo en ese caso de derechos humanos a nosotros nos dio como una embarrada de una hora dos horas yo estando en fuerzas especiales y ella al menos ella nos dice si les avientan una piedra inclusive podrían utilizar sus armas de fuego porque imagínate el grado que te decían es que tú traes calibre 762 y si te disparan con una 9 milímetros tú no le puedes disparar porque no es el mismo calibre oye pero a mí me están dando esto no es como que yo traiga diferentes calibres para dispararles exactamente entonces alguien le pregunta esto a la a la de derechos humanos y ella dice inclusive hasta si les avientan una piedra ya podrían utilizar su arma de fuego si les sacan un cuchillo ya lo podrían utilizar porque porque ya están es un riesgo inminente a tu vida o ustedes díganme un golpe muy fuerte con una piedra no podría quitarles la vida una apuñalada en el corazón no podría quitarles la vida entonces hay cosas hay dependiendo la situación mientras ustedes no alteren la escena la pueden librar pero si ustedes empiezan a a querer acomodar el pedo ya considérense adentro pero hasta inclusive un golpe de una piedra te puede quitar la vida está bien cabrón porque digo con todo lo que dices la cantidad de riesgo que hay en cada decisión que toma un militar es es demasiado o sea así como a lo mejor una buena intuición puede generar la captura de unos secuestradores que a lo mejor no estaba muy bien organizado para que pudieran acceder al domicilio también una intuición negativa puede hacer que mates gente inocente y también una mala decisión que a lo mejor tú pensaste un poco de más antes de actuar puede hacer que te disparan a ti y si tú tomas esa primera iniciativa a lo mejor tú puedes salvar tú tu propia vida y la vida de las demás personas hay demasiado riesgo en esa profesión que es pues es muy difícil que a veces no se cometan errores también exactamente y aquí el detalle es de que la gente empieza a hacer sus manifestaciones pues de acuerdo pero no hay que confundir en la manifestación porque fue es por los militares que procesaron los procesaron con justa razón dice mi esposa y si traía armas si hubieran traído armas no los hubieran procesado y si hubieran traído armas hubieran salido fotografías del decomiso y demás no había porque no le sembraron los güeyes estaban desarmados entonces los procesaron justamente sí porque nunca recibieron una detonación en su contra que eran sicarios ya cada quien vea lo como quiera pero no te puedes hubo un accidente que habían sido sicarios realmente no hubo un indicador claro que estaban liando con sicarios aquí te pongo un ejemplo hace ya que fue como en el 2012 2013 en Guadalajara había un punto que se llama San Cristóbal de la Barranca es un punto muy muy caliente donde había mucho narcotráfico había un batallón que ya hoy en día de fuerzas especiales que ya no está ahora ya nada más hay del primero al sexto ese batallón era el octavo batallón de fuerzas especiales qué pasa estos güeyes van en las camionetas en la Cheyenne y iban no sé a qué aquí a qué punto iban ni a qué iba pero ellos iban sobre la carretera se topan a distancia un vehículo y este vehículo al ver que los militares van detrás de él o detrás del vehículo se ponen nerviosos ya valió madre sacan cuernos y pam 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 les tiran a los soldados y los soldados no iban por ese vehículo ahora sí fue coincidencia sí que iban atrás y los güeyes vieron mal vienen por nosotros y les disparan a los soldados fuerzas especiales les repelen la agresión y los matan a todos sorpresa cuando abren la cajuela había una persona secuestrada en la cajuela no mames o sea les remordió la conciencia bien cabrón se fueron al bote hoy ¿lo quién? los militares no mames pero los dispararon primero pero mataron a un civil inocente ah mataron al vato que estaba secuestrado en la cajuela bueno pero no tienes un curso de adivino hay un secuestrado en la cajuela sí claro güey tú estás repeliendo una agresión ahora sí fue fue dentro de de este pinche desmadre que se hizo pero ellos no tuvieron no lo hicieron con la intención de pero tú sabes que estás en México y se han peracido manzanas ustedes la mataron y todos se fueron al bote y siguen en el bote no mames ahí es cuando dices güey entonces qué pedo qué me ayuda qué me protege no tengo un curso de adivino para decir alguien viene en la cajuela viene secuestrado no hay que disparar dispárenos a ver en qué momento los agarramos ya sin sin que estén en el vehículo ellos repelieron la agresión desgraciadamente había una persona ahí entonces ahí ahí sí entiendes la injusticia de los procesaron injustamente a estos militares del areo de los procesaron justamente para mí porque en verdad no había armas ya la que salió después fue un churrazo sí qué cabrón también también el tema de los retenes y el trato que tienen muchos militares y esto lo escuché con la plática que hiciste con Gus Gris el partir de otra vez no son adivinos y no saben pues en mi caso por ejemplo si me toco un reten militar pues que yo soy un civil que no soy una persona que está metido en el narcotráfico pues ellos no lo saben y no pueden asumir que están tratando con cierta persona o sea ese trato por ejemplo que tienen los militares tú cómo sería el trato ideal o sea de no porque pues tú dices bueno a mí me gustaría que me traten bien pero pues sí pues si yo estuviera secuestrado en un carro pues no me gustaría que los traten bien y que precisamente indaguen y busquen a ver si tienen algo es que uno no lo hace por quererles quererlos bajar de un vehículo realmente no saben el militar justamente no apareció en ese momento va a venir el Roberto Martínez hay que aparecer en este lugar sus güeyes tienen un mes dos meses quizá en ese puesto de control el sol está pegando a plomo andan deshidratados mal comidos moral baja no está la familia y ellos están haciendo su chamba yo cómo sé que Roberto Martínez no trae una persona este en la cajuela si eres abogado qué bueno de que no que mis derechos pero yo también cómo sé que no traes una persona en la cajuela no lo hago porque verte ahí a Roberto Martínez no lo hago con esa intención yo lo hago porque al final de cuentas cuando me mandan a Tamaulipas no es porque Tamaulipas esté color de rosa es porque es uno de los estados más conflictivos su momento cuando me mandaron aquí a Monterrey era un estado Nuevo León era un estado muy conflictivo y Monterrey ni se diga entonces uno no lo hace por generar un acto de molestia a las personas tampoco nosotros queremos estar en ese momento yo quiero estar con mi familia pero si en este momento estoy aquí es porque ya hubo alguna situación en la que hubo secuestrados tú lo sabes Monterrey cómo se empezó a quedar sin empresarios en un tiempo cuando los Zetas reinaban aquí muchos empresarios se fueron de Nuevo León se van a Estados Unidos por diferentes razones de que levantaron un familiar o ya les pidieron una cantidad y mejor vámonos a Estados Unidos entonces te empiezas a dar cuenta de que no estás ahí porque esté muy tranquilo entonces la gente debe de ponerse más en esta situación de que no lo hacemos con la intención de que genera un acto de molestia sino prevenir un delito prevenir algo más fuerte en Tamaulipas me tocó en una ocasión teníamos ni una semana que habíamos llegado y llega una persona no sabemos si fue contra o qué pedo pero dice sé dónde tienen personas secuestradas ¿dónde? pues en tal municipio nos empiezan las características nos lo llevamos al civil nada más lo uniformamos nos pone el lugar y efectivamente liberamos tres secuestrados uno de esos cabrones traía como como este como un colgante o un dedo humano ya seco lo traía como una bolsita como de tela de esas que como que le jalas un cordoncito y cuando abrías ese cordón había un dedo humano ahí y lo traía ahí como si fuera un trofeo ¿por qué lo traes? porque quiero así bien dices cabrón las personas ocuparían ver ese tipo de actos ver qué tan cruel puede ser el ser humano como para entender el por qué hacíamos esas cosas oye yo entro a tu casa no es como que yo quiera violentar tus derechos porque en Tamaulipas hubo un tiempo en el que tú llegabas reventabas un domicilio o hacías una redada y muchas de las veces no había nada y qué te decían los civiles una disculpa Roberto Martínez no fue mi intención teníamos el reporte adelante están haciendo su trabajo gracias por estar haciendo su trabajo qué cabrón que esté así la situación para que reaccionen así los ciudadanos de que pues ni pedo no tocó a mí pero está haciendo tu jale exacto pero porque ya lo vivían pero en estos momentos que ya se tranquilizó un poco más ya la gente es como que ya no pasa nada se les olvida en ese momento tú sabes que el soldado es amado cuando estás en tiempos de guerra se pasa el tiempo de guerra y el soldado es despreciado entonces llegas a ese punto en el que por hacer tu chamba podías haberte ido a la cárcel porque estabas consciente de que tenías que traer una orden de cateo una orden de aprehensión y no lo tenías pero esa persona pudo haber sido mi familia claro pudo haber sido mi mamá mi papá quien haya sido pero afortunadamente no lo fue pero si era tu familia y quién fue a liberarlo el militar y tuvo que violentar los derechos humanos sabiendo él estando consciente que los estaba violentando pero chinga su madre vamos a liberar al secuestrado a ver si no nos carga la chingada lo de los derechos humanos es lo lo vemos después lo vemos después a ver si no me matan aquí en este enfrentamiento entonces creo que la gente debería ser más agradecida por ese lado con el militar con el policía el marino y ahorita que me estabas contando lo de este vato que tenía el dedo como puesto como collar güey en retrospectiva qué cosas te sorprendieron una vez que ya fuiste fuerza especial que no viste en el entrenamiento o sea en el entrenamiento o en el perdón en el entrenamiento se ve que estuvo muy cabrón me contaste toda esta experiencia pero qué en el campo realmente te sorprendió güey es que hay cosas que se escuchan mal güey pero la la muerte de sicarios nunca me sorprendió güey creo que en una ocasión no sé si fue un sueño pero vi como un cabrón falleció en un enfrentamiento no tenía la mitad de la tapa de la cabeza y otro compañero agarró un palo un palito y le estaba picando el cerebro güey ese nivel en el sueño lo vi no digo que fue en la vida real pero lo ves como que no mames te pasaste de verga antigüedad pero lo que sí creo que uno de los puntos más que me marcaron mucho fue ver una mujer que falleció en el temblor del 17 del 19 de septiembre porque no te preparas para eso güey te preparas para ver un sicario muerto y no te interesa si lo ves muerto pero ver una mujer que que le cae un pedazo de losa encima güey nadie te prepara para eso me explico no no es lo mismo ver un sicario que por algo falleció bueno estaba haciendo una labor social a ver una persona que se levantó a irse a trabajar y para sacar a su familia adelante y y que le caiga una losa encima la encuentres toda aplastada eso sí es un algo que te cambia la vida completamente hermano para mí es de las cosas más difíciles que que yo llegué a ver y que se me cerró la garganta y y se me vienen las lágrimas en ese momento porque es una persona que no merecía morir si lo ves por este lado cuánta cuánta gente no hace cosas malas y está como si nada pero porque porque alguien que nada nada malo estaba haciendo me explico fue una un momento muy difícil en mi en mi carrera militar a ese sismo te tocó ir sí yo estaba haz de cuenta nosotros estábamos en el contingente del desfile de fuerzas especiales en el 2017 el 11 o 13 de septiembre no recuerdo qué día fue pero creo que fue el 13 o el 11 tembló en la noche no más me acuerdo que la noche porque estábamos dormidos y alguien nos despertó está temblando el vigilante el que cuida el equipo en ese momento está temblando y pues todos nos bajamos este porque era un edificio bajamos a un a un punto de reunión terminó el temblor pero no recuerdo si el epicentro fue en Oaxaca o fue en Morelos no recuerdo dónde había sido el epicentro pero lo que sí recuerdo que una parte de Oaxaca había quedado había quedado mal por el por el temblor y mandaron un contingente de fuerzas especiales con embarcaciones y demás a prestar los primeros auxilios y a aplicar el plan de N3 entonces a mí me toca estar en el contingente del 2017 en el Zócalo en el desfogue cuando todos los militares se van van corriendo y se ponen en su lugar termina este desfile y por haber participado en dicho desfile nos dieron cinco días de franquicia entonces el 16 termina y al día siguiente te dan la franca el día 17 yo estaba llegando a Guadalajara entonces llevaba dos días güey cuando mi papá prende la tele y veo que había temblado en la ciudad de México y que estaba muy muy devastado el pedo entonces me levanté le dije a mi papá sabes que ya me voy y mi papá me dice ¿a dónde vas? pues a ver en qué puedo ayudar pero ya te hablaron es que no hay necesidad de que me hablen yo sé que tengo que estar ahí y mi jefe no pues yo te llevo arreglé mis cosas y llegué a la central de autobuses de Guadalajara y cuando enseñó mi credencial para que me hicieran un descuento en el en el boleto me dice ¿va a ir a prestar va a ir a ayudar a lo de a lo de el temblor? dije sí le habló al gerente y no me cobraron el el pasaje llegué llegué al cuerpo de fuerzas especiales y no sólo yo no sólo yo estaba en esa situación había muchas personas para que no ven a decir ay yo me siento un héroe no yo simplemente hice lo que para mí era correcto y como lo hice ellos le hicieron muchos elementos que de sus franquicias regresaron sin que les hablaran a prestar los primeros este a prestar el apoyo entonces empezamos a subir picos piedras perdón este cubetas palas todo lo que podíamos que creíamos que podía ayudarnos en esa situación nos dan puntos donde se derrumbaron edificios y era un taller mecánico se vino completamente abajo aquí es donde te pongo otro ejemplo de que no duermes en este momento no fue distrañamiento fue una situación en la vida real en la que vi la solidaridad de todas las personas de yo te ayudo yo les ayudo y la gente ayudaba y tardamos días en quitar todo el escombro y no dormíamos no comíamos y no es porque ay seamos súper hombres no te daba hambre y no te daba ni sueño porque sabías que había una vida había una vida humana entonces no te puedes dar el lujo de dormir un rato de ponerte a comer porque es oxígeno que a esa persona se le está terminando entonces quitamos la la loza y encontramos a la señora ahí embarazada entonces esos yo me la neta me puse a llorar y me me quebra tú me escuchas como se me cierra se me quebra la voz porque es algo muy impactante en mi vida porque pudo haber sido mi esposa pudo haber sido mi madre y nadie me prepara para esa situación el malandro no me interesa porque sé que han hecho cosas peores pero venía una vida en ese momento y aparte era una una mujer que estaba esperando en ese momento a que llegara su hijo yo he estado en esa misma situación y en un segundo se te terminó la vida entonces fue algo que me cambió la vida y fue una experiencia pues devastadora para mí porque hasta la fecha me sigue me sigue pesando y justo después de eso es cuando te sales de fuerzas especiales esto es en el 2017 me cuentas esto fue en el 2017 en el 2018 es cuando decido irme de baja decido meter mi baja ya por inconformidades con el mando porque ya eran muchas cosas que por los altos mandos era ya nos estamos volviendo igual que la convencional por este lado de que si la cagas está solo pero oye me estás mandando cagarla directamente pero como es que si me me mandas a sacar una persona de un domicilio un sicario lo que sea un narco me mandas sin una orden de cateo sin una orden de aprehensión pero si la familia de esa persona nos levanta alguna denuncia ustedes van a ir a proporcionar nuestros nombres y aparte nos vamos a ir a la cárcel que pasó ahí que me está respaldando que tú me mandas a hacer esto esto es una orden contraria entonces todo esto yo lo pensaba pero hubo una gota que derramó el vaso en Tamaulipas hay una operación en la que dan la información de que había una persona secuestrada en un domicilio entonces el capitán fragmenta el estado de fuerza que llevaba en ese momento ¿por qué? porque se tenía la información ya habían personas que habían estado investigando en ese momento de que era un pequeño cerrito y en la parte de arriba había una una bodega entonces se habían visto a personas vigilantes sicarios pero estaban vigilando en esa bodega se tenía la información que no eran muchas personas las que estaban dentro de la bodega entonces el capitán dice a ver voy a mandar un equipo a que libere a la persona secuestrada y otro equipo a que despeje la bodega va a ser simultáneo para que ninguno le ninguno pueda huir entonces el equipo que empieza a subir para llegar a esta bodega pues lo hacía estilo ninja iba subiendo poco a poco y el vigilante el sicario que estaba ahí arriba estaba al cielo normalmente esas personas aunque no lo crean siempre suelen estar muy despiertos porque saben que si se duermen a ellos los tablean los golpean se da cuenta que se escucha un ruido y empieza a agarrar piedras y las empieza a aventar que empiecen a rodar cuesta abajo porque él pensaba que eran animales pero cuando salen los elementos están obligados el ejército mexicano gritar primero ejército mexicano ya perdiste la sorpresa sí claro o sea estás obligado a gritar estás obligado y eso es desde siempre desde el 2012 más o menos empezó de que tienes que gritar ejército mexicano ríndanse porque traes cámaras cuando eres un fuerza especial y las las tres reglas básicas de un fuerza especial en la intervención es rapidez es sorpresa rapidez y violencia en acción sorpresa es un factor muy importante que no puedes perder porque llevas la ventaja de la sorpresa qué sorpresa vas a dar cuando ejército mexicano sale un pinche sicario que estaba en la bodega y hace esto con el cuerno de chivo el AK-47 y en este pasón le pega un teniente y le pega un sargento en la pierna entonces el teniente pero ¿por qué gritar un ejército mexicano? ¿en qué momento ya estás obligado? desde que ves al sicario desde que ves al sicario que te ve sí para hacer como el efecto de disuasión de rindas señor sicario por favor sí no mames y tres cámaras para que las personas se pongan en esa situación de estás obligado entonces un sicario dispara le pega un teniente y le pega a un sargento pero el sargento en ese momento recibe un impacto en en la pierna y se estaba le pegan la arteria güey la femoral se estaba desangrando te desangras en chinga güey qué hacen le ponen torniquete le ponen líquidos para salvarle la vida al sargento y en ese momento güey en la bodega no había 10, 15 cabrones había más de 70 cabrones adentro de la bodega simplemente no habían salido la información la información que se tenía había sido errónea ¿cuántos creían que había? con menos de 15 cabrones no mames 70 pero se le dan como hormigas güey a la verga entonces entre que salen están disparando empiezan a correr se empieza a repeler la agresión liberan al secuestrado de este punto y la misión principal del oficial era liberar al secuestrado y su misión secundaria era evacuar a su compañero ido completas la misión con éxito de liberar al secuestrado mi misión principal pasa a ser liberar a mi a mi elemento que es mi compañero que es mi hermano es de mi unidad entonces piden la evacuación sanitaria y llega un general y el general le le habla al capitán delante de toda la tropa güey delante de todos y le dice a ver capitán ¿por qué no te fuiste a perseguir a los malandros que quedaban? y el capitán pues es un general el capitán se pone firmes como marca el reglamento y mi general pues mi misión principal era liberar al secuestrado y mi misión secundaria el herido pasó a ser mi misión principal y que el general le diga imagínate tú estás escuchando esta situación y que el general le diga ¿por qué no lo dejaste morir? en esta misión en este tipo de misiones mi general secretario sabe que siempre hay bajas lo hubieras dejado morir y delante de todos nosotros entonces el capitán se empieza a quererle dar sus argumentos y a ver capitán te estoy diciendo chingada madre te relevo de tu de tu mando a ver teniente tú tomas el mando del personal y empieza a pendejear a tu capitán que aparte de que fue tu capitán en algún momento fue tu instructor porque él fue mi instructor de fuerzas especiales para mí es como el papá de los pollitos me explico y a una persona que admiras y respetas que te la estén haciendo mierda por algo que no tiene cavidad no somos animales para que nos dejen morir tenemos el derecho de vivir no somos chivos expiatorios total el secuestrado ya se ve liberado no es como que déjalo morir entonces ahí en ese momento el general comete un abuso de autoridad porque él está faltando el reglamento militar y él debe de ir a la prisión militar ¿por qué? porque cuando un superior le llama la atención a un subordinado o inferior para que la gente entre en el pedo un ejemplo tú eres capitán y yo soy teniente tú tienes mayor jerarquía que yo pero detrás de no sé aquí hay una persona Adán aquí está Adán y él es soldado tú capitán no me puedes llamar la atención a mí hasta que el soldado se retire soldado retírese porque eso es un abuso de autoridad tú me debes de apartar de todos los que sean de menor grado que yo me puedes llamar la atención mientras existan personas del mismo grado eso es un abuso de autoridad él era un general llamándole la atención a un capitán habiendo tenientes sargentos cabos pero no le importa ¿por qué? porque es general y que te esté cagando porque no dejaste morir a tu compañero es un para mí es un detonante decir qué chingados estoy haciendo en este lugar tengo una hija que tengo un año casi que no la veo entonces ¿qué estoy haciendo aquí? ¿para que me dejen morir como si fuera un pinche cerdo? no mames no ya mejor me voy de baja meto mi baja me llega a los 15 días fue un momento en el que yo traía muchos sentimientos encontrados si lo ves por este lado meto mi baja y ya cuando me vengo a Guadalajara me cae el 20 qué chingados los hice mi vida era el ejército y empiezo a caer en una enfermedad ya mental muchas personas no sé si a ti te ha pasado que cuando dejas de hacer ejercicio y de repente te das una buena mamuquiza hasta temperatura te da personas que son albañiles que su primer día de chalán se han de acordar que hasta temperatura les dio fiebre y se pusieron malos a mí me pasaba lo mismo cuando yo estaba de vacaciones cuando me daban mis vacaciones cada año me enfermaba me daba mucha temperatura me ponía muy malo mi teoría era porque me relajaba ese punto de que no me estaba cuidando que me mataran que me enfermaba me sentía tan relajado que me enfermaba cuando me voy de baja me pasa exactamente lo mismo mi cabeza empieza a sacar cosas que yo no me había dado cuenta que estaban ahí pero estaban de gritar dormido llorar dormido quedarme sentado en la cama dormido estar acostado me sentaba yo ya me había separado de la mamá de mi hija entonces a la que le toca lidiar con estos monstruos o la guerra interna que había dentro de mí fue a mi mamá yo caigo en un momento de depresión a eso sumándole el trastorno por estrés postraumático que me estaba quedando me estaba surgiendo en ese momento fue algo muy cabrón que yo quería seguir viviendo adrenalina quería seguir teniendo la adrenalina porque toda actividad de adiestramiento genera adrenalina te puedes morir en ese momento bajar de una cuerda a 30 metros en un helicóptero no te agarras bien ya estás a tu madre en ese momento entonces mi solución fue comprarme una moto deportiva e irme a Ciudad de México a ver Dragon Ball la de la batea de Broly porque hice un pacto con un amigo cuando salga la Dragon Ball éramos de fuerza especial los dos cuando salga la Dragon Ball la vamos a ver juntos y cuando salió antigüedad que pedo vas a venir Simón agarré la moto a 220 en la carretera México-Querétaro paros tontos con tal de con tal de estar ocupado con tal de estar sintiendo adrenalina porque del estar quieto en vacaciones o en este caso pues ya en la baja es quedarte solo contigo mismo y analizar todo lo que has vivido todo lo que has hecho todo lo que has pasado exactamente la adrenalina de la batalla es a menudo una adicción potente y letal porque la guerra es una droga y es cierto se te vuelve adictivo vivir una situación de estar en enfrentamientos sentir los madrazos no estamos locos pero si se vuelve adictivo entonces me faltaba esta esta droga que era la adrenalina para sentirme bien pero llega un punto en el que ya no me satisfaba vas a andar a 220 en una moto deportiva y para eso un compañero que estuvo conmigo cuando éramos soldados convencionales yo me fui a fuerzas especiales él se fue de baja él era éramos uña y mugre güey y el cabrón era muy es muy creyente de la santa muerte hoy en día ese cabrón es mi compadre entonces yo sé que cuando juraba por su santa muerte no juraba en vano entonces en una ocasión me dice cabrón no te quieres venir a trabajar ando de policía y yo la la típica el típico chip que te meten de soldado pinches corruptos no hermano ando bien no mames júramelo te lo juro por mi santa güey le dije neta güey te lo juro por mi santa me dice cabrón aquí está como en los tiempos de calderón están los reventones al 220 están los madrazos al 220 haz de cuenta que me dijo güey vente a disneyland disneyland paramilitares entonces ya ni pregunté sueldo me fui como borreguito feliz porque iba iba al desmadre literal cuando llegué ah que tú eres el gafe que el gafe que el gafe y yo venía como un perrito esos que los tienes un chingo de tiempo encerrados y cuando le abres se van como locos si güey no era me desfogue y agua agua y era luego te platicaré eso de agua yo era haz de cuenta que era un niño feliz en ese momento porque estaba viviendo la adrenalina nuevamente en una ocasión secuestran al hijo de un político del síndico de ese municipio y como nosotros fuimos a calentar el pedo nos hablaron por teléfono nos vamos a matar y sabíamos porque ya nos habíamos topado con ese equipo o esa estaca de cabrones que traen como 40 camionetas y nosotros éramos 10 cabrones entonces sabíamos que no era puro pedo y no que los vamos a matar y los vamos a rodear en su pinche comisaría y todos temblando porque eran civiles pero eran policías temblando y tu menso estaba como si nada me acuerdo que uno me dice oye Gafi no te da miedo y yo si güey pero pues ya estamos aquí ni modo que esté temblando pues hay que tirar entrar a los putazos y ya no no te late esto mejor en la siguiente ya no vengas cuando te bajen franco ahí estaba chido porque trabajabas 15 días descansabas 15 días entonces yo era feliz en ese pedo y esto que año fue 2019 2018 esto ya fue 2018 para entrar a 2019 ok o sea duraste nada nada de civil luego luego a entrarle a los madrazos no mames entonces de ahí se viene una historia muy cabrona güey porque no andábamos en realidad no andábamos metidos en pedos ojo banda no andábamos metidos en pedos y qué pasa güey llega un señor que caminaba así medio andaba mal güey caminaba chiquito y llega y me dice quiero hablar con con tu director y yo quién eres soy el el jefe de plaza de todo este sector y le dije a a este a al director quieren hablar con usted quién fulanito de tal y en eso iba a meterse su escolta de él y tú a dónde vas no pues que desármate y los desarmé güey y hasta uno de los policías me hacía te estás metiendo en pedos me explico y el policía el jefe de plaza le dice a ver director cuál es su chamba pues mi chamba la prevención social esto este prevención del delito labores sociales esto bla 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 dice sabemos que no anda metido en pedos mientras siga así nosotros ni le calentamos el municipio ni siquiera se va a dar cuenta que estamos nada más no quiero que ande agarrando dinero de otras personas porque donde yo me entere todo va a valer madre siga como va y eso fue lo que nos permitió vivir güey entonces llega un momento que se calentó tanto el pedo que los municipios empezaron a ser controlados por sicarios eran policías uniformados de perdón eran sicarios uniformados de policías y con vehículos policías y ellos tomaron el control de todas las comisarías güey de todos los alrededores Zacatecas Jalisco si güey era una situación muy cabrona y éramos el último municipio que quedaba entonces no nos molestaban porque sabían que no andábamos metidos ni de un lado ni del otro pero a todo santo le llega su día llegó el corte amenazan de que iban a tomar el mando de la comisaría y que este chingar a su madre todo el personal que ahí te saliste no güey este regresamos regresamos pensamos que era puro pedo pero no fueron puro pedo si llegaron pero fue muy cabrón porque había una vigilante afuera del ayuntamiento y habla por el por el radio oiga comandante pues aquí hay unos llegaron muchas muchas patrullas todo fue con claves de que municipio pues no dice porque normalmente debe decir que municipio es la unidad pues no dice comandante pero pues vienen buscando al presidente y al director y ahí va güey el subdirector yo andaba de escolta del subdirector entonces llegamos a ese punto y vemos un chingo de camionetas y pues si son policianos no hay pedo los vemos y cabrón cuando yo los vi yo quedé impactado yo había sido de fuerzas especiales dije estos güey se ven preciosos mames yo traía mi mi uniforme el táctico que te dan ahí güey traía mi chaleco y cosas que a mí me habían costado pero yo los veía esos güeyes y uniformes de una buena marca de la mejor de la marca más top chalecos equipo táctico armas con miras de cincuenta mil pesos güey yo dije estos güeyes que pedo y todos barbones y cuando los veo traían en sus uniformes parches que sean operaciones especiales yo los vi y dije estos güeyes han de ser de fiscalía y uno de ellos ve al que era mi subdirector y que óvale que óvale pum se saludan y como estás y ven pásate vamos a hablar y lo meten a la oficina y en ese momento me relaje dije no hay pedo se conocen y cuando sale el subdirector me dice hijo ya valió madre que pedo estos güeyes son los de la maña ya vienen a sacarnos me dice establece la seguridad mi hijo porque quieren hablar con el alcalde y pues güey yo tenía un estado de fuerza de seis policías güey en el turno y estos cabrones eran como veinte treinta pero todos con miras te digo cuarenta mil cincuenta mil pesos mejores armas mejores equipos y haz de cuenta parecían un golead a comparación de nosotros y establecí la seguridad y todo el pedo y al final termina el acuerdo de que el alcalde pues les da el pedo güey a estos elementos les da el lugar porque no se le calentara al municipio entonces el que traía el mando de todas estas personas nos reúne a ver este quien se quiere quedar a chambear no pues que yo no sale que no quiera entonces el pedo era que había una unidad que había ido a dejar a un policía que ya había metido su baja y venían en camino venían con las armas y venían a entregar la unidad que dice el que estaba el subdirector me dijo voy a ir porque el presidente se fue del municipio mi cebolla evacuar al presidente con su familia que cabrón fue una situación muy cabrona pero el pedo que estos güeyes de la maña a pesar de que son maña tomaron la comandancia como era como es armamento completo que todo esté en línea porque se iban a hacer pasar como policías y cuando llegara el ejército no querían tener pedos entonces se van y me dejan con dos elementos perdón me dejan con dos elementos para quedarme a entregar la corporación entregar armas entregar todo entonces para mí esto fue de un día para otro fue en horas no mames fue en cuestión de horas esto pasó a las 10 11 de la mañana a las 3 de la tarde y ya estaba solo con todos los malandros y con mis otros dos compañeros entonces el detalle es de que sabíamos que había a una persona que les estaba pasando información a estos cabrones teníamos porque estos güeyes sabían cosas que eran muy muy de nosotros y el pedro era muy creíamos que era muy hermético entonces yo siempre se los dije a mí este güey no me no me cuadra un cabrón que llegó un día a pedir trabajo le dieron trabajo llegó sin uniformes la banda le dio uniformes lo ayudamos económicamente pero el vato buen pedo entonces en ese momento llega mi mi hermano porque mi hermano estaba trabajando con nosotros entonces mi hermano se quiere quedar no yo me quedo contigo carnal para mí fue bien fuerte esa experiencia porque otro moro de la edad de mi carnal que era el hijo del primo del subdirector los dos güeyes se querían quedar conmigo no güey nosotros nos quedamos contigo hasta donde tope váyanse cabrones yo ya viví ya viví lo que tenía que vivir si me toca pues ya me tocó cabrón pero se querían quedar contigo para entregar todo si güey porque sabían que nos podían matar ahí a la verga esa es la realidad de que no querían aunque sea que fuéramos más y les dije váyanse cabrón y llorando mi hermano y llorando el otro güey se le salen las lágrimas nos queremos quedar es una experiencia y yo no puedo llorar aunque no mames me esté con los huevos aquí en la garganta pero no puedo demostrarle a mi hermano que estoy quebrado también güey le dije güey si me pasa algo este te encargo a mi hija y el subdirector me dice cabrón porque él tenía que evacuar a la familia del presidente me dice güey yo te dejo a ti a cargo porque sé que tú vas a sacar a estos dos cabrones este del municipio hasta caminando pero te los llevas yo sé que tú los vas a sacar güey era una situación de tener dos vidas muy aparte de la mía uno había sido soldado y había estado en mi en mi pelotón cuando yo era soldado normal y el otro pues nunca había sido este militar entonces cuando el este el que traía el mando me dice a ver cuántas armas hay no pues tales pero estos güey se pelaron literal mi canal y todos ellos se pelaron supuestamente iban a regresar y ya no regresaron mandaron las armas con otra con otro otro cabrón pero porque tú te tenías que quedar porque tú no te puedes ir a entregar todo porque yo estaba de responsable en ese momento yo estaba fungiendo como el cuarto responsable de la de la comandancia y en ese momento ya no había ni ni dos y yo era cuatro pero estaba haciendo funciones de tres entonces yo era el encargado de entregar todo el pedo no era como que no me tengo que ir porque esos güeyes querían recibir arma por arma cartucho por cartucho y los demás se fueron ya no regresaron supuestamente regresaban nomás iban a dejar al presidente y ya no regresaron dejaste solo solo con los otros dos güeyes y con el tercero que supuestamente bueno que llegó a pedir chamba porque todos los que estábamos éramos conocidos de que mi primo que mi hermano éramos gente que al final de cuentas se conocía este güey era el único que no cuadraba entonces cuando el comandante sube me dice a ver como se llama este el jonathan el alexis y yo pues no sé nomás sé que le dicen el flaco y el cabrón que nosotros ayudamos el policía no pues se llama fulanito pues es tu carnal y yo lo volteé a ver así como diciendo cállate el hocico pues yo ya estoy mintiendo por no dar nombres dice y el otro como se llama el morenito pues no sé pero le decimos el negro güey convivía con ellos no se llama fulanito de tal y yo por dentro dije este pendejo para empezar ni se llama si por qué me está corrigiendo no se da cuenta que estoy mintiendo y en ese momento esto ya no me cuadro con este güey de verdad está tan pendejo que no se está dando cuenta que estoy mintiendo para salvar a esos güeyes pues si ya me cargó la chingada no me voy a poner a dar datos de ellos empiezo a decir sobrenombres con los que me pueda acordar de flaco porque mi carnal está muy flaco dije el flaco el otro güey porque está morenillo el negro va con eso me quedo ya no se me van a olvidar los apodos entonces dice a ver váyanse váyanse a bañar porque mi compañero le dice oiga nos da chance de ir a bañar tenemos dos días que no nos bañamos sale váyanse a bañar y se regresan y nos fuimos los tres el otro güey lo dejamos ahí me dice que pedo gafe pues hay que pelar yo les dije hay que pelarnos no pero es que si nos buscan hay que pelarnos hubo como un debate de si irnos o no irnos me dice pero es que todavía falta el otro cabrón ya ni me acuerdo su nombre le digo es que ese güey no me cuadra no se está dando cuenta que estoy mintiendo ese güey algo no me cuadra de él pues ni pedo tuvimos que regresar regresaron regresamos pero estábamos a cuadras no creas que nos fuimos una hora estábamos a cuadras este llegamos otra vez y dice a ver gafe te vas a ir conmigo en mi camioneta y los otros distribuíanse uno en cada vehículo y ya cuando me sube ese vato me dice usted fue gafe verdad y yo sí pero este cabrón creo que está más grande en edad que yo mi señor también fue militar le dije ah sí me dijo sí fui de un batallón de policía militar pero pues ya ve que con la reorganización y temas internos del ejército me dice por eso me deserté me dice que mi gafe no quiere andar de escolta de mí me dice yo le voy a a traer lo voy a traer lo voy a traer con viejas y demás y yo no sé comandante porque yo también no sabía qué decir en ese momento me van a matar a la verga entonces llega un punto en el que nos suben arriba de un cerro un mirador oh mami sí y ya estaba oscuro y nada más la única luz que había en ese mirador era la de las camionetas y las apagan nomás quedan los puros ojitos de gato los cuartos y se me arrima el policía y se me dice qué onda carnal si se van a quedar a chambear y le dije no bueno vamos a ir a la verga quédense quédense son buen pedo yo trabajo con ellos le dije cómo me dice sí yo trabajo con ellos yo la neta pues de cabrones nomás estaba aquí investigando qué pedo con ustedes a ver si estaban metidos en pedo ese güey fue el que el que puso todo el pedo pero también si lo ves por este lado este güey fue el que dijo los vatos no andan metidos en pedos sí andan trabajando lo derecho pero era un infiltrado no mames cabrón sí el cabrón voy a limpiar los retrovisores a la verga qué cabrón sí güey entonces llega un punto en el que se me arriman los otros dudos güey cabrón no mames ese güey está metido en el pedo pues ya estamos aquí qué vas a hacer me pregunta el que había sido compañero conmigo en el ejército le dije güey yo la neta le voy a decir que yo no quiero chambear y el otro cabrón dice no es que nos van a matar mejor cuando nos dejen ir a nuestras casas ya no volvemos no güey porque te vas a terminar amarrando con ellos y vas a cerrar un compromiso con ellos y yo le dije al otro al otro camarada le dije güey yo no me aventé más de 8 años en el ejército sin cagarla para venir a cagarla que si me van a matar pues que me truenen a la verga pero no voy a ser una puta mamá ni voy a involucrar a mi familia me dicen pues pues dile me dice yo te sigo carnal y llego con el güey que trae al mando y había sido este el policía militar comandante haz lo que es el trae al mando comandante solicito hablar con usted dígame amiga fe ya lo pensó le dije si ya lo pensé y cuál es su decisión pues la neta le agradezco la oferta pero no me quiero meter en este tipo de pedos se me queda viendo y usted y le dice a mi compañero que también había sido militar no pues tampoco y le dice al tercero y en ese momento pensé que se iba a decir yo me quedo pero dijo no pues tampoco comandante y me dice el cabrón a ver mi gafe lo voy a dejar lo voy a dejar que se vaya es más mañana temprano lo voy a mandar en una patrulla para que los dejen lo más cercano a su domicilio pero sabe por qué le estoy le estoy dando la chance de que se vaya porque tuvo los huevos para venir y decírmelo que no quiere trabajar porque los otros cabrones que ni se me arrimen a pedir su baja porque si quieren volver a ser policías ocupan la baja de este municipio que ni se arrimen porque los vamos a matar una situación bien cabrona y sabe por qué la están librando porque no andaban metidos en pedos porque si se vieran vieran agarrado dinero de los contras o de de nosotros pero de otra administración ya les hubiéramos cortado la cabeza pero porque no andaban ni metidos en pedos y tienes los huevos para quedarte hasta hasta este punto mañana temprano los van a llevar a lo más cerca a su domicilio güey estábamos a siete horas casi de mi de mi casa se sale ahorita se vuelven a subir a los vehículos vamos cenamos y ustedes se abren a la verga al lugar donde era el alojamiento pues va cabrón fuimos cenamos con toda la maña güey para mí fue una situación de estar con los huevos en la garganta con todos sus güeyes ahí y verle los tatuajes de las letras de su cártel y verga estos güeyes nos van a matar era lo que al principio pues yo pensaba y estos güeyes estaban bien culados mis compras nos van a matar nos van a matar nos llevaron al punto donde nos íbamos a alojar se sale ahí van a dormir donde normalmente duermen que era una era la casa de la cultura de hecho entonces llegamos se sale mañana temprano venimos por ustedes y para eso un cabrón llega y se me arrima me dice no pues yo soy el hermano del que trae todo el pedo en este en esta plaza en todo este sector y me ofrece chamba mi gafe me gustaría que usted nos cuidara y se puta madre y le dije lo mismo me dice me parece bien que bueno que quiera seguir estudiando porque yo estaba empezando con la prepa que buena noche le ganas mi gafe entonces cuando el güey se duerme bajito mis compas nos van a matar y yo si nos fueran a matar ya nos hubieran desarmado nos hubieran quitado la pistola y el arma larga si alguien te va a matar no te va a dejar las herramientas para que les repelas una agresión entonces amaneció y temprano hasta eso cumplió ¿para dónde durmiaron? en la casa de la cultura donde teníamos nuestro alojamiento nuestros catres y todo ahí dormimos junto con el chido de todo ese pedo cabrón ese güey se durmió como un angelito le dije ¿tú crees que si nos quisieran hacer lo matamos güey no hay pedo pero no nos van a hacer nada y si dicho y hecho no dormimos por el miedo pero no nos hicieron nada y temprano y se sale los va a llevar fulanito de tal llévense sus armas por si hay cualquier pedo nada más cuando los dejen en el punto que era este casi por el colegio del colegio del aire en la base aérea y se ya ahí mandan las armas con el que los va a dejar ya de ahí pues cada quien agarre para su ruta y al menos ya entraron a zona metropolitana de Guadalajara y si güey dicho y hecho nos fueron nos tiraron ahí entregamos las armas y ya nos fuimos ¿y eso fue tu último día como policía? sí ahí a la verga que último día tan cabrón y ya me habla como a las dos horas mi gafe ya está bien verdad le dije no pues sí muchas gracias por las atenciones piénselo si quiere trabajar conmigo piénselo y si yo le voy a ofrecer el triple de lo que le pagaban acá y yo gracias entonces para eso mi hermano había empezado a trabajar de policía con nosotros y le gustó ese pedo entonces yo me regreso al estado de México a trabajar de escolta ganando 20-22 varos al mes pero mi hermano estaba sin trabajo porque él quería seguir siendo policía güey y en eso él que era nuestro subdirector ahí me dice carnal vamos a agarrar en un municipio aquí en zona metropolitana ya nos ofrecieron chamba en la comandancia de directores te vienes le dije Simón nada más meto mi baja aquí y me regreso güey yo fui a ganar 8 mil pesos de estar ganando 22 mil pesos acá de escolta de escolta me fui a ganar 8 mil pesos ¿por qué? porque quería acomodar a mi hermano y yo sabía que la invitación era para mí pero el paquete se vendía por dos me da chamba a mí pero viene mi carnal total yo lo he adiestrado y demás y sí llegamos y el municipio estaba súper caliente en zona metropolitana de Guadalajara estaba muy caliente entonces pues llegamos a calentar el pedo llegamos a calentar el pedo en ese municipio tanto que a los 2 3 meses ya teníamos amenazas de muerte que no podíamos llegar a a nuestra a nuestra casa porque nos estaban buscando el jefe de plaza para matarnos porque si a los escoltas del 02 andan muy calientitos y andan muy andan calentando la plaza entonces había había ocasiones en las que un ejemplo una bodega llegamos a una bodega que teníamos tres reportes anónimos de que habían visto gente armada en ese lugar y era una bodega llegamos y si se veían camionetas pero no no se veía nadie adentro y yo le decía al comandante jefe hay que entrar ahorita armo una estaca no agafe no agafe yo ahorita armo una estaca no agafe me dice mira tú vienes con una mentalidad de militar me dice pero ahorita estás investido como policía es muy diferente el pedo me dice como militar tú eras un ave de paso tú llegabas calentabas hacías tu desmadre dos tres meses y te ibas y ya a lo mejor nunca regresabas a ese municipio aquí somos locales aquí vives aquí te quedas aquí vives y eso todavía no teníamos la amenaza la primera amenaza de muerte me dice si calentamos aquí el pedo aquí ya viste que hace poquito mataron al que era el que nosotros elevamos aquí es otro pedo aquí hay que primero ver cómo está la situación y quién trae el pedo porque si no nos van a matar cabrón al día siguiente en las mañanas llegó la otro reporte pero ya llegaron los del estado pidiendo el apoyo nosotros también reventamos la bodega y efectivamente había un chingo de cuerpos era una casa de seguridad chingo de cuerpos personas torturadas vivas otras ya muertas entonces ese fue como que la bienvenida a ese municipio ahí empezamos a reventar a calentar el municipio y fue cuando ya traíamos el pedo de que nos querían matar y ahí no iban a su casa o qué hicieron duramos como dos o tres meses sin pararnos a la casa nos bañamos ahí en la comandancia y salíamos en la camioneta blindada que traíamos y pues a chambear es que no hay otra cosa que no sea jale por un policía en esa situación y por un militar en la situación que me estabas platicando antes todo es chamba todo es jale todo es afortunadamente ni tiempo tienes para hobbits para nada para nada afortunadamente para nosotros en esa ocasión mataron al jefe de plaza y fue así como que no james que perro ya podemos volver a casa ya no nos quieren matar y ahí el que relevó pues no sabe todavía nada de nosotros pero si nos hicimos esa famita de que andábamos trabajando con todo y al principio pues yo era el más grande de todos ellos mi canal pues ahorita tiene como el güey en ese momento tenía como 19 años creo o 18 el otro morro que te digo que le decíamos el negro tenía 18 casi todos eran bien morros pero eran entrones a los putazos y yo era el más el más viejo en ese momento y todos decían no es que ellos no saben nada ellos vienen porque son familiares de del 2 yo no era familiar del 2 a mí me invitaron pero lo que no sabían es que yo al menos yo los había capacitado por este lado y ya cuando empiezan a ver que los los X porque es como una clave para los escoltas ahí en Guadalajara de comisarios X1 X2 X3 el director subdirector el tercero decían los X2 si revientan les vale madre vieron que estábamos medio trincados por este lado entonces fue en ese momento en el que bajamos los índices de violencia en ese municipio nos ganamos un respeto de que los X son los que que si chambean y para eso es cuando me invitan a mí a a formar parte de ser la escolta de un político pero para eso en ese momento el gobernador que está actualmente en Jalisco homologa el sueldo de todos los municipios de zona metropolitana Guadalajara entonces de ganar ocho mil pesos empecé a ganar catorce mil pesos dije bueno ya salgo ya no no voy a andar como estaba anteriormente así que ocho mil pesos por ese tipo de trabajo es una mamada es una mamada afortunadamente siguen homologados pero es cuando ya me voy con con el político y ya para eso pues cambia mi vida cambia mi vida completamente yo estoy agradecido porque la gente a mí hizo mucho fuerte este político no voy a decir partido porque literal yo no lo veo como un color sino como ser humano de que si estás bien tú yo estoy bien entonces me empieza a ir chido me da grado empiezo a ganar treinta y tantos mil pesos al mes me empieza a ir mejor económicamente y es cuando sale lo de youtube ahí empieza ahí empieza lo de youtube porque vi un vídeo que hablaban acerca de las fuerzas especiales de México y lo empiezo y digo no mames nada eso es cierto y ahí voy yo hermano eso no es así mira cuando quieras si quieres te paso la info para que pases el dato yo me sentía ofendido dije oye eso es un insulto para mí diría el del mame pero que decían por ejemplo o sea que tú decías de que nada mames no es cierto ya no me acuerdo pero era algo de que querían solamente enfatizar en lo bueno si eran lo bueno pero se alucinaban mucho el pedo ya no era como nos hacían ver como también como unos máquinas de matar muy salvajes que no éramos así que permisos de matar no tenemos permisos de matar no es como que ah me cae gordo el Roberto no güey entonces si hacía mucho copia y pega sobre un hueque hizo un video que se le hizo viral todos hablaban de lo mismo pero nomás le cambiaban dos tres palabras y dije ah pues yo les platico ese pedo y así empezó y así empezó pero como nunca me contestó dije pues tengo mi teléfono yo le cuento la raza le ayudo como entrar y así es como inicia el tema del Gafé 423 que cabrón güey si güey pero fue una experiencia bien cabrona güey ya al final pues si sientes la impotencia sientes la impotencia porque pues yo ya estaba como en un político y andas andas bien tranquilo me explico ya no más haces tu chamba vives una vida muy relajada muy aburrida está cabrón que digas que es muy relajada esa vida cuando si yo estuviera haciendo ese jale me estaría cagando de miedo todo el tiempo pero en contraste a lo que habías vivido y lo que me contaste tanto siendo militar como siendo policía pues sí güey era mucho más tranquilo eso de esa vida muy aburrida que cabrón güey y acá el detalle es que en una ocasión este mi jefe lo invita a uno de sus amigos a una despedida soltera güey ya pues yo estaba dentro de la camioneta en la casa donde estaban celebrando la despedida y se empieza a escuchar por el radio con un enfrentamiento y su puta madre perdón tú date güey que puede ser lo que quieras va entonces este le marco a mi carnal pues este güey estaba era de los que traía power ahí en cuestión de escoltas él y todo el grupo entonces les marco y nada no me contestan le marco al tío de mi hija que pues ya no estaba con su hermana pero siempre lleva una una amistad muy chingona con este cabrón le marco y nada no me contesta nadie pues empieza como qué pedo porque se escucha de que no que todo por 94 o sea por teléfono nada por el radio nada por el radio todo por teléfono dije verga ya ya algo algo pasó que todo lo quieren manejar muy hermético y nadie me contestaba le marcaba a mi primo le marcaba a mi carnal al tío de mi hija a los otros güeyes y nadie y yo estar en la camioneta con la desesperación de que en el radio está como que muerta la frecuencia dije algo pasó ya mataron a alguien de de los nuestros entonces me contesta este mi primo y güey cómo andan güey pues hubo un enfrentamiento bien macizo le dije todo bien sí güey más que que tu carnal dio de baja un cabrón dije no mames pero está bien mi carnal sí güey pero ahorita está el pedo aquí aquí caliente pues va güey entonces en ese momento me pongo a llorar güey por qué me pongo a llorar yo solo en la camioneta porque dije mi hermano mató a alguien sí fue por defensa personal lo que haya sido pero yo le embarré en toda esta mierda güey porque él antes de que yo lo metiera a aquel municipio ese güey no le llamaba la atención a este cotorreo y lo volví se podría decir adicto a la misma mierda que yo estaba siendo adicto pero yo ya estaba salido del pedo y él apenas estaba iniciando me explico entonces sí fue y si lo hubieran matado yo lo embarré yo lo metí empezó como que ese sentido de culpa ya cuando me cuentan todo la situación de cómo fue afortunadamente yo a mi canal lo traía el pedo desde el primer momento en el que él piso una base de policía a putazos lo agarraba y a cabrón sus golpes porque estaba medio salvaje le decía agresión a la derecha y era repeler la agresión a la derecha en práctica el güey le daba a la izquierda y yo no mames cabrón y le daba sus opes o sus madrazos tipo el Chessman güey sí güey y el 02 en aquel municipio me dice no le pegues no hay margen de error si este güey hubiera volteado por un error le dispara un compañero o choca con el arma con otro compañero no existe margen de error es derecha derecha entonces siempre fui muy muy duro con mi carnal y en ese momento cuando se hace la agresión bajan del vehículo los cabrones se bajan de los vehículos y en cuanto mi carnal ve que le levanta el arma pam 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 le dispara güey con un Galil 760 es un fusil colombiano pues lo hace cagada güey pero en ese momento sí me siento de orgullo decir sirvió tanto desmadre güey pero viene el y si lo hubieran matado entonces sí es una situación muy cabrona el que yo ya estoy relajado pero mi familia sigue sigue metida en el pedo si lo ves de este lado mi primo sigue en un municipio pero tu carnal si estaba interesado en ser policía hasta la fecha el güey sigue de policía cabrón pero pero cuando empezaron en ese municipio y cuando empezamos en ese municipio le dije güey ¿quieres trabajar? ¿de qué? vente aquí de policía pero no sé nada yo te enseño y el güey se terminó yendo porque yo te enseño pero yo fui el el causante de ese pelo y ya le gustó y ahora por ejemplo también el tío de mi hija ya entró al ejército entonces y ahora me arrepiento porque digo no mames todos andan involucrados en el tema de seguridad y ya estoy bien metido en el youtube relajado en mi casa pero pues al final de cuentas los entiendo pero se volvieron adictos creo que ese estilo de vida güey estoy muy cabrón el pedo si ese tema de la adrenalina que cabrón que si te puede o sea que te da el síndrome de abstinencia ¿no? cuando lo dejas si güey empiezas ahí como y eso ya sientes que se ha bajado mucho en ti si güey bajó completamente pero creo que parte de eso fue el nacimiento de mi hijo porque yo tenía una conducción muy ofensiva muy agresiva mi personalidad era muy agresiva entonces nace mi hijo y es como el bájale de huevos ya es momento de que te relajes también tus prioridades sí güey le dio una vuelta tengo una hija es el amor de mi vida es mi princesa ya está grande ya tiene 10 años pero yo no sabía ser padre con el niño yo aprendí a ser padre porque güey que tanto puedes aprender o hacer padre en 19 días francos en un año y surtidos yo me perdí cumpleaños me perdí sus primeras palabras como caminó como gato yo me perdí todo de mi hija ¿y por qué? por servir a mi nación güey por cumplir también parte de un sueño pero por estar atendiendo los asuntos y ayudar a las personas me perdí el tema de mi hija y cuando yo vuelvo pues ya era una niña más grande que ya me aventé mi primer bailable con mi hija fue cuando yo ya estaba con el político que le dije jefe ¿me da permiso ir a un bailable de mi hija? lánzate cabrón y fue tu primero y fue mi primero y ya era iba en tercero de kinder creo o de primaria iba en segundo tercero de primaria perdón entonces dije no manches me perdí todo de mi hija ahora con el niño pues lo tengo 24-7 y si ha sido como soy el papá luchón güey mi esposa continuó con sus estudios yo también retomé mis estudios y ella está en la tarde entonces retomaste estudios te metiste a la prepa a la prepa y luego a estudiar derecho y acabaste la prepa sí y luego te metiste a estudiar derecho a estudiar derecho y ahorita estás estudiando y ya terminaste no lo trunqué lo trunqué sí güey me gustó más lo de como youtube está chido sí youtube pero como que quiero estudiar comunicaciones derecho lo me metí a estudiar derecho no porque me apasionara sino porque quería sacar una licenciatura y en ese momento yo quería estudiar ciencias forenses ya o sea lo deías útil para lo que quería saber o no perdón que estudia criminología o criminalística pero era que si tenías que tener mucho tiempo y prácticas y todo el pedo y siendo escolta de un político pues no había esa oportunidad y acá en derecho es más que nada todo leer aprender dije pues vamos por derecho pues nomás para tener la carrera pero no lo hacía porque me apasionara entonces cuando empiezo con lo de youtube me gusta lo del tema de comunicaciones me está gustando este pedo se te da muy bien la neta tienes una gran voz así lo has hecho muy bien ahí le vamos echando aparte eres un güey carismático pues obviamente tienes un chingo de vivencias si pues es que buenas y malas que para mi ahorita ya las veo divertidas fue en su momento de decir estuve mi cabrón si eres tan bien cabrón entonces si ha sido muy difícil y ahorita con el nacimiento de mi hijo pues si fue algo que me relajó pero si hubo un tiempo en el que mi cabeza estaba al 220 todo el tiempo soñaba y hasta la fecha eso si no te lo niego no hay creo que al mes al mes una o dos veces sueño que estoy con mis compañeros en el ejército y que me aceptan volver y así como que no mames me aceptaron volver pero algo como que cuando agarras conciencia en el sueño y dices no mames no te van a dejar volver sabes que no se puede en el reglamento como que esa madre me dice no esto es un sueño pues ya güey disfrútalo es un sueño disfruta que estás con tus compañeros pero si es algo que todos los días extraño cada que veo un vehículo militar es no mames quisiera estar con ellos si me cabrón güey o sea te quedó ese sentimiento de de extrañar porque hay personas que vivir estas experiencias traumáticas los aleja más les da pesadillas de volver a ti no no hay una película muy buena que se llama cartas de cartas okinawa o cartas de okinawa te la recomiendo un día a ver cartas de okinawa ajá cartas de okinawa bueno cartas de higo jima higo jima como escribe higo hijo es con j hijo higo jima si bueno mames está padrísima güey porque hay una que se llama cartas a mis padres algo así que es la versión de eeuu es que las dos son hechas por creo que es Clint Eastwood ok no la viste te la recomiendo es la versión de lo que vivieron los japoneses en la segunda guerra mundial en una de las batallas más cabronas que fue en higo jima entonces al final cuando veas el final de esa película vas a decir ahora entiendo el gaffe 423 porque así es como me siento cada que sueño algo me acuerdo de esa película que digo es cierto lo relatan también que el militar creo que hasta en su último suspiro siente obesos momentos en los que estás divirtiéndote con tus compañeros en el ejército para mí ha sido lo más divertido dentro de todo el desmadre no hay como que haces unas litrinas ahí de madera y haces una zanja donde haces tus necesidades y estás así cagando con tu otro compañero y no mames traigo una mosca allá atrás y estás como los caballos cosas tan chuscas tan tontas pero que jamás las vas a volver a vivir con nunca vas a tener como que esa camaradería con otra persona ocupas estar en el ejército para entender que es la camaradería y creo que es algo que que se le da muy bien al militar ojo no digo que a mí creo que al militar al marino de ser muy leales porque entendemos mucho el sentido de la lealtad hacia un amigo que lo das todo te fue un ejemplo yo no pinche a Adrián Marcelo otra vez lo menciono cabrón es de mi familia ese güey es de mi familia porque cada que sale un capítulo estamos mi esposa y yo en el sillón viendo a Adrián Marcelo entonces llega un momento en el que ves tanto un creador que lo conoces al menos en la faceta de creador de contenido güey cuando le veo el madrazo que le da el chisme yo estaba emputadísimo y dice mi esposa si hubieras estado y que me le dejo ir a vergas aunque la llevo de perder pero me le doy a los vergas aunque nada más lo haya visto unas horas en mi vida pero a ese punto llegas de de que el militar tiene esa no sé güey eso de ser muy leal y chinga su madre es donde llegue la nacimos para morir también como es una carrera que la muerte está muy presente te hace valorar también la cotidianidad y la belleza de la cotidianidad de la vida o sea estas cosas que tú dices de que estás cagando o sea el tener tan poco y el estar en momentos así pues me imagino que te resalta precisamente estas cosas como la amistad la camaradería y con lo esencial empiezas a analizar lo que te hace un ser humano exactamente es que vives le tomas sabor a las cosas más simples una botella de agua que estás en la sierra por ejemplo Jalisco que está seco hasta la chinga de los pocos ríos son ríos que llevan agua de caca entonces que chinga su madre trae sed y le tomas te vale madre si te puedes enfermar con popote si güey con un billetito de 20 que eran de plástico le tomas entonces llegas a tener dinero tienes la quincena pero no puedes ir a comprar un agua no puedes ir a comprar unas unas abritas por no decir como le llaman aquí papitas no sé como le llamen si papitas a mi me chingan papitas lo que pasa es que una vez andábamos en la sierra esta es una historia chusca andábamos en la sierra y andábamos terreneando cortando marihuana y llegamos a un pueblo esos que están en chinchis bravas olvidados por dios que la tienda más cercana está a tres horas entonces era un grupito era una comunidad de huirras los conocen como huicholes no sé si alguna vez los hayas escuchado entonces venían un grupo de morritos como de 10 8 años y le digo uno ven yo estaba de vigilante porque mi pelotón ese día le tocó la vigilancia de la base a cuatro le tocó la vigilancia de la base y a los otros cuatro les tocó hacer de comer y a mi escuadra le tocó hacer la seguridad y le habló un güey ven y ahí viene corriendo dígame el morrillo yo le hablé que vi que traía como que el mando de los morritos y le digo güey ocupa un paro sí le digo puedes ir a la tienda sí y yo tráeme una coca cola de dos litros sí le digo y me traes unas papas güey sí le digo y te compras unas para ti sí sí me saco uno de 500 y se lo doy se va morrito dos horas tres horas y ya no regresaba y mi cabo de la escuadra que estaba haciendo de comer me dice pinche era de Hidalgo ya te chingaron ya te metió el morrito y yo no si va a venir si se ve que es bien pero yo por defenderme pero internamente dije me metió la voladora este cabrón y llega llega el morrito yo había una coca no soy casi de tomar refresco pero también quiere unas papitas güey sí y sí y llega el morrito y me da una pepsi toda caliente güey no sé si fue a usar como tres tres cerros güey y llega y me da una pepsi caliente y llega y me da una bolsa con cinco papas no mames y la cara le digo ¿esto qué? papas papas ah pero el cabrón venía comiéndose unas sabritas y le digo no güey yo quería unas de esas ah sabritas y yo ah cabrón le dije si entendiste que te compraras unas tú le digo ve cámbialas sí las agarra y se va güey otras dos horas dije ¿a dónde fue este cabrón? y llega pero la tienda sí estaba muy lejos nunca supe dónde estaba la tienda güey no sé si se quedaba a jugar con sus amigos o si estaba muy lejos llega y me dice que no hay cambios le digo no cabrón ya güey ya vente las papas y se quedaron ahí en la en lo de las verduras por eso ya cuando específicas sí güey porque me chingo un morrillo entonces este la neta valoras un chingo todas esas cosas güey te hace más humano porque ahí les va porque porque por ejemplo llegas a un pueblo que está muy pequeño 50 100 casas a lo mejor y existe mucha pobreza en esos en esos pueblos entonces tú llegas y siempre en los destacamentos que así le llamamos destacamentos siempre lo que nunca va a faltar en un destacamento de militares son dos cosas perros y niños es neta güey el perro porque que le hace las personas regularmente un perro de la calle lo pateas le echas agua lo corres con la escoba güey son unos animales tan leales que les das poquita comida y se quedan ahí y se vuelven el rambo porque ese es el nombre común del perro que llega un destacamento el rambo el rambo el rambo es el perro el perro militar mexicano el rambo y el cabrón se vuelve un soldadote más un vigilante cabrón entonces son experiencias ahí tengo una historia de un perro no sé cómo andas de tiempo este para concluirte esto llegan los niños y a ver cabrones así güey así somos militares hay niños para que no se ofendan a ver cabrones mañana desde mañana temprano 8 de la mañana aquí damos de comer se vienen con su platito porque no tenemos platos comida servimos comida tal hora y llegan los niños pero siempre es a los niños y llegan los morritos a comer pero ojo no somos una cocina comunitaria es nuestra ración para para 15 días nos la mamamos en 7 días pero es como que sale hay que cooperarnos para la verdura sale cabrones hay que cooperarnos para unos galones de leche recién ordeñada para los morritos te desprendes de lo tuyo para que los morritos estén bien porque al final de cuentas es el futuro de México y para nosotros es algo muy importante que los niños sientan que hay alguien que en verdad los está ayudando de buena gana no temas de gobierno que llegas y te dan una camiseta una despensita que nada más te va a durar 2-3 días y chingue su madre el militar siempre es ayuda a los de corazón no esperamos nada a cambio para nosotros no son como los siguientes o los futuros votantes son niños que la neta te das cuenta que el gobierno está olvidado de ellos cabrón te desprendes de muchos temas creo que te vuelves más humano valoras una cama valoras un vaso de agua un techo donde dormir la neta te vuelve más humano por este lado que cabrón la neta pues un gustazo hermano y muchísimas gracias por compartir toda tu historia cabrón para que la gente diga faltó la del perro échate la del perro con esto nos despedimos fíjate en una ocasión fue en el 2000 siempre con las fechas fue en el 2013 andábamos de operaciones ya teníamos tiempo que no llegábamos a dormir a nuestra casa entonces nos mandan a cuidar una zona militar y cuando bajáramos nos iban a dar 4 días de franquicia entonces cuando nos bajan de la zona nos bajan porque una nos iban a relevar ya para nuestra franca pero también íbamos a ir a prácticas de tiro que se hacen cada año entonces como no había mucho personal dicen a ver los que están aquí en la zona van a desfogan sus prácticas de tiro ustedes relevan a los que están en la región ellos desfogan sus prácticas de tiro regresan los relevan a ustedes y ya se van francos que madres llegamos a relevar a esos güeyes y en cuanto íbamos llegando a la región sale el oficial de cuartel el encargado no 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 que no bajen el equipo van a ir a apoyar a los gafes yo en ese momento era soldado van a ir con los gafes a proporcionar seguridad pues si güey llegaron llegamos con los gafes a reventar más bien ellos los reventaron nosotros dimos la seguridad externa pero se llevaron un pez muy gordo muy muy gordo este entonces se van un vato muy pesado muy pesado y se van entonces nosotros nos quedamos a resguardar la casa porque esos güeyes los gafes llegamos reventamos nos vamos y ya se quedan a dar la seguridad pues tropas convencionales y en ese momento ya era convencional entonces en la casa había un perro bulldog inglés ok y pues ahí nos estuvimos como una semana hasta que llegó la siedo todavía en ese momento era siedo entonces llega la siedo empieza a marcar todo que televisión y todo y al final le dice uno de mis compañeros oiga le dice a los de encargado de la siedo que le hacen al perrito te lo quieres llevar si llévatelo dice los animales se mueren cuando decomisamos casas pájaros exóticos todo se muere llévatelo ese perro se muere porque los desatienden porque haz de cuenta que así son llegan revientan una casa de seguridad o alguien de una casa de un malandro muy rico y la cierran y chingas si hay animales valieron madre que creo que deberían de cuidar más esos aspectos porque los animales no tienen la culpa y dice llévatelo ese perrito debe andar como unos 70 mil 80 mil pesos con papel con papeles pero pues llévatelo estaba muy mamalón el pinche bulldog el bulldog inglés entonces dice mi compa va no lo llevamos llegamos a dormir ya esa vez no son agresivos no no son agresivos si los has visto son unos gordos así todos tan feos la neta es tan feos yo lo veía y ay cabrón ay estos están muy bonitos así son feos o sea feos y bonitos y es que les levantas como que la piel y ahí le ves la grasa y se muelen feo entonces haz de cuenta como este wey pero con una mancha así como como café en la parte de atrás y ya lo subimos terminamos como a las 3 de la mañana ya teníamos una semana ahí cuando llegan y hacen el ponen todo bajo resguardo llegamos como a las 3 4 de la mañana a nuestro batallón no pues ya mañana estamos francos ya tenemos lo que estuvimos en la zona y aparte los 7 días de aquí pues bien merecida la franquicia no que chingados llegamos y nos dice el capitán que estaba encargado en ese momento sale vayanse francos y todos ah pues 4 de la mañana los quiero mañana temprano y mañana les damos su franquicia entonces pues vámonos ya nos íbamos a ir wey y dice el capitán no saben que quédense mejor mañana les damos la franca temprano entonces pues vá que chingados a las 6 de la mañana ya nos estaban despertando mataron un teniente este allá ven se durmieron de 4 a 6 de la mañana si no dormimos nada y se mataron un teniente en tal batallón entre Michoacán y Jalisco van a ir ustedes de apoyo van a ir a prestar el apoyo a aquella unidad y nosotros oiga pero venimos de tantos días súbanse y el perro no lo llevamos wey entonces este era un perro mañoso era malandro el perro él estaba acostumbrado a una vida de rico entonces y se lo llevan allá nos lo llevamos mi compañero se llevó de ese lugar de esa casa de seguridad un costalote de croquetas 20 kilos lo echamos y en cuanto el perro se sube a la camioneta la chillen no sé si este vuelo lo llevaban en portabebé o no sé qué chingados wey sí quedó así parado le iba le iba dando la camioneta y el perro parado nos aventamos como 4 horas 3 horas y media 4 horas para llegar al punto en la sierra donde íbamos a empezar a chambear las 4 horas se las mamó así parado intenso intenso no se quiso sentar ni acostar entonces ya cuando lo lo bajamos el que era su dueño lo baja en cuanto toca la tierra se desploma sí se cae bien cansadísimo terminó bien mamuqueado imagínate en la sierra va a hacernos es terracería si uno te cansa las piernas de que vas balanceándote balanceándote al perro bien reventado entonces llevábamos un oficial que era de esos galanazos bien rostro la chingada entonces era un pueblito muy chiquito era muy pequeño este pueblo y había muy pocas personas pero el oficial ya estaba grande era un subteniente o teniente no recuerdo algo te pareció en la cámara ahorita está recetando ahí está entonces el oficial se lleva al perro todos los días a correr y cada que llegaba el perro pero parecía que se iba a morir estaba gordo al principio se comía sus croquetas sin pedos pero semejante animal no le duró nada los 20 kilos de croquetas entonces como ya no había croquetas y no había una tienda como para decir croquetas le empezamos a dar el desperdicio de que comíamos nosotros y al principio lo veía y le hacía y se iba pero no se lo comía pero que era pollo caldo tortillas era desperdicio y el güey le hacía fuchi a la comida y los demás perrillos del pueblo los del barrio llegaban se lo comían y el güey veía y se agarraba llorando cabrón pues nosotros no quería entonces todos los días se lo llevaban a correr empezó a ponerse mamado empezó a adelgazar el pinche perro entonces llega un punto en el que nos movíamos a un pueblo que se llama Sipoco y para movernos a ese pueblo pues eran horas de traslado entonces el perro todos los días iba con nosotros llegó un punto en el que el güey ya se iba y se acostaba dentro de la caja y cuando se aburría se iba y se paraba en la tapa de la camioneta y como el militar el chuperrillo se empezó a alienar cabrón entonces para eso llega otro perro de esos callejeros nosotros le decíamos el secretario ese güey lo subíamos a la Cheyenne o al Humvee y te mordía brincaba y se bajaba del vehículo pero porque lo subíamos porque el pueblo donde estábamos teníamos que ir todos los días así poco a patrullar o a Santa María del Oro el güey llegaba a la hora y media dos horas de que nosotros habíamos llegado o sea que el perro pudo haber corrido dos tres horas y llegaba güey entonces sentíamos tan culero de que nos teníamos que regresar y que se regresara corriendo entonces nosotros lo queríamos subir se mordía no mordía bien carón y luego regresaba corriendo y regresaba era corredor el vato si era corredor le mamaba la corretiza entonces en una ocasión llegamos a un pueblo que se llamaba Santa María del Oro y íbamos entrando y yo iba de vigilante y le digo a mi compañero porque lo llevaba con una cadena le digo güey ya vamos a entrar a este aquí a Santa María del Oro ahí hay topes agárrate al perro no se va a caer ponte relax se aventó toda la sierra en el primer tope sale volando el perro pero cuál este o el este el bulldog sale volando y como mi compa lo llevaba con la cadena lo empieza a arrastrar pero la camioneta el conductor jamás se dio cuenta que estaría arrastrando al perro y empieza a arrastrar al perro imagínate la gritadera y yo le pego en el todo y pues está bien caliente el pedo el oficial pensó que había pedo abre la puerta pero sale brinca pero girando se pone en posición o sea creyó que eran malazos sí pensó que había plomazos y qué pedo qué pedo y yo se cayó el perro ah chingan a su madre todo tallado todo raspado chingan a su madre les dije que agarraran el perro pinche perro cabrón nos aventamos otro mes y medio dos meses ahí chingándole en ese en ese punto al grado que el perro estaba cuadrado el güey parecía un pitbull estaba bien mamadísimo de ahí nos movieron a un municipio que está cerca de de Tepalcatepec fue cuando apenas estaban saliendo los templarios de hecho los templarios fueron los que mataron a ese oficial entonces llegamos al que se tiró ahorita al que mataron por el que fuimos a apoyar a ese batallón entonces nos movieron a ese pueblo no recuerdo como se llamaba pero estaba como a tres horas del pueblo inicial el secretario se fue detrás de nosotros corriendo nunca llegó entonces como que el ah el perro el perro el que no tres cuatro horas en camioneta en camioneta imagínate para un perro corriendo hombre güey o sea cuántos kilómetros son tres cuatro horas trescientos kilómetros no mames es un putero pues si no mames y no recuerdo pero fuimos así poco como a los quince días más o menos menos de quince días fuimos así poco al pueblo intermedio y cuando íbamos pasando por una casita como una ranchería el perro se sale güey el secretario de esa casa pero como pudo se sale corriendo y nos paramos el secretario el secretario y lo vemos y no mames sus almohadillas estaban hechas nada cabrón el perro estaba bien madridísimo y sale la señora de la casa y dice es de ustedes el perrito si es de nosotros es que pobrecito llegó aquí y se desmayó me da risa pero güey te das cuenta la lealtad de un perro cabrón o sea se desmayó de lo cansado que era de estar corriendo currateando la pinche camioneta y ahí está güey que el sanidad el enfermero de combate que se puede decir aquí en México que es sanidad dándole los primeros al perro es que para nosotros es muy importante ese tema con los animales entonces ya regresamos a la unidad al pueblo que estábamos ya cerca de Tepalcatepec y el cabrón ahí se quedó nos relevaron y lo dejamos ahí de consignar les encargamos al secretario del siguiente batallón y ahí eso es lo que pasa siempre con los perritos siempre los los relevas pero el chiste es de que este bulldog inglés ya parece a pitbull y se vuelve este elemento anímico la neta bien importante también el estado de ánimo de los militares el animal favorece y el estado de ánimo de cualquier persona si tienes un animal te ameniza y en esa ocasión ya para concluir esto llegamos a dormir a pernotar en un aeropuerto clandestino que ya era una unidad llegó un batallón en un aeropuerto que utilizaban para mover droga y ya nos había tocado a mí me había ido me había tocado perdón ir a ese pueblo meses antes y yo sabía que había un perro esos viejos que nomás le queda como un colmillo pero es el es el chido de el que mueve a todo el barrio de perros ahí ya lo conociamos que era maldito entonces cuando llegamos dicen hey no voy a navagar al perro porque el pinche colmilludo se lo va a chingar con un colmillo ese wey atacaba y todos atacaban wey todos lo seguían era el líder de la manada entonces a mí me dicen wey te quedas a vigilar el equipo y yo estaba cuidando estaba recargado en el humby y el el este el bulldog ahí llore llore este cabrón quiere hacer del baño dije pues lo bajo no no pasó nada este ahorita ahí le echo un ojillo de que no llega llegue el maldito cabrón lo bajé me llegó un mensajito perdí la noción del tiempo unos minutos y cuando menos parecía que estaba gritando una persona no mames ya le estaban dando en su madre entre todos los perros cabrón cuantos eran no eran un chingo y ese wey dejándole un un colmillo ahí en los ojos no ven cabrón lo repelimos la agresión lo ayudamos al sobrevivió si sobrevivió pero se acabó bien puteado si wey parecía Gohan cuando trena con Fícaro un pinchojo así bien hinchado casi pierde la vida casi pierde un ojo y todo si quien lo bajó yo no mames y vienen putados todos conmigo no me sentía un traidor pero pues yo lo pero ahí estaban los 20 perros y de repente llegaron si cuando menos lo cazaron ahí escauteando y ya vieron lo vieron y luego llega ese mismo perro el colmillo aparte los perros pues aprovechan cuando los otros perros están cagando para atacar pues por eso siempre están bien se ven bien vulnerables pero este wey no estaba tan a las vivas se van a andar cagando si wey entonces ya estábamos preparando unos atunes cuando llega el colmillo como si nada como si nada hubiera pasado se pone al lado de uno de mis cabos y así sentadito como si fuera del barrio pues es que era un perro de soldados se sentían ambiente con los militares pero a nosotros no nos caía porque se había chingado al nuestro y cuando menos mi cabo el que era de de hidalgo hijo de tu puta madre le pegó un culatazo con el fusil que hasta el perro pareció que se le botaron le hizo así gritó wey pero vete bien cabrón no wey pero le dio un culatazo y todos no mames wey que pedo por pasado de verga hijo de tu puta pero viene un putado el cabo como si el perro entendiera me explico pues al final son animales ya cuando nos vamos llegamos a nuestro batallón uno de mis primos tenía un bulldog inglés y le platiqué la historia me dice wey esos perros no pueden salir a correr pues es que el oficial diario lo llevaba a correr de hecho está mamado no mames le sobrevivió de milagro esos perros les dan paro se mueren no les dan paros cardíacos se están ahogando esos perros todo el tiempo pues por eso cuando lo traíamos agarró condición y pues se puso mamado y después se desparramó como todo buen este deportista que le para al deporte pero pues ahí ahí anda todavía ese perrillo y esa es la historia del perro si lo vive todavía si sigue vivo lo utilizan para la cruz ese cabrón para la cruz para vender hazte cuenta que venden su esperma para la cruz para la cruz pues bueno carnal ahora si de verdad muchísimas gracias gracias a ti Roberto por hacernos el día de estar aquí en creativo hombre wey mandamos a la gente a tu canal de youtube gafe423 gafe423 ahí si puedes poner un comentario aquí abajo del podcast y lo ponemos hasta arriba para que la gente cheque tus videos y los podcasts que has grabado el podcast que estamos haciendo pues carnal al chile un gustazo wey todo lo que has estado haciendo te agradezco por las 4 horas de tu tiempo no mames 4 horas que chingón wey no mames y pues abrimos la puerta obviamente por una segunda parte por si andas otra vez por acá ya sabes que acá andamos ya está hermano muchísimas gracias y gracias a todo tu público por haber llegado hasta este punto hermano a toda la gente que escuchó o vio este capítulo les agradecemos ojalá lo hayan disfrutado tanto como yo y nos vemos en el próximo episodio creativo sobre eso maravilloso gracias chingón wey